Si os parece, empezamos por Tony López de la cadena SER, que está conectado online y yo creo que le podemos escuchar. Tengo dos preguntas, una para Oriol rápida y otra para Piqué. Para Oriol, un análisis de los datos en Twitch de la Kings Cup y de la Queens Cup, un análisis general. Y para Piqué, si tiene la sensación de que todos los que están fuera de la Kings, fuera de la Queens, están deseando que fracase la Kings League. No, a ver, a nivel de audiencias, contentísimos porque las audiencias siguen siendo altísimas. El otro día hicimos una jornada de playoffs que terminó con la clasificación de Ultimate Móstoles, entre otras cosas, en un partido en el que Mario hizo un pico que diría que debe ser su récord en Kings, ¿no? 124.130. Hubo un partido con Grefg y tuve 200. Bueno, pero es que Grefg tira mucho. Pero yo creo que ha despertado mucho interés. Creo que una de las cosas que demuestra la Copa es que el formato este de knockout en el que hay muchos partidos en el que los equipos se juegan la vida, evidentemente tiene mucho interés a nivel de audiencias. Yo creo que para futuro es un buen aprendizaje. Y en general, yo lo que creo de las audiencias, y lo hemos dicho muchas veces, es que la base en sí no ha hecho más que crecer. Es verdad que los picos estos de traer a Ronaldinho, del Joker con el Kun, estas cosas no las hacemos tanto en jornada regular, porque la competición se ha vuelto seria y nadie está para traer a jugadores enmascarados o para disfrazarse. Pero que en general la audiencia yo creo que no ha hecho más que crecer. Nada, no, a nivel de audiencia estamos en decadencia, la liga se va a la mierda, estamos hundidos. Esta es nuestra última competición. Vamos a cerrar la paradita en 2023. No arrancamos en 2024. Y nada, ha sido un viaje de un año muy bonito, que nos hemos pasado muy bien y que ha sido un placer veros todos aquí y que participáis en la competición. ¿Se acaba en el Sant Jordi? Se acaba en el Sant Jordi con la competición de Queens y Kings. Sí, llegamos. Y esto es lo que desearíais todos, porque vamos a continuar en el 2024, vamos a hacer más competiciones, vamos a lanzar la Liga Américas, vamos a hacer la competición internacional. Simplemente por lanzar unos datos, porque claro, me gusta cuando la gente lanza datos en los partidos de cuartos y octavos de la Queens, ya no de la Kings. Hubo más audiencia que en partidos de la primera división española esta última jornada, por poneros simplemente en contexto, porque me gusta cuando la gente habla de audiencias y el hecho de que en Twitch o en TikTok o en YouTube todo estén abiertos y se van las audiencias, pero luego en otras competiciones, y he utilizado la Liga porque es la que a la gente siempre le gusta comparar, como otras competiciones, a nivel de audiencias creo que nos está yendo muy muy bien y queremos continuar así. Sé que a la gente esto le jode, a mucha de la gente pensar que esto sigue vivo, pero bueno, más que nada que revisen un poco las audiencias de antes de ayer, de hace tres días, y que vean un poco y comparen y podrán ver que no solo la Kings, sino la Queens también, porque nosotros las dos competiciones le damos la misma importancia y por eso compiten mañana en las finales. Aquí en La Rosaleda, las audiencias están siendo muy muy elevadas y esto hace que nos planteemos, que ya informaremos después de las finales de mañana, porque tampoco es para quitarle el foco, pero el hecho de que lancemos una competición como la Kingdom Cup, que lo que queremos es que tanto la Kings como la Queens se unan en una competición y compitan conjuntamente los clubes, creemos que eso es un mensaje muy disruptivo, muy diferencial a todo lo que ahora mismo hay en el contexto deportivo en este país y creemos que va a funcionar muy muy bien con las finales en el Palo San Jordi el 25 de noviembre, que ya lo hemos anunciado, y que además los clubes competirán por un premio de 100.000 euros, que tuvieron la gran suerte de escoger el otro día en un after que no estaba teledirigido ni mucho menos y bla 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 bla. Venga, seguimos, Sergi, que era el del Sport. Sergi, cuando quiera. Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola. Mi pregunta es para los tres presidentes de Kings, que están clasificados para la fase final. Si me pueden hacer, por favor, una valoración de lo que está siendo ser presidente durante todo este año de competición. Las derrotas, las victorias, clasificarse para estas fases. Muchas gracias. Mario puede un programa entero explicarte, yo creo, lo que ha vivido. Tengo mucho para explicar. Ha sido muy duro llegar hasta aquí. Ya muy contento. El otro día contra Aniquiladores estaba de los nervios. La gente que me veía por ahí por el Cupra decía que estaba blanco. Mucho, mucho tiempo. Le dedico mucho tiempo. Le dedico, os puedo decir, Noe. Cuando pierdo algún partido no tengo ganas ni de cenar. Pero por fin se han dado las cosas. Estamos en la final directamente. Y bueno, pues a ver si mañana podemos disfrutar. Yo ya estoy bastante más tranquilo. Ahora pues Juan y Perchita que se maten entre ellos. No, bueno, yo para mí es algo increíble porque... Parece que ya lo vemos algo normal, ¿no? Pero llevamos... Al menos yo he tenido la suerte de estar en las tres grandes finales presenciales. Y no sé, que tu equipo, que un club, ¿no? Con unos jugadores que representan un escudo, que al final nace de una idea detrás de un trabajo bien hecho o de muchas horas de trabajo, pues... No sé, es algo que sientes con mucho orgullo. También duele mucho, ¿no? También hemos sufrido una última plaza en un split y es muy duro las derrotas, pero también las alegrías son muy bonitas y esperamos eso, pues poder ganar mañana aniquiladores, ¿no? Yo no espero lo mismo. Pero sí, lo mismo. Es una experiencia muy chida. A mí, pues afortunadamente con el equipo masculino, me ha tocado estar en las tres finales. Y es una experiencia que la verdad siento que nos llena de ilusión a todos, tanto a los jugadores, el staff, la afición, a mí. Perder, pues evidentemente te puede llegar a joder. Por ejemplo, el día de... Contra Móstoles, por el pase a la final, ese día yo estaba destruido, pero pues las cosas se nos acomodan y... Y con la victoria porcinos, pues afortunadamente volvimos a estar acá. Y nada más bonito que eso, que aunque sea el camino largo, pues ahí todavía estamos y vamos a seguir. Hola, buenas a todos. Víctor del Reino. Mi pregunta va para Mario. Los que te seguimos desde hace tiempo, sabemos la pasión que le pones a todo lo que haces. Y tu afición por el Real Madrid. Entonces yo te doy a elegir. ¿Qué cabrón? La decimoquinta o la final de mañana. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, esto es una encerrona. Si digo el último postre, les van a decir que no soy del Madrid. Si digo el Madrid, el equipo para una final que llega, que no lo quiero, tío. Muy buena pregunta, la verdad que... La pregunta es excelente. A ver, con el Madrid sí que es verdad que he tenido la gran suerte de ver varias finales ganadas y vivirlas en el estadio directamente y muy recientemente. Y hemos ganado muchas, la verdad. Entonces, bueno, excelente pregunta. Así que si hay otra más, pues... No quiero que me funen. Es complicado, tío. Al final el último en Móstoles es como, ahora mismo es como mi hijo, ¿no? Pero el Madrid al final es el equipo que llevo siguiendo desde que soy pequeño. Me aficiono al fútbol y estoy aquí por culpa del Real Madrid. Y en el Madrid seguramente no estaría aquí. Así que me están pitando. Estoy empezando a ponerme un poquito tenso. A ver si hay alguna otra pregunta ya por fin, porque estoy sudando ahora mismo. Estoy sudando. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Soy Rubén de Universo Kid League. Antes de preguntar, quería hacer una reflexión, sobre todo a raíz de la primera pregunta, sobre el tema de las audiencias. Hay presidentes de otras ligas que hablan sobre visualizaciones, audiencias y demás. Y me gustaría primero que se miraran un poquito su ombligo, antes de ir a mirar al vecino. Porque creo que nosotros estamos guay, ¿no? ¿Cómo? Bueno, creo que estoy bien a la siguiente final. ¡Opa! Universo Kid. Y Mario, si ganan mañana. Ha habido sufrimiento en la grada, por cierto, cuando está correspondiente. Si ganan mañana, ¿qué se viene? ¿Se puede venir algo grande? ¿Una boda? ¿Cómo? 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 La de antes se la encerrona, pues esta. ¿Esto qué es? ¿Con el anillo de ganador o qué? Claro, claro. No sé si a Noel le vale ese, eh. No sé. El ganador de la copa también tiene anillo. La verdad que no lo hemos hablado, esto. De momento no hay... Ah, mira, Adri dice que no, tú. ¿Por qué? Celoso. A mí no hay anillo, solo para lo de la Kingsley. El ganador tiene otras cosas. Solo para lo de la Kingsley, ganando. Tienes un plato para el bistec. Eso es. Para los espetos. A ver, es una competición que vamos a ver. Sí, sí, sí. Tres meses de competir, ¿sabes? Ya tiramos un mesecito así, encolumpiadita, final directo. Tranquilo. Te doy a este, que tiene una cara sonriente, si quieres. La gozadera, tú. A ver, pero aquí es verdad que se eliminaban más equipos. Era más duro llegar aquí. Los equipos ganadores mañana tienen otras cosas. Los anillos están asociados a las ligas y las copas tienen otras cosas. Pero si hay anillo y boda... No os preocupéis. Cambiado el foco, pero te casas o no te casas si ganas. Claro, si hay anillo y boda... No caer esa breva, hijo. No cuela, no cuela. No confía, no confía, no confía. Te está saliendo caro esto. Llega la rueda, Iván. Es mi primera rueda de prensa aquí. La verdad que espero no pasar a la siguiente Final Four. Porque madre mía. No, lo sé, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Algo haremos, algo haremos. Venga, seguimos. Soy Narcís del Trono. Le quería preguntar a los Boojer, que son los últimos campeones de la Kings. Bien, bien, bien. Actuales, últimos. Actuales. Si para vosotros ha sido una decepción caer tan pronto... Ha sido una putada enorme. ¿Qué crees que le ha faltado el equipo con respecto a ese título de campeón? Y si solo pudieseis quedaros con uno, ¿quién sería? ¿Veguet o Carbó? Me parece muy bien la pregunta. Te voy a contestar a la última, que es la salseante. Te la contesto rápido. Puestos a que Roger Carbó no ha decidido de qué equipo es. Voy a decir que me quedo con Beguer. ¡Opa! Oye, Grefg se ríe, ¿eh? Beguer es del barrio, ¿eh? 150.000 euros, Grefg, ya lo saben. Lo he entendido, lo he entendido. ¡Oye, Bo! Y contestando a la primera, obviamente... Está Pablito por aquí. Es un golpe feo, porque creo que teníamos equipo para estar en la competición. Creo que... Esta copa no te importa a ti, Javi. Bueno, a ver, a todo el mundo quiere ganar todas las copas. Así que es verdad que si me dan a elegir entre esta y la que gané yo, pues creo que todos contestamos lo mismo. Seguimos con la... No, no, la verdad. Llegamos con la resaca de haber ganado los dos primeros partidos. Pensábamos que íbamos a ir bastante sobrados. Nos la pintaron, pero bien. Luego intentamos meternos en la competición y ya fue tarde. Y eso es un poco lo que nos ha pasado, la verdad. Pero sí, sí. Rui Cargó, creo que huele a Saiyans y porcinos. 150.000 euros, ya lo he dicho muchas veces. Pero no de los ticticios, ¿no? Para aclarar, no de los ticticios. Reales. Obviamente, me venden boli... O sea, le vendo boli más 150 euros de regalo. Buenas noches, Marc, el presidente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Si me lo permitís y con todo el respeto aprovecharé la ocasión porque quiero transmitiros un agradecimiento. Es un agradecimiento personal. Con todo el hey que se le tira a la Kings, no sois conscientes cómo podéis cambiar la vida de una persona, tanto Cosmos como los presidentes, staffs y jugadores que desde aquí me los quiero muchísimo. Intentaré ser escueto. Hace tres años perdí a mi madre y a mis dos abuelas en COVID y decidí dejar todo por streamar Kings. Y a día de hoy estoy aquí, presente, y quería tan solo transmitiros el agradecimiento porque podéis cambiar vidas, podéis hacer que alguien encuentre un estímulo para sonreír y encuentre algo por lo que no hundirse. Así que tan solo era eso y agradeceroslo de corazón. ¡Qué grande, qué grande! Venga, seguimos ahí un poquito más arriba, por favor, por el centro. Buenas tardes. Samuel González para Barjal Sports. Mi pregunta, bueno, también agradeceros poder estar aquí. Mi pregunta va para Espe, para Rivers y para Gerard Piqué. Con todo el tema de las lesiones que estamos acusando ahora en la liga, tanto en Kings como en Queens, ¿qué opinión tenéis acerca de, sobre todo, el saque de Water Polo, que está causando bastante dureza entre jugadores y jugadoras? ¿Y si hay alguna, bueno, la liga está pensando alguna solución distinta para todo esto? No, a ver, yo como liga os digo una cosa. Nosotros estamos en constante proceso de pensar ideas nuevas y también de mejorar las que tenemos. Sabemos que el saque de Water Polo no es perfecto y estamos buscando soluciones, sobre todo para el riesgo de lesiones. Otra cosa son las lesiones que han habido en estos últimos días, que, bueno, es un cúmulo de circunstancias, son golpes, son el hecho de que también, y es cierto, y Rivers me lo ha comentado más de una vez, que hay muchos partidos, sobre todo la última semana. Creemos que esto, a nivel de competición, es muy bueno porque la gente se engancha y puede seguir la competición, sobre todo durante la última semana, que son play-off y fase final. El hecho de que mañana haya una semifinal solo y una final, sabemos que deportivamente al de la final le ayuda, y esto es evidente y no hay que esconderlo, pero también después de la experiencia que tuvimos en el Metropolitano, que a nivel de producto fue, creo que el mejor evento que hemos tenido, o mejor que el del Camp Nou, sin lugar a dudas. A nivel de lo que duró, la duración del evento, pues fue muy largo y queríamos acortar los partidos que había en una final, por eso nos hemos decantado por hacer este formato. Sé que Rivers a lo mejor te va a decir que ha tenido muchas dificultades y que a lo mejor tiene una sorpresa para mañana, no sé si se puede decir, competición. Luego, después cuando hablemos de los partidos. Bueno, pues, ¿quieres decir algo al respecto? Que no sea esto. ¿No? Sin criticar a la Liga. Bueno, un abrazo a las lesionadas. No, entonces no. Un abrazo a las lesionadas desde aquí, a Sara y a todas las demás, y jugadores también, evidentemente. Yo solo una cosa respecto a lo que has dicho de los cambios, y como ejemplo de la disposición al cambio. Hemos recibido esta semana una carta firmada por 22 porteros de la Liga, porteros y porteras, seguro que algunos están aquí, puede levantar la mano si alguno, o alguna está, hay varios que levantan la mano, pidiendo una modificación de la norma de la expulsión al salir del área en el uno contra uno con portero. Y esto es algo que, puestos a que lo propongan 22 porteros de la Liga, evidentemente vamos a escuchar y estamos ya estudiando la solución. Lo digo porque es un ejemplo de hasta qué punto esto siempre está evolucionando, y escuchar, escuchamos. Por aquí, Charlie. Primero todo, quería darle un boquerón a Digimario. Venga, o tú. Y luego, lo segundo, que cómo te sientes a estar clasificado después de tanto sufrimiento. No sé, la verdad que con muchas ganas, y noto que la gente tiene ganas también de que estuviéramos aquí. Venga, pues terminamos la ronda de preguntas. Gracias a los presis y a la prensa por preguntar. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Manitas arriba! ¡Oh! ¡A ver esa mano, Málaga! Sabía que la íbamos a liar. ¡Málaga! ¡Muchas gracias! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Familia! ¡Damos la bienvenida a los precios de la Kid League! ¡Que entren! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos, bienvenidos a las finales de la Kings y de la Queens Cup, bienvenidos a la Rosaleda, bienvenidos a Málaga, tercer escenario en este tour que estamos teniendo tanto con la Kings como con la Kings en este año 2023, día histórico, otro más en esta competición y estoy muy bien acompañado para hablar en primera instancia de esta previa que tenemos fulgurante, que vamos a pasar muchas cosas y que el público va a ser partícipe de la gran mayoría de ellas. Víctor Robarrosa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ferra? Esto es impresionante, el ambiente es brutal en la Rosaleda, la gente está volcada en Málaga, lo estábamos viendo estos días en la puerta de los hoteles, al exterior de la Rosaleda y hoy han cumplido y han venido todos para llenar este estadio, esto es magnífico, la entrada de los presidentes que están en esta final y todos los presidentes que nos acompañan hoy aquí, los fuegos artificiales, lo del humo, todo, es impresionante esto Ferra, impresionante. Es que es un lleno prácticamente ya total y ni siquiera hemos empezado prácticamente la previa, me refiero, el ambiente está siendo excepcional, pero lógicamente es el momento de comenzar a charlar con los presidentes, de comenzar a charlar con los verdaderos protagonistas de esta cita, de estas finales, tanto de la Kings como de la Queen's Cup y Perchita empieza con risas. Perchita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento de estar aquí, con muchas ganas, tercera final presencial y a ver si podemos llevarnos una. Por ti Mario, ya empiezas con nervios o de momento aguantas la calma. Hoy tranquilo, la verdad, por fin estar aquí y creo que es el mejor recibimiento que nos han dado en la vida en una Kings League. Yuna, Yuna, la gente se vuelca con Mario, Mario es de los más aclamados estos días, Yuna, ¿tú cómo estás viviendo? Acabas de llegar a la competición y ya estás en la final. Pues me parece impresionante todo esto, hemos estado en unos carritos de gol que tiran juegos artificiales, o sea, imagínate cómo estoy nerviosísima y muy, muy contenta de estar aquí. Juan, otra vez aquí de nuevo. Sí, a ver si esta es la buena. No, muy contento y es increíble, desde que llegamos el ambiente es una locura. Oye, Yuna, ¿dónde está Gre? ¿Dónde está tu presi? Está haciendo unas gestiones, creo. ¿Eh? ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Gestiones? ¿Cómo? ¿Rarillas? ¿Qué gestiones? ¿Se puede hablar? Está haciendo cosas. Daros una pista, ¿no? Cosas gestiones. Cosas de presidente. Creo que se está comprando cajocillas porque le perdieron la maleta. ¡Hostia! Espe, en tu tierra, ¿qué? La gente volcada. En mi tierra es espectacular porque ya era hora de traer a Gondalucía, ha sido increíble, y me alegra mucho que el resto de presidentes se estén dando cuenta de que es uno de los mejores sitios del mundo. Lo que está pasando también es que faltan, aquí estamos viendo que faltan dos huecos todavía por rellenar y todos sabemos quiénes faltan. Faltan Uriol Querold y Gerard Piqué que nos van a presentar el trofeo de la Kings Cup y de la Quiz Cup. ¡Opa! ¡Opa! ¡Que me traigan el peto! ¡Opa! 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 Muy buena, muy buena cubertería la de la Kings League. ¿Te parece bien para tu casa? ¡Hasta el revés, Gerard! ¡Ha empanado, tío! ¡Ha empanado, tío! ¡Ha empanado, tío! ¡Ha empanado, tío! ¡Le cuesta, le cuesta! ¡Vamos, Gerard, trato de la encargo! ¡Va! ¡Le cuesta! ¡Ahora! ¡Ay! Bueno, Uriol, mientras que va viniendo Gerard y demás, mientras Gerard va cogiendo sitio, un recibimiento espectacular. Ya lo hemos visto a esa bienvenida a los autobuses, pero es que hay prácticamente lleno ya total en la Rosaleda y todavía no hemos empezado. Está prácticamente lleno, lleva ya mucho rato toda esta gente aquí. Ha sido, yo creo, el mejor recibimiento de jugadores que hemos tenido nunca y yo de verdad me atrevo a decir que va a ser el mejor evento que hemos hecho nunca a nivel de afición. Esto es increíble. ¡Bienvenidos todos! Impresionante el ambiente ahora, Gerard. Tú lo decías, Málaga siempre ha respondido, Málaga responde hoy y así está el estadio, así está la Rosaleda. Sí, la verdad que es un placer estar aquí, ver el recibimiento de la gente. Y nada, ya está lleno, ya está lleno para ver las semifinales, ver la final, ver todos los espectáculos y las sorpresas que van a ir viniendo. Y nada, que la gente se lo pase genial, que se lo pase espectacularmente bien. Oye, lo que os quería decir a los dos, al final casi ya se va a pitar o no, ¿cómo ha acabado eso, Uriol? Bueno, pregúntaselo a él, pregúntaselo a él. ¿Hoy pitas o no? A ver, algún presidente, me consta, que ha estado metiendo por detrás a Uriol bastante presión para que no admitre y me han dejado en la mesa. O sea, que bueno, algo es algo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le ha sido? Sí, que dé la cara a alguno, alguno que haya sido de aquí. Que se levante el que… Que se levante. Me parece que se levante. Que se levante. Que se levante. Iker va a formar parte del cuerpo arbitral y va a estar en la mesa todos los partidos. Es que son muy malos, joder. Con voz y voto. A ver cómo eres tú hoy. A ver si sabes el reglamento o no. Vamos a ver qué tal se porta Iker de árbitro. Una cosa que ha criticado mucho durante toda esta Kisley, durante toda la Queens Cup también. Y ahora es el momento también de revisar y de hacer una cosa muy importante que todo el mundo estaba esperando. Como ya habéis podido apreciar, allí tenemos tres camisetas. Como ya sabéis, un hijo pródigo de esta tierra va a volver a casa. Ya ha disputado muchos partidos aquí en el terreno de juego de la Rosaleda. Y Joaquín va a aparecer en breves para elegir en qué equipo quiere jugar estas finales de la Kings Cup Navarrosa. Hay muchos nervios entre los presidentes. A ver a qué equipo coge, qué equipo se queda Joaquín. Y la gente que le quiere ver, claro. Si es que aquí ha sido un ídolo. Y todos quieren verle, todos quieren disfrutar de su talento. Y aquí también. Pues tendremos la suerte de disfrutar de él en la Kings Cup también. Enseguida explicaremos el funcionamiento de cómo va a elegir Joaquín el equipo en el que participar. Enseguida va a estar prácticamente con nosotros. Mientras tanto vemos a los presidentes divertirse con la afición. Lo que decía Uriol Querole, es verdad. Posiblemente este sea el evento más top a nivel de afición que hemos tenido. Y hemos empezado con la canción de Kiko Rivera, que lo está petando. Ahora la estaba tarareando Javi Buller. Es que es un temazo de onda. Es un temazo, eh. Esta noche va a sonar como cuatro. La fiesta de estos días, ¿qué tal? Javi, ¿qué tal la fiesta de estos días por Málaga? Falta mucho, falta mucho. Solo acabo de empezar. Esta noche es la breves. Grátate, Javi. De momento está con algo, Javi. Uno siempre tiene que estar preparado e hidratado. Muy bien, que van Javi. Contreras también con la camiseta del Málaga. Buen detalle ahí. Es que es muy bonita, eh. Es muy bonita. No he podido evitarlo. Y nos han acogido muy bien, nos han acogido muy bien. Nos han tratado muy bien. Hicimos el tour también por la tienda, por todas las calles de Málaga, que fue precioso. Romero, ¿qué? ¿Algún día tocará esto, eh? Sí, algún día, algún día. Pero bueno, estamos muy contentos. Yo no sé si la gente nos acaba de escuchar con claridad. ¿Hay alguien en la rosalera o no? Hay ruido, hay ruido. Hay ruido. Hay gente en la barrosa. Pero falta uno muy importante. Falta Joaquín. Vamos a explicar rápidamente el funcionamiento de cómo va a elegir con qué equipo ir. Primero los presidentes van a tener que dar un discurso. Lo vamos a hacer en orden. Primero lo hará el conjunto de los troncos, lo hará Perchita, luego lo hará Juan, luego lo hará Mario. Una vez finalicen esos tres discursos de aproximadamente 30 segundos, el público tendrá que ayudar a Joaquín. En base a una ovación, valoraremos con quién quiere el público que vaya a Joaquín. O sea, emocionante. ¿Cómo, Javi? En la buena de Mario. Mario se ríe. Bueno, vamos a ver. Perchita, si te apetece empezar a ti con el discurso, te puedes poner en pie y hacerle un discurso a Joaquín, que escuchará toda la Rosalía y después valorará tu discurso de propaganda. Pero espérate, espérate, Merchita, espérate. Mira quién sale, mira quién sale. Mira quién sale. Mira quién sale. ¿Qué tal, Joaquín? El estrado, la ovación para Joaquín. José Martín. ¡Gol! 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos los malagueños. ¿Cómo se siente volver a La Rosaleda? Bueno, yo siempre he dicho que La Rosaleda es como mi segunda casa. Por los dos años tan maravillosos que viví aquí, que pude disfrutar, fueron dos años espectaculares y siempre es un orgullo y un placer volver a estar aquí en La Rosaleda y aquí en Málaga. La hemos llenado, ¿eh? Con la Kings Cup, la hemos llenado. Sí, yo sabía, cuando me lo comentó Gerard, yo sabía que los malagueños se iban a volcar porque tienen ese fútbol metido dentro y sabía que iba a ser un espectáculo, que no iba a haber ninguna duda de que La Rosaleda se iba a volcar. No me digas con quién quieres ir, pero ¿la decisión la tienes ya tomada o tienes algo de dudas? No me digas quién. La tengo ya tomada. ¡La tienes que ir! ¡Pero no, 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 no! ¡No hagáis ni discurso! No, 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 ya lo sabes. Pues nada, no hagáis discurso. Ha jodido la dinámica, ¿eh? Igual me pueden hacer dudar un poco. Tienes que escuchar, pero ¿has recibido presiones de alguien estas últimas horas? Algo. ¡Oh! Guille y Mario, cien por cien. Queremos nombres, pero ¿gente de la liga o gente externa de la liga? Sí. ¿Gente que hay aquí presente? Dilo que tú quieras. Aquí se viene a decir la verdad. Gente de muy dentro. ¡Oh! Pero ¿presidentes o altos cargos de la liga? Altos cargos de la liga. ¡Oh! ¡Eso no me parece bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia, gente! Venga, Perchita, empieza, va, discursos, venga. Venga, métele discursos, métele discursos. ¡Equipo, Perchita! ¡Han liado de ver un equipo ya! A ver, esto que tengo que meter los ojos, ¿no? Yo diré algo. Hostia. Es que presentaros en el primero, ¿eh? Nada, que para mí es un placer que estés aquí. Transmitirte el mensaje del vestuario que esto es una gran final para ellos, que te queremos en el equipo si vas a correr, si vas a presionar, si vas a defender. Si eso no va a pasar, no pasa nada. Serás feliz en otro equipo. Pero, además, esto nos hace especial ilusión porque el verde, pues ya tuviste el Betis, yo soy de Valencia y tuviste un pasado valencianista. Y no sé si lo sabes, pero los jugadores del equipo llevan nombres de árboles relacionados con la naturaleza. Y te hemos creado una camiseta especial con el 17 y perejil, por si te animas, que disfrutes hoy en el campo. ¡Bien, Perchita! Yo no me iría ni de coña. Paso, eh, perejil no. Yo voy trébol, ¿eh? Yo voy trébol, ¿eh? Como puedes imaginar, me encanta. ¿Y el nombre de perejil? ¿Te hubieras puesto otro? ¿Te gusta el bien? Sí, me hubiera puesto un poquito más de zanahoria, por ejemplo. ¿No? Pero me gusta. El siguiente. Adelante. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Mira. En tus manos está ir a un equipo que ha ido tres veces a una semifinal, cosa que tal vez no muchos pueden decir. Yo sé que estos colores a lo mejor no estás muy acostumbrado, pero una vez al año no hace daño. Así que si decides estar con nosotros, bienvenido eres. Muchas gracias. Dame Juan, dame Juan. Juan, bien. Muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Sube el camino, sube el camino, sube el camino. Sube el camino, sube el camino. A ver, Joaquín. Si eliges últimos móstoles, primero, en nombre de Perejil no te va a hacer falta esa mierda. Te vas a poder echar una siesta que flipa porque jugamos a las 10 menos cuarto. Juegas directamente en la final, puedes levantar un trofeo muy bonito. Está Alberto Bueno, Ferran Corominas, hay un equipazo. Y nada, la camiseta más bonita te espera, Joaquín. Pero si ya te han obligado… No, 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 no. Vamos a matizar esto. Vamos a ver qué opina ahora la gente que esté llorando. No, 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 no. Vamos a preguntarle a la Rosaleda con quién quiere que vaya Joaquín. Gente de la Rosaleda, ¿queréis que juegue Joaquín en troncos? ¡No! ¡Venga, va, va, chicos! Mucha, mucha duda ahí, eh. Un poquito de cariño a Perchi. Gente de la Rosaleda, ¿y en Aniquiladores? ¡Vamos! ¡Bueno! Y por último, ¿y en Ultimate Móstoles? ¡Bueno! ¡Ferran, lo valen! ¡Ferran, lo valen! ¡Ferran, lo valen! ¡Ferran, lo valen! Ahí ya… Ahí ha sonado más, ¿eh? Ha sonado más. Sí. Bueno, es tu decisión, Joaquín. Aquí, por parte de la Liga, no has tenido ninguna presión. Por favor, matízalo, porque si no… Si no, de verdad, que la gente se lo piensa de verdad y aquí… No, 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 para nada, para nada. Ahora recoge, recoge. No, no, no. No, no, es una decisión que, bueno, que he ido tomando durante el día de ayer y hoy. Pero es verdad que ya después de escuchar al público, mea… ¡Aaah! ¡Ya! Es muy fácil, Igor. Dale, Ibai, ¿no me vas a decir nada o qué? ¿Ya quieres que te diga, Joaquín? Lo que tú quieras. Que tú querías jugar conmigo y no me he clasificado. ¡Eso! ¿Y qué le hago, Joaquín? ¿Qué te dije el otro día? Soy un perdedor, ¿qué le hago? Bueno, estamos en el mismo bando. ¿Cuál es la camiseta que más me gustaba? La camiseta verde. ¿Y la…? Y la rosa. Y la rosa. Ah, bueno, la que más la rosa. La que más la rosa. La segunda la verde. Ahí está. Joaquín, algún día. Algún día. Algún día. Pero hoy creo que tienes que ir… Con un hermano mío. Dime. Con un hermano que viste con los colores rojiblancos del Sevilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Joaquín, tienes que ir con alguien que viste de verde. Del Real. Betis. Pero la decisión es tuya, Joaquín. Yo creo que ya la tenías tomada, así que yo creo que todos tienen ganas de saberlo. Joaquín, ponte delante y escoge la camiseta. Te lo puedes tomar con calma, puedes ir descartando lo que prefieras. Puedes hacer una finta de las tuyas también, eh. Va a coger una y coges otra, que esto le gusta mucho a Yerif. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dinero, no lo habías visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es el que me va a pitar! Oye, déjale la moneda, que seguro no la ha traído, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, por mi decisión, para jugar esta noche con la King League, en el equipo de fútbol… Va a ser… Descartas, descarta la primera. ¿La primera? Descartala. La primera la descartas. Como sabéis yo, me debo mucho a unos colores. No se podía saber. ¡No, no, no! Adiós, Juan. Y no es por otra cosa… Pero Aniquiladores… La voy a descartar. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡No, no! ¡Hay sorpresa en la Rosalera! No es por otra cosa. Joaquín, no vayas a México. ¡No abras Twitter, Joaquín! ¡No lo abras! No se podía saber. Me había tirado al público. Y la verdad es que ahora tengo una gran duda, eh. Espérate, Joaquín. ¿Quién quiere la camiseta de Aniquiladores de Joaquín? Ahora todos son de Aniquiladores. ¡Vamos! ¡A ti les gusta! ¡Hala, hala, hala! ¡Son pegados, son pegados! ¡Vamos! Un aplauso para ese chaval. Necesito un último apoyo de la Rosaleda. Que decida la Rosaleda. A ver, quiero escuchar a la gente que quiere que vaya con el equipo de Móstoles. ¡Oh! 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 A mí dice que no, eh. ¡Oh, imposible, imposible! ¿Y si voy con el equipo de los troncos? ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Joder. Es jodido esto, eh. Es jodido esto, eh. Se acaba de cagar, eh. Se ha cagado. ¡Cago neta! Estoy sudando más que un testigo falso ahora mismo, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mi decisión… Para de perejil, tú. Va a ser… Perejil, no. ¡El equipo de los troncos! ¡Oh! 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 A ver quién corre. A ver quién corre en seguida. Joaquín, te van a poner el suplente. Salga ahí. No vas a jugar. ¿Qué quieres hacer con esta crisis? No vas a jugar. Pelar suplente. Hay que ganarle salto de la final, eh. Hay que ganarle salto de la final. Hay que ganarle salto de la final. Se la ha jugado, eh. No, 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 no. Difícil era, eh. No lo bonito que es. Mira qué bonita era, eh. Muy, muy bonita. Prefiere perejil. Muy, muy, muy bonita. Regálale a Mario. 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 Sube el camino. Vetele, vete para el otro lado, Mario. Mira cómo le gusta. Grande ahí. Cómo le gusta que le abre, ¿no? ¡Parándula! Cómo le gusta, tú. Va a meter un su. Va a meter un su. Va a meter un su. Dale, Mario, dale. Venga, Mario, va. ¡Vamos! Se lo suprimo, eh. Se lo suprimo. Se lo suprimo, eh. Se lo suprimo. Era su primo. Ni Ni Niña y Mario. Hacen tú. Vaya culo, tío. ¡Vaya, ya, ya! ¡Tú! Estaba claro. Estaba claro. Otro Mario, otro. Otro, 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 otro. ¡Tú! Mario, haz otro, que sea incómodo ya incluso. Venga, va incómodo. Otro Mario, otro. Otro Mario, otro. Otro Mario, otro. El último. El último. El último. El último. Otro, 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 otro. ¡Sungu! Que sea incómodo. Que sea incómodo ya quedaba de loco, eh. Perchita, esto te lo esperabas, lo habías hablado ya. Te viene de sorpresa perejil en tu equipo. No, no, a ver, esto… Nos enteramos ayer de que había una posibilidad. No es que eligiera el equipo, ¿no? Pero de que tenía que tomar la decisión, ¿no? De que no cerrar la charla. Eh… contento, contento. Solo espero eso, que corra. Que corra. Sobre todo que la gente, si quiere comprar la camiseta de Joaquín, que no le ponga perejil a la gente… No, por favor, perejil no. Dios mío. Esto es… Es decir… Acabao. Acabao, ya. Iker, dale algún consejo a tu amigo Joaquín, que tú has jugado en la competición. Dale, Iker. Dale algún consejo. Pues que te da cuidado, que aquí no se pitan las faltas. Aquí esto es… Joder, Iker, tío, va. Iker, va, tío, un poco de amor. Lo vas a pasar bien, vas a disfrutar, va a ser rápido. Y yo creo que, encima aquí en tu segunda casa, ¿no? Lo vas a pasar muy bien con toda esta gente, porque son unos fenómenos. Lo vas a disfrutar de un partido que va a ser emocionante, vibrante. Y que luego vas a palmar seguro, porque te van a hacer la perula aquí Uriol y Gerard Piqué. Si vas a ser tú el árbitro, ¿qué me estás contando? O no tienes excusa. Tenía que ser yo el presidente de la Kisly Máquina. Iba a ser la mejor. ¡Presidente! Iba a haber dinero y reparto para todos los clubs equitativamente. ¡Presidente! ¡Presidente! Iker, ¿vas a tener VAR? ¿Y si vas a tener? VAR. ¿Con B o con V? Los dos. Esta noche los dos. Yo me quedo en casa ya. Sí, seguro. ¡Vaya vendemotos! Pues dicho queda. Joaquín, si te apetece, ve al vestuario y a conocer a tus compañeros y a prepararte porque jugáis en una horita. Perfecto. Allá voy. Muchas gracias. Dicho queda, Joaquín que se va al vestuario de los troncos para conocer a su equipo. Ovación espectacular la que ha recibido Joaquín y la que han recibido todos nuestros jugadores a la llegada a la Rosaleda en el autobús. Este ha sido el recibimiento del bus de la Kings y de la Queens Cup. A ver. Mira, impresionante la de gente que estaba esperando en ambos lados de la calle, la llegada de los autocares vinilados. Muy bonitos, ¿eh? Posiblemente los más bonitos de momento, Navarrosa. Sí, los vimos al llegar al aeropuerto, ya vimos uno y están preciosos. Tanto el de la Kings Cup Final como el de la Queens Cup Final. Y esos autocares que llegaban a la Rosaleda había muchísima gente. Mira ahí la llegada, escoltados. Impresionante el ambiente. Mario, ¿tú has hablado con tus jugadores? ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido? Juan es el que más ha parado. Bien, confiado, porque estamos ya directamente en la final. Con nuestro penalti lo he comprado, con los deberes hechos. Pero en esta competición puede pasar cualquier cosa, sobre todo en el dado, es lo que más miedo me da. Juan, vosotros que ya sois especialistas en este tipo de Final Four, Final Three, como es este caso, ¿cómo están los chavales? Bien, los veo muy motivados. Yo creo que igual para todos es un premio venir acá y participar en las finales, pero los veo contentos. Yo creo que hay mucha esperanza. Yuna, ¿cómo has visto a las jugadoras después de este recibimiento? Las jugadoras están muy emocionadas. Yo creo que nunca se habían visto tan aclamadas. Y están muy contentas de haber llegado a la final. Y yo creo que lo van a hacer súper bien. Confío en ellas, siempre. Espe, con lo que has peleado para llegar aquí encima en tu tierra, en Andalucía. ¿Qué tal está el vestuario y cómo estás tú? El vestuario está contentísimo. O sea, el vestuario sabe que, por así decirlo, jugamos en casa y van a disfrutar pase lo que pase. Por otro lado, ya estamos hablando con los presidentes y presidentas que están clasificadas. Por otro lado, Spurs, Martí. ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal estás? Que todavía no habíamos hablado contigo. ¿Bien? ¿Todo bien? Una resaca del demonio, pero muy bien, la verdad. Y la que queda hoy, ¿no? Y la que queda hoy, sí, exactamente. No, pero bien, estoy feliz. Sí que es verdad que el recibimiento en taxi ha sido espectacular. Ver antes a los jugadores es muy bonito porque están con muchísimos nervios. Ojalá algún día también tener al rayito por aquí. Yo sé que sí. Pero no, está siendo... es brutal. Además, estoy pudiendo también, pues, recomendar a los otros presidentes que no habían podido vivir o que habían vivido menos experiencias desde fuera. Yo que las he vivido todas desde... ¿Me entiendes, no? Sin clasificar. Les estoy pudiendo recomendar cómo salir, qué beber, cosas así. A los Buyer, concretamente. Sí, a los Buyer, concretamente. A Adri, que todavía no había estado eliminado. Yo les estoy guiando un poco. Aprovechamos también, después de todo este ambiente de fiesta en la Kings y en la Queens League, sobre todo, también queremos colaborar con una acción solidaria que vamos a llevar a cabo solo durante la final de la Queens League. Y es que el próximo día 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y con la posibilidad también de poder ayudar a la Asociación Española desde la Kings y la Queens Cup y desde la Kings y la Queens League vamos a hacer una donación muy importante. Os explicaremos cómo funciona todo durante la final de la Queens, pero ya podéis utilizar el Bithum y el link que tenéis aquí en la descripción para poder colaborar, para poder donar y que es una acción muy bonita la que también nos subamos desde aquí, Víctor. Sí, el Bithum al 33488 y tenéis el link en el chat también para esas donaciones. Podéis hacer durante toda esta final, luego comentamos más, pero ahí tenéis esa bonita acción y el Bithum al 33488 y el link que lo tenéis en el chat. Correcto, todo lo que, como decimos, lo haremos durante la final de la Queens, así que estad atentos y ya podéis empezar a colaborar de todas formas. Poco a poco empezamos a entrar, Víctor, en esta fase ya de que se empieza ya a olisquear el aroma a fútbol. Sí, sí, encima aquí, claro, es un estadio que los tenemos encima. Está la afición al lado de los presidentes, se nota más aún su energía. Hoy, como ha llovido esta mañana, ha llovido en Málaga, pues ha bajado un poquito la temperatura, no nos estamos asando de calores, estamos bien. Cuando ya se vaya al sol ya será espectacular para esas finales. Encima quedará perfecto con la iluminación de la Rosaleda y con este ambientazo que hay aquí, que los presidentes, los jugadores, todos han alucinado de lo bien que nos ha recibido Málaga y las ganas que tienen de disfrutar de esta jornada. Oye, Gerard, Uriol, ¿tenéis algún favorito al día en que creéis que vaya a ganar? ¿Cómo lo veis vosotros también desde la presidencia de la Liga? Nosotros no nos mojamos, nunca lo hacemos. No, pero lo tienes que hacer hoy. Pero me gustaría que la gente, que la gente lo hiciera. Que la gente votara y como aquí no tenemos Twitch o no podemos hacerlo... ¿Qué pasa el ruido? Que hagan ruido, que lo hagan. ¿Lo quieres hacer tú o lo quieres hacer? ¿Cómo lo hacemos? Tú, tú, el como presidente. ¿Lo hacemos primero de Queens y este de Kings? Venga, venga. Venga. Bueno, a ver, señores, a ver. Importante gente de la Queens. ¿Quién creéis que va a ganar? Primera opción, aniquiladores. Nadie, muy bien. Segunda opción. A lo mejor no se ha entendido que tienen que gritar si quieren que ganes. Ah, vale, vale, vale. Pues hazlo tú, Ferra, mejor. Venga, vamos. Venga. ¿Quién quiere que gane Aniquiladoras? Nadie, nadie. Ari. Está aquí Ari, pero nadie. ¿Quién quiere que gane Science? ¿Y quién quiere que gane Pío? Y una favorita total, eh. Se nota que juegan en casa, eh. Los otros dos. Los colores también. Los colores también. Ah, los colores. Los colores de Málaga. Bien visto, bien visto. Bien visto. Y faltaría la Kings. Es que en la Kings, ya se ha visto antes que... Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero... ¿Quién quiere que en la Kings gane Troncos? AviLo... Y Aniquiladores. Está aquí, está aquí. Vamos ahora. Y ultimate Móstoles. No. No, si no lo puedo. Mario… Qué barbaridad, qué barbaridad. Mario, no te quiero decir la frase. La frase que empieza con obligados. Desde el primer esplida, no la risa. Da igual la frase, déjate de frases. Pero esto… Mariette, ¿un punto de más presión o no viendo esto? Bueno… Cuidado, eh. Pero bueno, como yo no juego, pues… ¿Cómo juego los cazafantasmas? ¿Qué pasa? A ver, ¿esto es esto? ¿Qué pasa? Vamos a parar ya un poco la broma esta, ¿no? Está muy bien. Les deseo mucha suerte a todos los equipos. Pero hay muchos de aquí que os estáis olvidando. ¡Que los Bullers somos los campeones de la Kings League! Por lo que hemos decidido, para que no se os olvide, tirar unas cuantas camisetas para todos vosotros. Eric, enseñarles un poco cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo lo hace el equipo ganador? Tengo un poco de presión, no he tirado ninguna, ¿eh? Eric, apunta para arriba, lo más importante. ¡Apunta para arriba, Eric! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Lo de Javier! ¡Javi! ¡Lateral, lateral! ¡Al lateral! ¡Como si todos fuéramos hermanos! ¡Súbete a la Buyerneta que le arrancamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Levantaros ahí donde queda! ¡A todo el mundo de Martín! ¡Uh! ¡Que va, que va, que va! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Si me bajo en la Buyerneta loco panfugón! ¡Salimán por todas! ¡Salimán! ¡Sé que lo bueno siempre tratan llegar! ¡Vira como Leo Leyo! ¡Con esto Fabio va a matar a alguien! ¡Sí, sí, sí! ¡Está encantado! ¡Con el cañón está encantado! ¡Mira, mira a Eric! ¡Mira a Eric! ¡Mira a Eric! ¡Mira a Eric! ¡Oh! ¡Como si fuera un arquero, Eric! ¡Sí, sí, sí! ¡Se veía a venir, eh! ¡Eso es impresionante! ¡Lo más, lo más, lo más! ¡Lo más, lo más, lo más! ¡Aguien! ¡Oh, qué rico! ¡Eso es lo mejor! ¡No, lo más! ¡No, lo más, lo más, lo más! ¡No, lo más, lo más, lo más! ¡No, lo más, lo más! Bueno, espérate que los presidentes también se animan con un cañón individual, Víctor. Un único tiro. Solo un tiro. Gerard Piqué que ya va para allí. Mario ha aclamado. Podemos pegar una Jaime Cabe locos. ¡Suscríbete al canal! 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 Navarrosa, es el momento de empezar a jugar con el público porque como ya habíamos dicho, había un montón de actividades preparadas durante esta previa en el que el público de La Rosaleda iba a ser el principal partícipe ya lo hemos ido avisando durante estos días anteriores de que iba a haber un premio a la mejor pancarta de todas, yo ya he visto alguna por el público, pero los presidentes también nos van a tener que ayudar a elegir cuál es la mejor pancarta ya estamos viendo algunas, fíjate en esta, apoyando a Pío, no sé por dónde está River para que pueda ver la pancarta pero Navarrosa, tú vas a tener la potestad de elegir cuál es la que más te gusta. Hay de muy chulas, las he visto antes también con la llegada del autobús y hay pancartas muy chulas Esta es bonita, ¿eh? Recordemos que el premio es tirar la catapulta del primer partido, una bolsa de merchandising y verá la final desde los banquillos, es un premio total lógicamente también al esfuerzo que ha tenido la gente para hacer sus pantallas, muchas pancartas a puro pinche Pío Puro pinche Pío, la imagen de un santo La mascota de Pío también Vas a tener que elegir tu Navarrosa Muy complicado, ¿eh? Muy complicado, mira ahí con todos los escudos A ver esas pancartas Enseñad, enseñad bien las pancartas que tiene premio Por aquí había una hace un rato ¿Habéis visto de la mostoleta con todo el equipo? Era una gigante Había una pancarta por ahí Pero con todos los jugadores ¿Tú la has visto o no? ¿Por dónde? No sé dónde A ver Era negra Hay muchas de Pío, ¿eh? Y tenía la imagen de todos los jugadores de Móstoles Pero estaban aquí Allá arriba, allá arriba Mira, 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 mira A ver, a ver Allá arriba En aquella esquina Esa, esa, guía ahí En la esquina Mira aquella de la esquina Con todos los jugadores Ahí, macho Esa pancarta A ver la realización Están en la... Mira esa Caminante, doble caminante Ahí está En la tribuna Piqué compra el recre Tribuna tirando a gol norte Una esquirica La esquirica A ver si la pilla a realización Allá, dale En aquella esquina A ver Navarrosa te faena, ¿eh? Gerard, Gerard Que guíe esa realización Me dice Pueblo Pinganillo Que guíe esa realización Vale La realización es A ver Ahora que estamos Piénse Tú, tú, tú Casillas En el minuto 18 Se lanza un dado Por si no Bien, bien, bien Vale Ahí, ahí, ahí Quieto, quieto Zuma arriba Zuma arriba Segunda gradería Zuma arriba Dale, dale, sin miedo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Al lado de la Cruz Roja Ojo Ojo esa, eh Ojo esa, eh Mira, eh El equipo entero, eh Todas las fotos, eh Claro, a nivel de mensaje Cuidado, eh Poco mensaje A nivel de mensaje Pero está currao Hay curro, pero hay poco mensaje Yo creo Yo creo que debería ganar Te gustaría ser tu porcinito, Joan Ojo Te busca Ibai Cerdito Tendría que ganar Pero eso, ¿quién lo ha puesto? Una muy currada Tendría que ganar Ibai Cerdito Oye Acaba de llamar cerdo ¿Pero esto qué es? ¿Un halago o cómo es? Oye, oye A mí me ha gustado La verdad Llamar cerdo Pero ahora mismo ¿Qué está pasando en el programa, Sergio? Estamos eligiendo Con eso mejor pancarta, tío Ah, son pancartas Son pancartas Son pancartas Son pancartas ¡Va, Ibai, tío! ¡Va, pancartas! ¡Va, va, va! ¡Va! Esta, mirad esta Esa está currada, eh O esta Esa, esa, esa Gana, o la azul O la de Móstoles A ver, ¿podemos pinchar la azul otra vez? ¿Podemos pinchar la azul? La redonda azul Ahí, o esa o la de Móstoles Piqué compra el recre Piqué compra el recre Esa La del Ki La de Saiyans Ahí están las dos ¿Cuál les gusta más? La del Ki La del Ki Es una bola de Ki Está súper original Esa Hay que elegir ya Navarrosa, elige tú Elige tú Navarrosa Vamos a hacer Eso es muy on school, tío Oye, que ganen las tirillas ¿Cómo así? La de Ultimate, la de Ultimate Gana la de Ultimate Ya está Mario, gana la tuya Ah, ganan las dos Claro, la de Ultimate Es que solo puede ganar una Es una bola súper currada Pero es que solo puede ganar una Hay muchas, hay muchas Arriba, arriba Es el mal gusto que tiene No, no, pero Oye, eso es una vergüenza Ganan las dos Dice Oriol Que no, por lo tanto ganan las dos Atención Con eso acabamos Pero Vengo para tenerlo contento Me parece épico También Es verdad La chica Esa es buena Vengo para tenerlo contento Está bien Es la indicada Crack, es la indicada Ánimo Bueno, pues ahí lo tenemos Ya teníamos la decisión Ya teníamos la decisión Con las pancartas Así que este tema ha cerrado Pero es que seguimos Importante toda la gente Que está también En la Rosaleda Porque ahora mismo Víctor Navarrosa Hay más regalos Pésate el escudo Coño Va Vamos a mi Málaga Coño Que vamos a subir a segunda Coño Vamos ahí Vamos, chaval Víctor Debajo de tres asientos De la Rosaleda Mola Hay Tres tarjetas doradas Con un previo De mil euros ¿Qué? De mil euros Mirad vuestros asientos Debajo de los asientos Debajo de los asientos Hay un asiento Hay mil euros Mírame debajo de tu asiento Por favor, rápido Hay tres Hay tres Tres asientos Debajo de los asientos Es un ticket dorado Valorado en mil euros En tienda Soysho Mira los árbitros También Que yo le he dejado a uno Pero tienen que salir ¿Dónde? Joseja, míralo Mirad debajo del asiento Que le toque que baje al campo Aquí hay uno Aquí hay uno Toma A ver, ¿dónde hay que mirar? Yo que sé Yo no tengo ni idea Habrá que buscarlo Ahora encuentra Quien tiene la tarjeta ¿Eh? ¿Dónde los tiene? Realización ¿Dónde están los tickets? Todo el mundo sabe Que los de seguridad Lo han cogido Y se lo han llevado Lo ha cogido ¿Y qué casillas tú? A ver En algún sitio Tienen que estar Hay tres Ojo Mira los otros ¡Ven a ir! ¡Aira, aira, aira! ¡Aira, aira, aira! ¡Dios! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate para abajo! ¡Aquí está el sol! ¡Baja, baja, baja! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Dónde? ¿Realización? ¿Dónde? ¿Dónde? Píchamelo Es el mismo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aira, aira, aira! El de arte se podrá comprar unos pantalones Que nos llevaba rotos Oye, ¿cómo puede ser que ya hayan ganado más dinero que nosotros de la Kings League? ¿Qué cojones es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Han ganado esta gente más dinero de la Kings League que nosotros? ¡Ah, Javi, va, hoy en día de amor, va! Oye, Presis, Presis, Mientras bajan, ¿queréis probar a controlar el balón como ayer con el cañonado? Yo me atrevo. Contrólate un baloncito, Ibai, en el centro del campo. Contrólate un balón con el cañón, va. Va, tío, va. Va, tío, va. Martí. Javi, sal y controla un balón, va. Ibai, vamos a hacerlo. Ibai, vamos a hacerlo dos. Entre todos, venga. Entre todos. Que empiece Martí, que ayer no estaba, Martí no estaba y que empiece otro. Vamos a hacer historia por Málaga, coño, por Málaga, hostia. ¡Arriba, Málaga, hostia! ¿De dónde sale? Ahí está ahí. ¿De dónde sale? Entre todos, tú. Alguno la tiene que controlar. ¡Tira, tira, tira! Martí, tú primero. Ahí, tú, la primera cosa. Javi, no va de comerse la pelota, Eva. Ahí va el balón para Javito. ¿Creéis que la controla a Kiss Buyer o no? ¡No! ¡No! ¡Es malísimo! ¡No! A ver, son realistas los chavales. Vamos, Sigurd, coño. Alegría, tío, hoy, eh. Te veo… Ahí va Buyer. Te veo más joven. No, tú por arriba te costaba, eh. Se prepara el cañón. De acuerdo, eh. Los corners de Iker, ojo. Los corners de Iker la liabas, eh. Atentos. ¡Vale, va, tres! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muyo! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Locura! 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 ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado el hombre! ¡Nueva control! ¡Nueva control! ¡No, que se te ha salido el hombre! Oye, oye, que… ¿Cómo duele todo desde arriba? ¡Expulsito! 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 Tú, Javi, que ha sido eso, tío. ¡Punto! Va otro, eh, va otro. Ha hecho la de Ibrahimovic. ¡Ja, ja, ja! ¡De oro! ¡Con doble! ¡Con doble! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Se ha hecho daño! ¡Médico, médico, médico! Vaya alejada, eh. Vaya alejada. Era un control pa'lante. Joder. ¡Venga, va, ahora Ibai, va! Tranquilos. No, que no he dormido nada, tío. Tranquilos, que ahora Adri Contreras lo va a hacer mucho mejor. ¡Mía, mía, mía! ¡Aguien! ¡No! ¡Más, tío! Por lo menos que te den a algún lado. ¡Iker, Iker! ¡Iker! ¡Iker! Va, Iker. ¡Con las manos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Tan Iker! ¡Ahí va! ¡Hostias, ahí va! ¡Hostias! ¡Sí, Iker sí! ¡Ah! ¡Buena! ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va el balón? Más flojito, más flojito. Dale, otra, Víctor. ¿Qué es esto? ¡Vamos, Iker y va! ¡Otra para Iker, otra para Iker! ¡Otra para Iker! ¡Otra para Iker! ¡Esta sí! ¡Fácil! ¡Uh! ¡Qué bueno él, sí! Ha habido cosas, eh. Ha habido cosas, eh. También te digo, ese balón no hay no tan alto, eh. ¡Va! Y se la pela. ¡Que Scoresi le juega el gol doble! ¡Ya no hay otro! ¡Ya no hay otro! ¡Ya no hay otro! Ya no tenemos por ahí gol doble, ¿vale? ¿Ahora qué hacemos? Lanzamos otro. El último, el último. Lanzamos el último. Mario. Ibai, haz historia. Ahí, dale, va. Creo que me da pereza, tío. Ibai, haz historia. Uno. Málaga, Ibai, haz historia. Va, pero ¿dónde está el cañón? Va. ¡Ahí va! ¡Ira, Ira! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Aplaudid! ¡Oh! ¡El último, el último! ¡Gracias! ¡Gracias! Que la tire, que la tire. A ver quién llega. ¿Otro? ¿Querés otro? Otro, otro, otro. Otro, va, otro. Otro, va, otro. Pa' la bonita, pa' la bonita. Nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos. Va, nos peleamos. Al que la coge. Al que la coge. Al que la coge. Vaya, eh. ¡Mira! 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 La gente lo está aburriendo esto ya, eh. Vamos a seguir. Venga, ir volviendo. Venga, ir volviendo. Venga, ir volviendo para aquí. Volviendo para aquí. ¿Me escuchas? Oye, no está mal como han pinchado los roles. A ver, alguno mejor que otro, Víctor. A ver, a ver, a ver. Pero yo tengo una pregunta. ¿Gerard Piqué no lo va a hacer? Qué pesado eres, tío, ya. Déjame en paz, que esto aburre. Va, venga, siguen. ¡Gerard, tío! Me mete otro agua, porfa. Ya lo hice ayer, por la noche, luego. Ya lo grabasteis y lo colgueasteis. ¡No te cuentes, Red! Aguante, aguante, aguante. De pinchar balones, ¿sabes quién sabe mucho? Spotify. Spotify sabe mucho, porque hay playlists espectaculares que se pinchan en todas las fiestas que se han pegado tanto Javi como Eric como Spursito estos días en Málaga. Y la playlist oficial navarrosa de Spotify para la Kings y para la Queens Cup las tenéis ahora mismo, chicos, en el link y en el chat que está ahora mismo ya todo puesto en el chat de Twitch. Ya podéis clicar en el link y escuchar la playlist de Spotify del día de hoy, porque, Víctor, es espectacular. Es impresionante y ya lo hicimos en el anterior final. Y ahí tenéis la playlist oficial de la Kings y Queens League en Spotify. Así que podéis disfrutar de todas las canciones que más les gustan a los presidentes. Y además les gusta mucho porque aquí por la noche lo estaban dando todo con alguna de ellas. Estamos ya muy cerca de que empiece todo, de que empiece ese primer partido. O sea, semifinales de la Queensland que enfrenta a Aniquiladoras y a Pío Femenino. Pero antes de charlar tanto con ESPE como con Rivers, vamos a ver cómo han llegado los dos equipos hasta la Rosaleda. Para mí la Queens representa una manera de jugar al fútbol distinta, pero sin dejar de disfrutar el deporte. Y el equipo, la verdad que es como una segunda familia, ya que entrenamos también dos, tres días por semana. Y jugamos el partido y al final, quieras o no, pasamos muchas raras juntas. Y aparte de las cosas que vivimos también fuera de competición. Lo que nos costaba más era la situación de Dado, que creo que ahora hemos logrado consolidar. La presi, la verdad que es increíble. Es una más de nosotras. Lucha y da todo por nosotras. Y creo que el equipo ha entrenado mucho para conseguir algo muy sólido. ¡Sí, recorto! ¡Golazo! Aniquiladoras estará en Baraga y pelearán por ser campeonas de la Queens Cup. Ganar esta final de la Queens Cup sería un objetivo cumplido, ya que desde el momento dentro de esta competición, la verdad que lo que más deseo es ganar todo lo que se pueda y todo lo que se nos ponga por delante. ¡Vamos, Aniquiladoras! Yo siento ahora que Pío tiene una responsabilidad además, ¿no? Ya al final ya tiene el primer campeonato y esa exigencia cada vez va aumentando de nivel. Y la verdad que se nota, ¿no? El que no podemos fallar, sobre todo a la comunidad, que nos brinda mucho apoyo siempre y la verdad que sentimos un poco de responsabilidad, pero por otro lado, tranquilidad, ¿no? De jugar, ser nosotras, nuestra agresividad y jugar en equipo. Yo venía de retirarme en alto rendimiento por muchas lesiones y a mí esto sinceramente me ha hecho quitarme esa espinita que me quedaba con el fútbol de no poder haber jugado actualmente donde probablemente podía estar que sería en una primera división femenina y me está ayudando a superar algo que pensaba que en mi vida podría superar 100%. Para mí la Queens significa más que jugar a fútbol, es poder seguir con mi vida, ¿no? En paz y decir, vale, está herida, ya está curada, saneada y cerrada. Para mí el ganar en Málaga sería como acabar de decir, todo el esfuerzo que has hecho aquí en Queens, todo el trabajo que estoy haciendo fuera personalmente se ve reflejado y repito, ganarlo con el equipo tan humano que tenemos, sería una barbaridad, sería algo increíble. ¡Vamos! ¡Puro pinche Pío! Pues ahí teníamos el documental tanto de Aniquiladoras como de Pío. Espectacular sobre todo la historia de Sarah Merida, como la Queens League le dio la oportunidad de volver a competir. Ha sido muy emotivo y además ayer tuvieron en esa gran cena que se dio de todos los presidentes, los equipos y demás una ovación. Hoy llegaban con los autocares y también nos decía que estaba muy emocionada y ha sido muy emotivo, la verdad, este vídeo. También hemos visto el minidocumental que tenemos de Aniquiladoras y tengo por aquí a Espe porque Espe ya está inquieta, ya está viendo las suyas entrenar y ya está con ganas de que todo empiece. ¿Qué tal van los nervios, Espe? ¿Cómo has visto el camino y cómo has vivido el camino de Aniquiladoras hasta la Rosaleda? Es muy moña siempre lo que me pasa, pero tío, estaba viendo el vídeo y se me han salto las lágrimas. O sea, el camino ha sido duro y Pascu, que es nuestro segundo entrenador, decía una cosa que no se me olvida y es que si el destino nos hizo perder el partido contra Science para ganar el liderato y no ir por el camino fácil, entre muchas comillas, porque así no lo es, es porque íbamos a tener la capacidad de disfrutar mucho más del camino largo y más duro y así ha sido. Estoy feliz, orgullosa, con una sonrisa enorme en la cara. Ahora los nervios empiezan a salir un poquillo, pero con ganas de que empiece. Oye, por cierto, Espe, la tenemos todavía aquí, a Xavi, vamos a conectar con ella vía streaming con Rivers, porque ya está en su set de caster en directo. Rivers, no sé si me recibes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, los escucho. Oye, Xavi, primero de todo, ¿cómo estás a la medida? Bien, bien. Estoy bien, estoy emocionada. Ya, ya que empieza esto. Es verdad que vosotras venís con esta plaga de lesiones. ¿Hay alguna medida que hayas podido tomar o que vayas a tomar? No te escuché nada porque me están gritando acá atrás. ¿Qué fue? Te decía que, por desgracia para vosotras, venís con muchas lesiones. ¿Hay alguna medida de urgencia que vayáis a tomar o que podáis llegar a tomar? Puede ser. ¿Qué sabes tú o qué? Bueno, cuéntame tú. Yo sé cosas, pero quiero que me las cuentes tú, Xavi. No, pues en caso de emergencia extrema, extrema, puede ser o puede no ser que juegue un poquito la elegida. ¿Cómo? En caso de emergencia extrema. En caso. Esperemos que no pase, que nadie se lesione, que todo esté bien y ya. Esp, acaba de decir Samy que a lo mejor juega ella. Si ella juega, ¿tú juegas o no? Unos minutos. Bueno, dejemos que los goles decidan. Pero pueden pasar cositas, sí. Pues vamos a ver. Vamos a estar atentos. Suerte, Sammy. Suerte, Espe. Hemos visto el documental de Aniquiladoras. Hemos visto también el de Pío Navarrosa y nos queda por ver el documental de un equipo. Sí, del equipo. Mira, aquí tenemos, por cierto, toda la entrega de premios que están aquí delante. Sí. Y nos quedan por ver el documental del equipo que ya estaba. Ya estaba clasificado de Science. Está aquí Yuna. Yuna, vamos a disfrutar ahora del documental de Science. ¿Lo tenemos en el documental? Sí, ya empiezo a estar preocupado por Grefg. ¿Dónde están su callumus? Por cierto, ¿qué pasa con Grefg, tío? Esto es una cosa de locos, eh. ¿Dónde está? Yo estoy seguro que está aquí fuera, pero está esperando entrar tarde para que le aplauda. Toda la pinta. Ha llegado ahora, pero... Lo está haciendo muy bien. Pero entra más tarde. Por cierto, hay una jugadora que va con... Enseguida vamos a tener el documental preparado de Science, pero antes tenemos conexión ya con Laura Vizcaíno, que va a entregar estos 3.000 euros en premio de Oysho. Ah, bueno. Pues aquí los tenemos. Pues aquí tenemos a todos los ganadores que tienen 1.000 pavos para gastar en las tiendas Oysho, Navarrosa. Y solo por haberse sentado en el asiento adecuado. Ya está. No tenían que hacer nada más. Sentarse y mirar debajo y ahí tenían ese premio. Pues ahí está. Ahora sí, dentro del documental. Vamos. Aquí viene la carta comprada de Science. No hay ninguna que no tenga la confianza de todas. Si vemos que una está cabiz baja, vamos todas. Y creo que este es un punto muy importante para mí dentro de Science. Yo creo que el cambio de Science desde el primer Speed al Speed este de Copas ha sido un cambio muy grande. Víctor se lo ha acordado mucho. Todo el equipo directivo, Grefg, han estado muy encima. Han querido hacer un buen equipo y lo han conseguido. Y creo que nos merecemos esto más que nadie porque nadie confiaba en Science. Y bueno, y aquí estamos. Creo que vengo de momentos muy duros. Me rompí de ligamento interno, también de menisco. Y no pensaba estar tan motivada en el tema futbolístico. Creo que me dieron la oportunidad de entrar en la Queens. Y creo que estoy disfrutando mucho. ¡Science finaliza! Jugar en Málaga es ilusión, es ganas de ganar, es compartir momentos. El poder ganar la Copa sería poder vivir una experiencia única ahí en el campeonato. ¡Vamos, Science! Es nuestra esta Copa, ¡va! Yuna, lo estás mirando contenta, sonriente, emocionada. Sí, la verdad, es que el amor de las chicas, entre ellas, conmigo, o sea, es que es indescribible. O sea, yo, Science, es algo, o sea, acabo de entrar y ya es como que somos una gran familia. No lo había vivido nunca esto así, no había vivido nunca el fútbol así. Y la verdad es que las quiero mucho. Pues mucha suerte, Juna, de cara a esa final. Ahora sí empieza ya esta jornada. Empezamos con las semifinales de la Queens Cup. Pío contra Aniquiladoras. Todo listo. ¿Qué tal, Málaga? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la Queens Cup? Aquí estamos en la primera semifinal en Andalucía para vivir este Aniquiladoras contra Pío Femenil. Primera semifinal en ese primer escalón rumbo a lo que va a ser esa gran final donde ya espera Science. En nada, arrancaremos con la previa del partido. Vamos con el Bar de Mau. Pues ya estamos por aquí, por el Bar de Mau. Y hoy estoy con Cacho y con dos pedazos jugadores. Yudik con Pablito Beguer. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy contento de estar aquí y vivir estos partidazos que se vienen. Bueno, llegabas dos finales encima ganadas y la tercera final no te las querías perder, ¿eh? Sí, es una pena. No me podré llevar la 3 de 3, pero bueno, lo vivo de otra manera con vosotros que me tratáis muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora se viene un partidazo, Cacho. Aniquiladoras-Pío. ¿Qué opinas? Cuéntame. Bueno, pues al final, derbi, ¿no? Tenemos derbi. Sí. Y bueno, aquí tenemos una especialista de la Queens. Me ha estado contando cositas, Judith, ¿no? Cuando se enfrentó a Aniquiladoras-Pío. ¿Qué nos podrías decir el partido de ahora? Bueno, yo creo que son dos equipos bastante directos, por lo que yo creo que vamos a tener una semifinal bastante igualada. A mí me gusta que os mojéis. Vamos a hablar ya de resultados. ¿Cómo creéis que…? Yo quiero goles. ¿Tú quieres goles? Muchos goles. Pablito, cuéntame cosas. Y con resultados. Yo creo que te mojes con resultados y todo. Venga, va, yo me voy a mojar. Yo en este partido voy a ir con Pío. Confío en que Marcel Racanta, la MVP, va a hacer un gran partido y las va a llevar a la final. Judith, mojate. Yo creo que Aniquiladoras viene de unos play-offs bastante intensos, así que creo que se lo va a llevar ellas. Y digo un 4-3. Cacho, yo creo que podría ganar Pío, por lo que sea. A ver, yo por cariño especial voy con Aniquiladoras-Porespe. Claro. Así que… Bueno, vamos a ver cómo termina el partido. A ver, a mí me gustaría un shot-out. Sí. Hombre, para darle emoción, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros nos vemos en el bar de Mao, chicos. Ahora… Pues con esa información previa. Gracias al bar de Mao. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Albert. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gustazo estar aquí con este ambiente que estamos viviendo, disfrutando de esta experiencia con este público tan espectacular y con las jugadoras y jugadores que van a vivir algo inolvidable. Sí. Pues aquí estamos con muchos nervios para saber quién es el segundo finalista de esta Queens Cup y muchísimas gracias a Málaga por este recibimiento. Ahí veíamos a Aniquiladoras con Arisa Ezgema, Mónica Morote, Chey, que por cierto es nueva y acaba de llegar, y Judith Verda que hay compañía. Con lo cual, ojo, porque hay mucho, mucho que dar en Aniquiladoras contra unas de Pío que, bueno, llegan con Nuria, Aitana, Onaldea, Amir Romero, Mar, Sonia Zarza y Marta Pou, ya te digo, un equipo de circunstancias, Alba. Sí, sí, Pío, pues como bien decía Sammy en un tuit, y cito textualmente, tenemos a medio equipo lesionado, lo vamos a sacar, confío mucho en mis niñas, están locas. Es un equipo que hoy más que nunca tira de corazón, de garra y de amor por el club y por el fútbol. No es fácil la situación que están encarando con el cambio que supone a nivel táctico todo esto, porque además, como ya sabemos, pues tenemos nuevas incorporaciones de jugadoras 11 y 12. Sí, sí, de hecho, tenemos incluso, ahora lo contamos porque ya están saliendo las jugadoras, con lo cual, ruido, 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 ruido para recibir. ¡Aniquiladoras! Y a Pío en esta primera semifinal de la Queens Capoillo, saltan las protagonistas, la que quieren el billete a la gran final de esta competición que opera en este increíble escenario, como es la Rosaleda, césped natural. Puede ser esto, chicos, chicas, algo importante a tener en cuenta. Y esa pancata de creer, Pío, creer. Es que al final, un equipo que llega con muchas bajas, una alineación de circunstancias, pero igualmente, ya sabemos lo que es Pío. Ya sabemos qué significa ser de Pío y, de hecho, es que de guerra la van a dar seguro. A ver, es el equipo a batir, ¿no? Ahora mismo, después de haber ganado esa Queens League. Así que, bueno, vamos a ver el planteamiento de ambos equipos. Y a ver cómo les va con ese tema de las bajas a Pío, vigente campeón de la Queens League Oillo. Y, por supuesto, Aniquiladoras, que de repente no tuvo el mejor rendimiento en ese primer split de la Queens League Oillo, pero sí lo ha ratificado con contundencia en este momento importante. Vámonos a un detalle de intimidad. La arenga primero de Aniquiladoras y luego de Pío Femenil. Escuchemos. Vamos a darle, vamos a darle, misma versión que siempre, competimos, disfrutar defendiendo y lo sacamos adelante. ¿Vale, chicas? ¿Sí? ¡Dale! 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 ¡Escuchamos, Pío! ¡ion! ¡Si! ¡Dale! ¡Escuchadme bien! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Vamos a dejarlos la puta piel. Si hemos llegado hasta aquí es por algo, eh. Porque cada una confía en cada una de vosotras, y estamos aquí todas juntas, sí? 40 minutos, sí? Para llegar a una puta final otra vez. Vamos a demostrarlo que somos, chicas. ¡Vamos! ¡Honza azú background,습니다, tapas! ¡Dale! Una línea, ragaz… ¡Uno! ¡Uno! ¡Pinche, Pío! ¡Pío! ¡Pío! ¡Vamos! Piel de punta, ¿eh? Piel de punta. Qué emoción, qué tensión, qué espectáculo vamos a vivir. De hecho, lo he dicho, que Carliña era quien hacía esta arenga. Y un poco asumiendo el rol de liderazgo ante la ausencia ya conocida, como bien sabemos, de Sara Mérida, que últimamente se había encargado de la batuta del equipo, va a tener que tirar de jugadoras también muy nuevas. El caso de Marta Yáñez, que llega al equipo, al igual que Amelia Romero, que han sido llamadas para este difícil e importante partido. Aniquiladoras, por el otro lado, viene con una plantilla que ha sido muy regular a lo largo del torneo, que ha tenido línea por línea mucha pegada y mucha llegada. Ahí vemos a parte de las jugadoras que no están disponibles, el besito último para ese Pío Lin. Berta Velasco trabaja sensible para Pío. Sí, decíamos las nuevas incorporaciones de Amelia Romero. Vamos a repasar un poquito su trayectoria. Campeona de Europa, de Fútbol Sala con España, 2019 y 2022, subcampeona del mundo. Reconocida también, además, en el 2017 y 2018 como la segunda mejor jugadora del mundo. Y ojo, porque coincidió con Berta Velasco en la selección española de Fútbol Sala. De hecho, bueno, ganaron juntas la Eurocopa del 2019. Hostia. Sí, sí. Pues, ya estamos en los segundos finales. Todo preparado. Antes los precios intentaron bajar el balón. Algunos bien, otros no tan bien. Habrá que hacerlo ahora. Otro defectuoso, otro no tan defectuoso. Pero vamos a jugar. Ya quiero que empiece a rugir Málaga. Quiero ruido Málaga. Quiero ruido Málaga. Quiero ruido Málaga. Acompáñenme al conteo de cinco. Va, ruido, 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 ruido. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Ocho, siete, seis. ¡A jugar! Y la primera pelota que cae del cielo de Málaga donde brilla el sol es para Aniquiladora. La tumba. Qué bien, pero qué bien que la ha bajado Mónica Morote. Empieza Susi desde el fondo. La salida con Gema Fernández. Va a iniciar la transición de defense attack. Aniquiladora. Juega en largo. Pelota vertical. Aitana Camuñez. Segura de cabeza. La hecha por banda. Primera posesión ya en territorio de Pío para Aniquiladoras. Hay que decir que el campo es un pelín más grande que el Cupra. Esos balones largos pueden ser un arma para Aniquiladoras aquí porque al final… Ojo al pase de Gema y no pasa nada. El banquillo de Pío es más corto. Cuanto más corran, más fácil para alcanzarlas. Entonces buscarán esos balones cortos, esas carreras por la banda. La salida con Marce Racanta por banda izquierda. Primer ataque para el puro pinche Pío con Sonia Sarsa. Recibiendo con el control orientado. Se equivoca en la entrega. Nueva pelota para Aniquiladoras. Estos primeros segundos. Un ambiente totalmente distinto al Cupra. Ruido ensuardecedor. Césped natural. Y veíamos a Marce Racanta, de hecho, con la pierna izquierda. Se escapa, va por banda derecha, saca el centro. Nuria, córner. Avisa temprano Aniquiladoras con la llegada de Chelsea. La ver, y hay córner. Lo decíamos que Marce viene con la pierna izquierda vendada. Fijaos por la zona del cuádriceps. Lo dicho es que Pío llega en cuadro. Y a ver con este centro en el área que está totalmente soleada. Levanta la mano, marca jugada. Bola para Aniquiladoras, segundo palo, remate. Que no llega por parte de nadie. Bola ancha, pelota para Pío. Y decíamos también que, bueno, Amelia Romero ha sido la que ha sustituido posicionalmente a la baja de Berta. Ocupando ese centro del campo. Aitana buscando a Sonia Sarsa. Aparecía empujarla allí. Gemma Fernández deja seguir la principal del partido. Sara Ismael descarga al frente. Ojo al disparo. Tiene que bloquear bien el tiro. Aitana Camuñez. Se rehace Pío. Ojo al error en salida. A punto de perder la juega con fuego. Sonia Sarsa. De momento Pío parece que aguantando bien el envite. De hecho, lo que hay que ver sobre todo es si llegan a… Si 40 minutos ante una aniquiladora, que sabemos que es uno de los equipos más intensos de toda la liga, será capaz de aguantar tanto envite. Pero de momento parece que la igualdad se nota. Banda derecha para una aldea, ¿me decías? No, no, eso, primeros minutitos de tanteo, ¿no? Un poquito. Marce Racanta recibiendo por el perfil zurdo. El autopase. Ahí va. ¡Pónganle luz a ese túnel! Qué bien lo hizo. Marce Racanta llegó Susi para el cierre. Dos minutos y medio antes de la primera gran frase. La primera iluminación. Sí, sí, sí. Fíjate, además con toda la excepción. Por favor, llamen al electricista. Pou con el servicio de manos. Cerracanta, ojo en la semiluna. Llega a una aldea, anticipando muy bien. Tiene que despejar a Aniquiladoras. La pelota le va cayendo a Morote. La pide Sarimael, ojo al contragalpe a Aniquiladoras. Sigue Sarimael, la conducción se eleva larga. Ese último puntillazo de Sarimael no lo termina controlando. Bola para el puro pinche pío. Y Aitana tiene que estar un poquito más pegada a su atacante porque dejar tanto espacio es muy peligroso. Tanta distancia para que el atacante se pueda girar y jugar como lo ha hecho. Y Aitana, es verdad que sí tiene que pegar un pelín más, pero ha conseguido lo suficiente, que era molestar a Sara Ismael lo mínimo para que se tirara el control demasiado largo. Pou, a la banda, ¿dónde está? Ame, Amelia Romero. Nuevamente Pou le mandó un ladrillo ahí a una aldea. Luego se la encuentra Sonia Sarza. Intentaba el control, salta Susi, recuperación para Aniquiladoras. Morote, el detallito. Calidad de las seis del equipo de ESPE. Sara Ismael decide acelerar por banda izquierda. Levanta la cabeza, no tiene compañía. Por ese carril, la pelota para Verdague. Verdague atrás, sobre Gemma Fernández. Y decías, Andrea, que esto es un campo un pelín más grande que el Cupra y esto juega a favor, sobre todo, de jugadoras y de jugadores más físicos. Con lo cual, por ejemplo, Sara Ismael, que es una jugadora con potencia. Susi. Susi, es decir, que en el fondo Aniquiladoras es un equipo al que le puede beneficiar que haya unos metros más por banda. Y sobre todo, que pueden rotar, pueden descansar y aprovechar esa frescura para meter una carrera por banda. Sonia Sarza sobre Marta Pou, recibiendo las instrucciones del banquillo por parte de Flor de Luna Pila, la estratega del puro pinche Pío. Gonaldea, a borde interior, pase para Sonia. Se levanta, estilo fútbol play. Intentaba Sonia Sarza pegarle para batir a Ari. No hay problemas para Ariadna Saez. De hecho, estamos viendo que incluso Pío está planteando un partido bastante de tú a tú, yendo a buscar casi pasado medio campo al equipo rival y sobre todo encerrando en zonas de banda, que es lo que estamos viendo ahora. Tiene que aprovechar estos primeros minutos para crear peligro. Qué buena jugada en la pelea y en la disputa con Serracanta. Termina siendo Pou la que la envía por la banda. La nueva pelota en servicio lateral, acercándonos al minuto cinco entre Aniquiladoras y Pío. Y ojo a las incursiones por banda izquierda de Sara Ismael y de Chell, porque Ona estaba ahora mismo con dos, y es muy peligrosa estas dos jugadoras de Aniquiladoras para solo una defensa. Chell ante Serracanta, intentaba dejarle el perfil menos hábil, llega Susi, disparo de larga distancia. ¡Casi en propia Itana Camuñez, córner! ¡Se acaba de salvar Pío! La había visto bien, estaba muy libre Sara Ismael en el segundo palo, la intención de Susi era buena, ante el centro se le envenera un poquitito, y no le queda más remedio a la defensa de Pío que entorpecer con su pierna. Ojo al centro, vendrá desde la derecha, media altura, más cerrado, la pelota viva, Sara Ismael, ¡gol! Carga en ataque de Sara Ismael. Es carga en ataque de Sara Ismael, dice la árbitra del partido, no va a valer. La van a revisar seguramente en mesa, a ver. A mano, ¿eh? La mano de Gema, si no me equivoco. Esta, si quieres ir a mirarla, es muy clara. ¿Vale? Vale, habría mano en el control de Gema, según la primera percepción. Es cierto que controla con la mano abierta, y con lo cual se acaba de estar. Nerea, Nerea. Bueno, va la árbitra a revisar en el monitor de mesa. Salva línea interna. Vale, esta se ve mucho mejor, ¿vale? Iker, ¿estás con nosotros ya? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está? ¿Cómo? ¿Está en el bar, Iker? Pero, pues, no, ¿no? Ya está. Dale, dale, dale. También. Ya le puedo dar. Ocupa un espacio. Sí, sí, sí. ¿Tiene algo que decir Don Iker, Casillas? Es mano. Lo resume muy bien. Contundente. Conciso. No hace falta más palabras. Un segundito, Nerea, te pongo otra imagen. Sí, esta imagen, Nerea, ¿te va bien? Mano. Mano clara. No, yo mano, para mí mano. Vale, sí, se ve claramente como el atacante le rebota el balón, genera un gol inminente, por lo tanto, es mano. Gol anulado. Pues ahí está, no sube el gol al marcador de Aniquiladoras, con la asistencia de Iker Casillas, en el bar. Esto era una excusa, esto era una excusa, por enseñaros a Iker Casillas. Esto es cine. Esto es cine. Esto es cine. Esto es cine. Le roba el balón, limpiamente Cerracanta, la tiene con ese vendaje sobre el muslo izquierdo. Recuperación a medias de Aniquiladoras. Zona Sarsa intenta darse la vuelta sobre sí misma. La protección del balón le sirve por banda izquierda. Atención, que viene Pío. Bola atrás. Cerracanta desde ahí, le sabe pegar. Termina una asistencia, pase. Va para Sarsa, le quedó atrás. Remate, tapo sus y córner. Górner para Pío. Muy buena combinación ahora por parte de Pío, llegando hasta el final y bueno, creo que ha sido… El pase de mar es precioso. Exacto, el pase de mar ha sido precioso y milimetrado. Estamos viendo una faceta de Marcerracanta mucho más colaborativa, más solidaria, más de meter pases antes que disparos, que también es el fuerte de Marcerracanta y por el que la tapan suelen taparla dos rivales cada vez que tiene el balón cerca del área. Entonces, al final, esos pases a la espalda de las defensas son un arma muy potente para Pío. Ojo con Pío, la mantiene viva sobre la línea de Cal, pase atrás. Lo hace complementándose con Aintana Camuñez, que saca la bola. Arranca Pío por la derecha, la presión de Morote. Viene el individual, el autopase, no puede superar a Imael. Gema Fernández con frialdad, entregándola para Sara. Nuevamente sobre Gema, empieza Aniquiladoras a tocar en horizontal, lo hace con Susi. Eso también es una prueba de contacto, porque hay muchas jugadoras que están acostumbradas a jugar en césped artificial, otras en futbol sala, con lo cual… Ojo que viene Sarri, mael, disparo, pega en la espalda de Aintana, ojo, el rebote, le queda otra más, Aniquiladoras, desvío, Nuria. Sigue haciendo muchas diagonales de fuera hacia adentro, Aniquiladoras. Lo dicho, que la adaptación al césped natural de la Rosaleda al final también tiene que ver. Y un equipo que se adapta relativamente rápido, que encuentra asociaciones fáciles y no se complica la vida, quizá es también un equipo más inteligente en ese sentido. Bonaldea, empezando la conducción, primero con la derecha, sigue con la derecha, descarga también con esa misma bota. Para Pou, más atrás, en zona de tranquilidad, donde está Aitana Camuñez, levantando el brazo, marcando jugada a Sarza. Haciendo el rol hoy de Bertha Velasco, conducción de pierna zurda para ella. Pou, Aitana Camuñez, salta en la primera línea defensiva, Aniquiladora, la bola ahora para Sarza, por pierna cambiada. Sigue Sarza, tiene que tocar atrás, tranquiliza la situación con Aitana. Le baja un poco el ritmo, en este caso en la presión Aniquiladora, sin embargo tiene que apurar a última hora Pío. La bola para Bonaldea, que ha cambiado de banda, juega ahora pierna cambiada. Se han ido las dos extremos que tiene el conjunto de puro pinche Pío. La bola para Serracanta, le saltan ya, el recorte es bueno. Aquí viene Serracanta, la bola para Sonia. Avisa Pío, la tienen en la frontal. Sigue Serracanta, tiene que conducir, no le dejan opción de tiro, saben lo bien que le pega la once de Pío. Atrás, Pou. De momento muy buena defensa zonal de Aniquiladoras. 4-2 cerrado y esperan salir a la contra, que no es precisamente el fuerte de Aniquiladoras, pero en este campo un pasecito largo en esa contra y la velocidad de Shell, por ejemplo, te puede plantar arriba. Mar Serracanta, centro y despeja nuevamente Gema. Nueva pelota para Pío, se prepara para entrar la narradora Alicia Dévalo. El disparo de Serracanta ha abierto, la narradora que nos llenó de emoción en esa final del Mundial Femenino, donde fuimos campeonas del mundo. Es un placer tenerla aquí, la verdad. Ahora como jugadora, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble. Ahí entra. Ahí tenemos a Alicia Dévalo. Más responsabilidad para ti, Gonzalo. ¡Ojo! La pelota la tiene Sarsa. Uy, ahí le dio un golpe a la altura del muslo. A ver qué ha pasado, si detienen el juego. ¿Qué será? Ha sido en la caída, se ha caído ella. ¿Quieres que entren? ¿Aviso para que entren? ¿O te recuperas? ¿Ya está? ¿Quieres aductor? Sí, le ha golpeado en la zona de la iglesia aproximadamente. Veníos. ¿No? Espera, espera, espera. ¿Te recuperas seguro? Venga, vente. Bueno, y con todo lo que le ha pasado a Pío esta semana. Solo faltaría esto, ¿sabes? Un susto más para la colección. ¿Está bien? ¿Seguro? Un susto más para la colección. Sara, dame el balón. Aplausos de la Rosaleda por la pronta recuperación de la jugadora de Pío, de Sonia Sarsa. Y va a entrar en Pío Marta Yañez. Sí, por la misma Sonia. Sí, sí. Debut, ¿eh? Es que es increíble. De repente te llaman un miércoles y te dicen… De la Rosaleda. Marta, ¿te parece bien? ¿Tienes planes para el sábado? Marta, por favor. ¿Cómo ves jugar delante de toda esta gente, Marta? ¿Te apetece? Ojo a la pérdida de balón de aniquiladora. La regaló Susi. La bola para Serracanta. Se barre. Muy bien. Susi cortando todo. Pelota. Y luego despeja arriba. Se convierte también en una asistidora. No puede llegar Morote. Pou para el cierre. ¡Ojo! ¡Ojo! Arma secreta comprada. Arma secreta comprada. Lo que está disfrutando Susi deslizándose por el césped, ¿eh? Vamos a ver. Balón que sale y vamos a ver el arma que compró… Creo que ha sido… Aniquiladoras. Aniquiladoras. Yes. Ahí está Ángel Rubio. Lo vuelves a mostrar. Porfa. ¿Quién es primero? A tu izquierda, Ángel. O sea, yo no he visto la luz, ¿eh? Sí, es un gol doble. Es decir… Gol doble. Bueno, el millón. Es que llegamos con equipos que han estado comprando penaltis. El de aquí. Amán salva y llegamos con el gol doble. Por ahora solamente ha pulsado el botón para ese gol doble comprado. Aniquiladoras, que es de las penúltimas opciones que ya le tenían… Que tenían como disponibles aniquiladoras por tema economía, más que todo. Eso también es algo que, claro, a los equipos que han llegado directamente a la final salvándose del partido del miércoles, pues imagínate. Y del partido de las semis, pues llegan a la final que… Claro, claro. La gestión económica pues depende mucho, ¿no?, de la situación de cada equipo. Ahí está con el servicio de manos. Peina hacia atrás. Gema. No, hay problemas para controlarla. Ari Saez. Yo noto muy callada a la gente de Málaga, ¿eh? Sí, no sé qué pasa, ¿eh? ¿Te parece si les pregunto? A ver, Málaga, quiere ruido, quiere escucharlos. ¡Arriba, arriba, arriba! Tanto silencio me aturde. Se equivocan la entrega, Sara Ismael. Sí, pisa el balón, sale un poco trastabillada de esa acción y no se entiende con su compañero en la banda. Vemos muy bien a Marcella Cantaboye. Muy bien, ¿eh? Involucrada, ojo a la pelea con Chelsea Laverpa hacia atrás, algo complicado para Susi. La pelota termina dominándola la guardameta, entregando sobre banda izquierda con Ali Arevalo. La pierde a medias porque termina siendo… Dice que la última en tocarla es la jugadora de aniquiladoras. Pelotas para Pío. De hecho, Mar, claro, está acostumbrada… Bueno, venía de jugar en el Igualada. Igualada seguramente es uno de los campos más extensos casi de toda Cataluña. Sí, sí. Y seguramente, gracias a eso también, pues Mar nota que, bueno, tiene mucho más recorrido. Es un campo que, te digo, que seguramente es más parecido que no. No, jugadores que vienen de futbol sala o jugadoras que vienen de según qué campos de Gésped. ¡Oh! Centro de Aitana, la pelota despejada a medias. Va a tener un plan B, a ver si lo hace. No sabe quién irá por la borla. Termina siendo Aitana Camuñez. ¡Ojo! Buena pérdida de balón, viene Morote. Contregolpe para Aniquiladora, dos contra tres. Va a cerrar Aitana Camuñez abajo. ¡Dios! Cortando la pelota, banda para Aniquiladoras. Lo de esta jugadora en esta Copa que está haciendo. Aitana lleva una regularidad en esta Copa increíble, ¿eh? Jugadora muy contundente en defensa, luchadora. Y llega a todos los sitios, como acabamos de ver. Veinte segundos de gol doble para Aniquiladoras todavía. Y Chibi preparándose para ingresar al terreno de juego. Saque de manos de Susi. O en Aldea. Duelo de dorsales seis. Tiene que despejar a Aitana Camuñez desde el mismo sitio exactamente que el servicio lateral. Anterior lo vuelve a hacer Susi. Arevalo se ofrece en cortito. Se acaba la gol doble. Buscan a Morote. Morote se gira de espeja. Aitana Camuñez. Pues, bueno, era un triple el que se marcó espejo en este gol doble. Al final era la carta que le quedaba para comprar, digamos. Y no ha salido bien, pero igualmente había que probarlo. Gemma con el pase largo, buscando la diagonal. ¡Ojo al rebote! Se quedó dormido. Y Pío viene ahí Arevalo. Intentaba el sombrerito. Se le va largo el control. Saque de puerta. Sí, parece que ese balón no se lo esperaba demasiado a Arevalo y se la ha echado encima a Ona. Y, bueno, ha intentado una cosa muy difícil. Ha entrado Chibi, por cierto, jugadora que yo imagino que tiene un buen desplazamiento. Y, bueno, puede ayudar, por ejemplo, incluso más que en el propio Cupra. Que es una jugadora que se le da muy bien el juego en largo. Además también es muy rápida, ¿eh? Y con un fondo físico buenísimo. Muy, muy bueno. Porque te aguanta la intensidad de todo el rato que está jugando. Amé Romero con Aitana. Juega el puro pinche Pío. Se defiende Aniquiladora. Zona, Aldea. Disparo, cruzado. Tratando de disfrazarlo con un centro saque de puerta. Bueno, pues dos minutos y vamos con el dado. Vamos, vamos. Seguimos así. Momento dado, ¿eh? Momento dado, nada. Momento catapulta. Gemma Fernández. Chibi. Ahora volcado el ataque. Qué buena triangulación. Valicia Arevalo. Está en el área. Arremate, ¡fuera! Zurdazo tremendo de Aliza Arevalo en la conducción. Tras el pase de Chibi, Ferrer sumándose en ataque. A punto Aniquiladora de avisar antes del dado. Pues porque no ha visto a Chelsea, a ver que entraba en el segundo palo solísima. Porque eso era un gol cantado, ¿eh? Sí, lo probó. Pero hay que decir que muy bien en la descarga. Y Chibi, una jugada que parece sencilla, pero que hay que trabajarla. Y hablábamos antes de Marcel Rakanta, que se puede adaptar muy bien a este campo por sus características de juego y por su experiencia. Pero es que Alicia Arevalo es el ejemplo contrario en Aniquiladoras. Alicia Arevalo es una jugadora que su hábitat natural es la banda, que es de carrera larga. Y vamos con el arma secreta, de hecho. La comprasión de Pío. La comprasión secreta o total secreta. Que es un pelín mejor en el sentido de presupuesto, que es un shootout. Penalty shootout para intentar abrir el marcador. Pío a 30 segundos, ya menos de ese primer dado aquí en Málaga. Qué responsabilidad, vaya momentazo. Y va a ser Ona Aldea ante Ari Saez. No le tiembla el pulso a Ona. Y con esto se va a acabar el primer tiempo antes del dado, a los 18 minutos. Ese conteo regresivo lo esperará Ona Aldea. Se va a hacer efectivo el disparo cuando se para el crono. Ahí está, último conteo. Y ya está. Ahora sí vendrá la cuenta regresiva. Este no es Ona, tranquila, tranquila, tranquila. Este era el conteo del dado. Este era el conteo del dado. Ese era el conteo del dado. Esto es porque hemos llegado al minuto 18 y vamos a tirar el dado. Cuando se haya tirado este penalty shootout, ahora salta el crono del penalty shootout. Y ahí lo tenemos, conteo regresivo. A correr va una aldea. En conducción ante Ari Saez Bapío. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sigue esto! ¡Cero, cero! Y a ver qué nos manda la catapulta. Ha intentado apurar muchísimo y de hecho muy bien lo ha hecho Ari aguantando. Pero ahí Ona apura, apura tanto como puede y el balón sale por centímetros. Sí, sí, buscando ese ladito, ese hueco que no ha encontrado. Sonreía Espe, evidentemente. De hecho hemos llegado al 18, o sea que habría que tirar el dado. ¡Ahí viene! ¡Catapulta! Sara Mérida también ya en el staff, eh. Y Berta. Y Berta, las dos ahí. Todas, eh. A ver, viene esa catapulta. Tres. Los ganadores de esa pancarta. La pancarta que era de Science, ¿no? La del Ki. Sí, creo que sí porque van muy de Science. Sí, sí, sí. Ahí van. Uno, dos, tres. Y es un… ¡Dos! ¡Ostras! ¡Ostras! Berta, a nivel físico, en este campo… ¡Madre mía! Hay que correr. Con lo que carga el Tepernatural, ahora las dos jugadoras que se queden de cada equipo van a sudar, ¿eh? Es, de hecho, una gran noticia también para aniquiladoras, porque todo lo que implique físico, todo lo que implique correr arriba y abajo, el equipo que tiene más efectivos, digamos, que es Pío, pues, evidentemente, le juega muy a favor. Y Pío debería, bueno, crear una estrategia de rotación minuto a minuto de este dado, ¿eh? Ari Saez y Sara Ismael de un lado. Nuria González y Mar se recanta del otro. ¡Qué bonito duelo! ¡A contar conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Semáforo! ¡Aaaah! ¡Correra por el balón, Basar Ismael! Y termina siendo para aniquiladoras la primera pelota. Recuerden que, a diferencia del uno para uno con portero, puede salir del área, puede actuar como jugadora. Y, de hecho, ha sido el juego del pañuelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuya, mía, tuya, mía, ¿eh? Se han encontrado ambas en el medio y, bueno, ojo porque además a Isabel… Tres, su gol en rol portera. Confía un poco más en la diez. Toca y toca. Intenta mover a Mar se recanta, que decide aguantar. También bascula Nuria. Disparó de Bío y será… ¡Corner! Nos atrevió Ari a tirar ahí. Recordamos que en el uno contra uno con portera también… Es decir, la portera no podría salir, pero si sale por tu campo, ahí el balón es tuyo. En cambio, en el dos contra dos, la regla de córner es la misma. Exacto. Y qué importante es ganar ese primer duelo, ¿eh? De quién se lleva el balón. Presión sobre Ari Saez. Aquí viene Ari. Se mueve Sara Ismael. Se perfila para no dejarle la línea de foto. Viene Ari. ¡Ari atrás! ¡Ismael disparó! ¡Abierto Sara Ismael! Muy abierto. ¡Greo Patra no acierta esta! Jugadora de la selección de Egipto. Sí. Buen momento. Ahora se va Nuria. Entrará, si no me equivoco, con camiseta de portera. Creo que es Sonia Sarsa, ¿no? ¡Ojo! ¡Se recanta! ¡Va a encarar! ¡Uno para uno! ¡Sigue! ¡Se recanta! ¡La bola le da el talón! ¡Y hay portera jugadora! ¡La bola para Pío! ¡Banda izquierda! ¡Se mueve Sara Ismael! ¡Intenta el recorte! ¡Bien! ¡Sara Ismael! ¡Abajo córner! ¡Córner! ¡Córner para Pío! Se prepara para entrar en modo portera jugadora Susi. Jugadita en corto. Se recanta. Sale del fuera de juego. ¡Va Ismael! ¡Ojo al pase! ¡Remate! ¡La tiene Ari Saez! ¡Va a ir portera! ¡Le va a pegar Ari! ¡De la Galicia Internacional! ¡Uy! ¡Va! Bueno, ya hemos visto a Ari marcar algunos goles en el Cupra. De esta manera. Y ha dicho, pues aquí lo intento. De hecho, por si acaso, no se añadía ni un minuto. Veremos ahora. Un minuto. Pero claro, a Ari Saez también la ha pegado pensando que se le acababa el tiempo. Sí, sí, sí. Se prepara Nuria. También Aitana. Marce Racanta. Disparo larguísimo. Aquí creo que le pega un poco el tema del desgaste de tanto ir y volver. Vienen cambios de portera jugadora. Sí. Y fíjate que Pío es el único equipo que nunca ha concedido gol en un dos contra dos en las competiciones queens. Increíble. Pero Marce Racanta haciendo todo un dado. Sí, sí. Yo estoy flipando. Dos contra dos. Y 30 segundos. Le quedan al añadido. Ari Saez. Se mueve. Se racanta. La pelota la pide Chelgy. A ver por la derecha. Va a Chel. Si el bancarar se anima con el disparo. ¡Oh! ¡Nuria la tiene! ¡No hay portera! ¡Nuria le pega! Se apresura. Se apresura. Se apresura, Nuria. Y va a tener pelota aniquiladora. No sé si va a dar tiempo para más. Van a quedar 15 segundos. 15 segundos están knockout las jugadoras tanto aniquiladoras como de Pío. Incluso Ari Saez, que se ha pegado un dute físico importante. Sí, ahora entra Susi. Para la última. A ver si le da tiempo. Quedan seis segundos. A ver si le da tiempo. Tiene que salir rápido aniquiladoras. Aquí viene Susi. Tiempo cumplido. Tiempo, tiempo, eh. Y la última dice que se terminó. Tenía que traspasar el centro del campo para que por lo menos existiera la opción del cronómetro. Termina así este primer tiempo. Equilibrado no. Lo siguiente. De hecho, tenemos a Prezis. Bueno, Rivers, Spee. Empezamos por Rivers. Estoy viendo también a tu equipo muy bien a nivel físico, teniendo en cuenta las bajas que teníais. Sí, sí. No, lo que pasa es que están locas. Es lo que pasa. Este… Pero sí, partido igualado, ¿no? Partido muy reñido. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Espe. Espe, no sé si me escuchas. Ah, Mario. Lo dicho, que seguramente una primera parte un pelín trabada también porque es que estamos en la Rosaleda, hija. Sí, bueno. La verdad es que es un poco… A mí me da un poco de pena porque ahora mismo podríamos ir 2-0 con estos fallos pequeños que hemos tenido en el dado. Creo que estamos bastante a la altura. Pío, sabemos que es un equipo muy duro y que a pesar de bajas o lesiones no se van a quedar calladitas, no se van a quedar tranquilas y nos lo van a poner difícil. Entonces, bueno, queda toda una segunda parte y que sea lo que Dios quiera. Prezis, nos vemos. Suerte, Ribis. Suerte. Vamos a Prezis. Ahí vamos a Banquillos. Vamos a volver a jugar, eh. ¡Darle! ¡Darle! ¡Digo el 7! Última rengada de liquidadoras. Trajiste tabla de surfear. Primero este dato de Mister Chief. Ninguno de los últimos ocho penaltis shutout contra Arisaez ha acabado en gol. Increíble. Cuatro fuera, cuatro parados. Te preguntaba lo de la tabla de surf porque ya empezó la ola en Málaga. Quiero que estéis cerradas. Hacemos el campo. Los cinco metros que hay de más los tenemos que reducir, ¿vale? Quiero que tú y Marta no entréis de golpe. ¿Vale? Tenéis que estar a distancia. Técnicamente es muy buena. O sea, pero darle ese espacio. ¿Vale? Y aquí bien cerradas. Luego... Ñañer. Ay, Ñañer. Eh... Ame. Sobre todo. Necesito que te muevas aquí. No te me vayas tanto a banda. ¿Vale? Banda ya sabemos quién son. ¡Sigo! Vamos a aprovechar a Ame en medio campo, por favor. ¿Vale? Y sobre todo, en el chute que estemos frescas. No, 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 no. Y veíamos ahí a Flor de Luna Pila, eh… Bueno, dando las indicaciones impertinentes, ¿no? Para poder adaptarse a esos cinco metros de más para su equipo, porque a nivel físico lo necesitan más que nunca. Por cierto, vamos a un cañón que tira Lucas de Andy Lucas. No te puedo creer. No lo quería. A ver… Balón que va a caer y es… La Virgen Lucas. Para la zona de aniquiladoras. Sar Ismael. Intentaba contemplar ese primer control. Se lo queda a Onal de Ojo al contragolpe. Balón largo. Susi le intenta despejar con el muslo. Llegaba Gemma Fernández primero. Susi escupe el balón a territorio contrario. Y se precipita Aona ahí porque Mars le estaba doblando. Es que, por cierto, de hecho, tengo la sensación de que el cañón tira el balón tan arriba que es mejor ir a buscar la segunda jugada… El rebote, ¿no? … que el propio control. Ya. Aona en largo, la pelota rápida, buscando verticalidad con Amer Romero y también la llegada de Marta Yañez, que era la que habíamos visto en ese rol de portera jugadora. Y veíamos ahí el primer partido de aniquiladoras sin goles en el primer tiempo, eh. Así como Datito. Primer 0-0. Sí, sí. Bueno, de hecho… Es muestra de lo que se juega hoy. Ni tanto. Son un equipo muy vertical, digamos, con lo que… Claro, la verticalidad ofrece más goles normalmente, pero claro, es que estamos en la rosalera. Ojo al pase por la banda izquierda, muy buena. Ojo a la llegada de Judith Ambrosio. Balón al medio, Susi. Tiene buen tiro desde esa distancia, la presión de Marta Yañez. Y los movimientos de Mónica Morote están siendo muy buenos, pero lamentablemente sus compañeras no le están viendo. Pero… Aitana. Aitana llevando el balón hacia adelante, traspasando la línea de visión divisoria. Recupera media Sara Ismael. Se encuentra el balón por dentro. Le cierran entre tres. Gemma Fernández tocó la lavadora para Ambrosio. Susi. Mitad sombra, mitad luz. Arisaes. ¡Uy! A punto Arisaes de jugar con fuego en segunda instancia. Se la queda en carga de Marta Yañez. Importante es presionar arriba hasta el último metro. Un despiste. 22 minutos. Arisaes. Balón en largo. O'Naldea ganaba. Aparecía Tomarles de la camiseta. Ismael. Yañez. La pelota en el centro del campo. Ame. Media la bola. Termina siendo para aniquiladoras. Por el carril de la izquierda. Da las instrucciones. Joel Bravo. Está cerrando muy bien los espacios Piotras. Intenta acumular jugadoras aniquiladoras ahí, pero es que no hay línea de pase. Judit Ambrosio. Gemma Fernández. Es complicado. Y además como aniquiladoras juegan normalmente con dos centrales muy marcadas. El hecho de solo tener cuatro jugadoras delante del balón, una de ellas siempre en corto, te obliga a jugártela un pelín más si quieres progresar más fácil. Mínimo contacto de Aitana Camuñez. Le sirve a Chibi Ferrer para el córner de aniquiladoras. Veintitrés minutos. En este tiempo continuo. Segundo tiempo por ahora. Cero por cero. Chibi Ferrer. Marca jugada. Centro de Chibi. Segundo palo. Tiene que despejar Pou. Morote aprovechando su altura para taparle la visión a Nuria sin tocar. Nuevo servicio con Susi. Candidata casi siempre. De todos los balones para ir al área. Susi López. Se mueve Ismael. La presión que llega de Ame Romero. Ojo con Mar. Cerracanta defendiendo ante Morote. Morote intenta descargar. No tiene con quién. Autopase. Tremendo de Morote. Se rehace muy bien. Cerracanta. Pérdida. Balón en salida. Lo tiene Chibi Ferrer. Tres para dos. Viene Chibi y saca el centro. Corta Pou. Rebote una vez más para Chibi Ferrer. Aquí vienen aniquiladoras. Va a encarar. Saca la bicicleta a pasear. Intentaba alumbrar el túnel. Intentó lo más difícil. Ahí las bombillas funcionan. Y que viene Marta Pou aguantando hasta el último segundo. Muy bien tapado. De hecho, es una… Hoy es una cita para jugadoras con personalidad, sobre todo. Es decir, jugadoras que en un día como este no se achanta. ¡Ojo al centro de Chibi! ¡Qué personalidad! ¡Qué personalidad toma personalidad! Es decir, Chibi es una jugadora a quien le flipa el espectáculo. Exacto. Es una jugadora que le da el espectáculo. Y en el fondo, incluso me sabe mal que no esté Nacha hoy. Y hay que tener también ese recuerdo que al final Nacha está hoy en la Rosaleda, pero no está, digamos, jugando. O sea, que esperamos que se recupere. Pero también una jugadora con muchísima personalidad que un partido como hoy lo hubiera disfrutado muchísimo. Monaldea entregando para Pou. Aquí viene Pío aguantando el bloque central Sarismael. La pelota queda dividida para terminar. Quedándosela finalmente Ambrosio, que había un contacto de una jugadora de rojo hoy. que intentaba despejar. Por eso no la dejó salir Susi López. Con Mónica Morote. Empezando por la banda derecha. Aquí viene Aniquiladoras. Intentaba buscar el carril central. Pide que se abra el campo Joel Bravo. Flor de Luna Pila, que pide mantener el bloque compacto. Gemma Fernández, Susi López. Aquí estamos en la primera semifinal de la Queens Capo. Y en Málaga. En la Rosaleda viene Susi. Se va galopando Susi. Le pega de zurda. ¡Buena! ¡Lanza misiles! Qué copa está haciendo Susi. Sí, sí, sí. Tremendo. Es realmente… Lo he dicho. Otra jugadora con muchísima personalidad. Que es central y se atreve a venir hasta… O sea, a la que puede dividir. Hacer una carrera larguísima para intentar plantarse en el centro y pegarle. Esto requiere mucho a nivel mental. Sí, sí. Saltando líneas. La central que lleva hasta territorio contrario. La tiene ahora Chibi Ferrer. Se la marca Ambrosio. Chibi la cuelga a media altura. Controla con el muslo. Muy bien. Lo hace Pou. Empieza jugada Pío. Empieza jugada Amé Romero. Y se va sobre la banda. Yáñez la pide arriba. Prefiere resetear la acción con Pou. Aitana Camuñez. Ona Aldea. Le ofrece la banda derecha. La entrega mala Aitana. Se lamenta la central. Pelota para Aniquiladoras. Sí, no se entendieron ahí. Cansancio ya quiere ser frutos. Aitana creía que Ona se la había pedido en corto. Se la dio en largo. Bueno, es que en el fondo, a nivel mental, también el cansancio afecta. Y sobre todo una de las cosas que está aprovechando el conjunto de Aniquiladoras es la amplitud. Es decir, jugar entre centrales y una de las dos se cuela aprovechando. ¡Póngale luz a ese túnel Ismael! ¡Atao Panuria! El control orientado de Sara Ismael entre las piernas de la defensora. Calidad de la 10. Qué bien lo ha hecho. Ahí viene la egipcia. La jugadora de la selección de Egipto femenino absoluto. Viene sucio. Otro disparo de zurda. Aitana corta. Contragolpes para Pío. Recorte tremendo y bárbaro de Serracanta que la manda en largo. Va a correr Sarsa. Llega Gema. Aguanta muy bien la bola. Pelea a las dos. Gema pone el cuerpo. Sigue Gema. ¡Qué salida catedralicia! Como diría Ferra de Aniquiladoras. La está pidiendo Morote ya en aquella banda. Hablábamos de Susi, pero es que Gema está a un nivel de los dos. O sea, Gema está cerrando la defensa de Aniquiladoras. Al final de Aniquiladoras, la diferencia entre el primer split y el segundo es que en el segundo ya vienen las jugadoras rodadas y que tienen la mentalidad suficiente como para hacer todo lo que están haciendo. Realmente son unas jugadoras que una por una dan muchísimo. Muchísimo. Ante la no presión de sus rivales sigue Gema Fernández. Abre para Morote. La reclama al pie. Morote con el centro. Termina cometiéndose en un disparo. Saque de puerta. Se precipita ahí Mónica porque, bueno, ahora mismo lo que tiene que hacer Aniquiladoras es ir moviendo el balón, ir hundiendo a Pío un poquitito más en defensa e intentar cansarlas, que basculen y que cansen. No tiene mucho más la estrategia que tienen que seguir. Carliña la capitana hoy viendo sus primeros minutos. Se prepara también Julia Pratt del lado de Aniquiladoras para ingresar. La pelota que va sobre banda derecha a una aldea. La reclama en zona de pivotes Carliña. Carla Bartolomé. Aitana Camuñez. Sigue Aitana. Disparo. Pega en Sara Ismael. Se la saque de banda. Y a ver por quién pide el cambio Julia Pratt. Va a ser por Morote, ¿no? Creo que es Mónica. Sí, sí. Se va Morote a descansar. Mucho despliegue por la banda y por dentro también. Aitana. Servicio de manos para Carliña que la peina. Gemma Fernández corta a mitad de camino. Se la queda Susi. Palón largo para Chibi Ferrer. Demasiada potencia. La tiene Pou. Toca con Nuria. Nuria en largo. Borde interior de su bota derecha. Rifando la bola. La tiene Julia Pratt. Regalito para Pío. Comenzará ya el minuto 28 y fracción hacia el 29. Ahora ya empieza a jugar también el factor de los nervios. Están pasando los minutos. Bueno. El partido sigue trabado y los nervios también son algo que agota mucho. Y desbloquear un 0-0 es muy complicado. Se rebala ahí Sarimael. Carliña intenta el autopase. Gemma Fernández se rehace córner. Decías, Albert. No, lo he dicho. Que cada vez acercarse más al final del partido con este 0-0 aumenta todavía más este chup-chup. Sí, sí. La tensión, ¿no? El nerviosismo, ¿no? También un poquito. Claro, es decir, yo tengo la sensación de que si Aniquiladoras marca un gol, casi lo tiene muy hecho en el sentido de que Pío al final es un equipo que hoy viene a intentarlo más de corazón. Cerracanta, centro, Arisáez, la cachetea y será nueva pelota para Pío. El partido ahora mismo está para un detalle. ¿Y por qué no para las armas secretas de Spotify? También, ¿eh? Está pendiente de eso. Claro, claro, claro. Es que también. Eso puede romperlo. Sí, sí, sí. Detalle no menor, ¿no, Andrea? Bastante importante. Saque lateral al área. Susi. De cabeza. Ojo al dos contra uno. ¡La bola para Chibi Ferrer! ¡Aitana Camuñez en el fondo! ¡Segura! ¡No titubean echarla fuera! Media hora de partido. Cero, cero. Qué seguro es tener a Itana atrás, ¿eh? Qué confianza da. La bola para Julia Pratt. Control que se le va largo. Nueva pelota para el puro pinche Pío. Sacará a Mer Romero. Amelia. Saque de manos largo buscando a Susi. Control con el pecho. La baja muy bien. El autopase servido para Chibi Ferreros. Porque hay opción por ir por banda. Aquí viene por dentro Aniquiladoras. La pelota para Sara Ismael. Saca el centro. Peguen Carliña. Rebote que va a quedar vivo. La va a acompañar Sara Ismael por seguridad. La pide ahí al pie Camila Marqués. Cualquiera diría que Mar llega tocada, ¿eh? A la final. Es que parece mentira, de verdad. Está haciendo un despliegue físico brutal. ¡Brutal! La verdad que sí. Confundía ahí el nueve con el ocho. ¡Verdague! Susi López. Marcaba la jugada. Gemma Fernández. Sola por el carril de la izquierda. Sara Ismael. Sigue Gemma. Gemma va por dentro. Está sola. Chibi ya la vio. Aquí viene Chibi en la frontal del aire a la cucharea para que llegara Julia Pratt. No era mala, ¿eh? No era mala. La idea era buenísima, pero claro, Julia Pratt tiene que… Es decir, normalmente estas jugadas la delantera es quien marca primero si llega al desmarque. Sí, sí. Y creo que Chibi se ha tirado el triple, digamos, de que técnicamente lo ha hecho perfecto. Pero ahí tienes que esperar siempre a que la delantera te dé el ok, digamos. O incluso Marta ha esperado un poquito en saltarle encima y pensaba que Chibi se la iba a jugar, ¿eh? Partido de un orden defensivo excelso por parte de los dos equipos. Aitana Camuñez. La tiene Marta Pou. Marta Pou sobre Aitana. Recibe instrucciones Marta Yáñez de la entrenadora. Marta Pou mueve e intenta mover la defensa. Se barría. Regalaba ese espacio ahí Chibi. La pelota la tiene Carliña. Sonia Sartes-Zurda. Sigue Sonia. La descarga por la banda. Aquí viene Pío. Pedían fuera de juego que no hay por ahora. Viene Julia Pratt. Disparo. Corta. Muy bien Julia Pratt. Había fuera de juego previo. Dejó terminar la jugada la árbitra y era fuera de juego de Amelia Romero. Iker, ¿era fuera de juego sí o no? Lo viste rápido. Te veo rápido hoy con los botones del bar. Es fácil esto, ¿eh? Es difícil. Es ahora que haya más controversia solo cuando jugamos nosotros. Bueno, lo que tiene es jugar más de un tipo o de otro. Y después le deja recaditos a Muñiz Fernández. Y después le deja recaditos a Muñiz Fernández. ¡Gema! Precisamente Fernández. La bola sobre la izquierda con Verdaguet. Judith. Susi. Algo apremiada. Susi por la banda y dos solas. Aquí viene Susi. ¡Otro disparo! Por arriba la tenía perfectamente medida Nuria. Lo está intentando Susi ya desde varias partes del campo. Tiene un disparo muy potente. También es cierto que cuando tienes las medidas cogidas del Cupra cuesta mucho habituarse aquí. Espacio abierto. Se vuelven a preparar Chell y Alicia Reba. Y así también como datito, pues es el segundo partido de la Final Four entre Kings y Queens. Que llega al minuto 30 sin goles. El primero fue Barrio Aniquiladores en la semifinal del segundo split de la Kings League. Centro de Sarracanto. Segundo palo. Le gana en la espalda. Punto de finalizar. Y fue el choque de Arizaez. Estaba en fuera de juego previo milimétrico. Eso sí. Finalmente saque de puerta para Aniquiladoras. Bueno, tienen que aprovechar ahora también esos pases en largo para poder entrar y pegar algún sustito que otro. Hoy tiene trabajo Iker con el bar. Bueno, a medias. Hay bufuaditas tranquilas. A ver si le dan curro hoy a Iker, por favor. Arizaez. Balón larguísimo. Arébalo. Busca a Sarismael que viene en la cobertura a Itana. No le deja ni respirar a la 10 de Aniquiladoras. Y a descansar Chibi. Ahí ven abajo, a la izquierda en sus pantallas, Iker. Controlando el bar. La situación perfectamente bajo control por parte de San Iker. Praticando para la final. Puede ser. Se recanta. Sonia Sarza. Aquí viene Aitana Camuñez en la bomba central. Viene Pío. Bola para Pou. Salta Verdaguer. Como 33. Como 33. Minuto casi 34. Sonia Sarza. Yañez esperando para entrar. Sonia primero con la bola. Aitana Camuñez. Aguante en bloque compacto Aniquiladoras. Aquí viene Carliña. Saltan a la presión. Qué bien la hizo Carliña en modo killer. Centro de Carliña. Despeja Arébalo en la bomba de la semilumbre. Una la intenta bajar. Serracanta. Pelea con Ismael. Balón dividido. Le va cayendo Arevalo. Intentaba hacer el autopase muy bien en el corte. Sonia Sarza. Y fijaos que entra Marta Ñáñez que ganó la Copa de la Reina con el español compartiendo vestuario con jugadoras tan icónicas como Berauquete, Marta Torrejón, Marta Corredera. Pero es que además con Adriana Martín de Porcinas, Rocío Serrano del Barrio y Miriam Piedez ex de Pío. Y por cierto, yo era muy pequeñita pero yo fui a la Romareda a vivir esa final con mi padre. ¿Papá Alba? Sí, sí, efectivamente con Papá Alba. Aquí intenta con la planta del pie habilitar a Alicia Arébalo. La protección muy bien y segura por parte de Amelia Romero. La transición que por ahora no llega. Yáñez, Romero, arranca Pío. Hay color en el césped, eh. Por parte de aniquiladores hay color en el césped. Pou, se recanta, recibiendo la bola. Se recanta, centro, segundo palo. Viene Yáñez, de cabeza, fuera. O sea, la bola es buenísima pero claro, es que llega ya la jugadora casi sin fuerzas de ese balón. Rematarlo es muy complicado. Sin fuerzas y absolutamente sola. No tenía ninguna compañera que la apoyara para una posible asistencia. Por eso va directamente a buscar el remate. Exacto. La que está animando a aniquiladoras puede ser Ari Gameplay. Bueno, claro. ¿Sí? Ojo. Aquí viene Gemma Fernández. Buena bola abierta para Ali. Arevalo. Arevalo por la banda izquierda. Se cancha el trima. ¡El arriba! El testarazo por parte de Cleopatra. Se va por línea de fondo. Se salva Pío. La tuvo aniquiladoras. Por cierto, Marta Pou, que a la que ve que no llega, amaga también… Es decir, va a poner el cuerpo pero no pone, digamos, ni codo ni nada, sabiendo que ya ha perdido, digamos, esa batalla. Y eso me parece de jugar sano. Sí, sí. Me parece de comer sano también, hombre. También. Porque al final jugar sano y comer sano no están reñidos. Y es que interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc, pues premia el juego sano, premia el juego limpio. Con lo cual, mira, hay que darle la tarjeta blanca a Marta Pou. Y viene una aldea, una aldea. Viene en el cierre Gema Fernández. Por cierto, recordad que cada jugadora que consiga la tarjeta blanca recibe una experiencia gastronómica para dos personas gracias a Interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc. Va saliendo aniquiladoras. A ver si en un ratito se activa la ola otra vez. Gema Fernández. La lleva aniquiladoras. Gema. Susi. En horizontal. La pelota va por banda. Intenta recibirla ahora. Aniquiladoras. El autopase es bueno para Verdaguez. Sierra Pou. Línea de fondo. Verdaguez. Centro. Nuria la deja salir. No hay problemas para ella. Y en poco más de un minuto... Ostras, os esperabais. Habría Golden Goal. ¿Os esperabais llegar a este minuto 0-0? No, de hecho no, pero... Claro, es que jugar en la Rosaleda es muy diferente, muy difícil. Yo creo que, al final, lo que está pasando aquí, un poco también, pasó en el Civitas, pasó en el Camp Nou, que siempre hay un pelín más de complicación y de adaptación al terreno de juego. De hecho, siempre, en todos los partidos que se han jugado en grandes estadios, las finales han sido muchas, mucho mejor que las semifinales. Ronaldo ha jugado individual, hace bien la pared, que bien se perfiló. Yáñez y cierra muy bien, salvando los muebles, Chell. Chell y Laver en la última. Todavía han hecho muy bien ahí. Sí, buena combinación. ¿Cómo se ha cruzado? ¿Cómo se ha cruzado? Y Chell, otra que también hace un mes, eh… Chell… No estaba, no sé, y ahora de repente está. Vayan preparando… Vayan preparando el balón dorado. ¡Uy, madre! Por si acaso, eh. Serra canta, centro… Aitana, puerta para aniquiladora. Si van a quedar 15… Pues sí que vamos a ir a Gol de Oro, eh. Lo tienen listo. Pues nada, la afición con un infarto casi, eh. ¡La Rusalela! ¿Queréis Gol de Oro, sí o no? ¡Ruido, ruido, ruido! Han dicho… ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol de Oro para conocer al equipo rival de Saiyans en la gran final de la Queen's Cup Horizon. Bueno, ya sabemos lo que es. De hecho, claro, es que es un grandísimo momento. Espero que en la final, evidentemente, lleguemos con más goles. Pero emoción no ha fallado. Sí, sí. Además, dos equipos que ya vienen de jugársela en un gol de oro previo en esos cuartos de final. ¿Qué se piensa en este momento? Andrea Menéndez de Falla para los dos equipos. Cuando sabes que tienes que ser contundente en ataque para liquidar el partido en un gol o para evitar que no caiga. En estos momentos no se piensa. Es todo nervioso ya. Son dos minutos de nervio puro. Que fluya, ¿no? Escuchamos, maquillos. Golpeos lejanos con Susi, pero que las posesiones sean largas. La mejor manera en estas condiciones es posesión largas. No nos van a apretar. Ahora mismo, ahora mismo, quien firma el empate son ellas. Os lo aseguro. Así que vamos a darle, chicas. Lo tenéis a tocar. Y os lo merecéis más que nadie, ¿eh? Vamos, va, vamos, vamos. Veinte segundos y, bueno, quince ya. Hoy estrenamos balón dorado, ¿eh? Ojo. Se estrena balón dorado para el gol de oro. Oficialmente es gol de oro con balón dorado. Nunca mejor dicho. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Aquí vamos. La vida o irse a casa. Jugar más tarde o despedirse. Pío y aniquiladoras. Corren a por el balón. Todo en juego, todo por decidir. Van a toda velocidad y primero llega Arevalo. Parecía carga de Sonia Sarsa, sí. La empujó Sonia Sarsa, Alicia Arevalo, que le había ganado perfectamente el balón. Álvaro 3, entiende. Va a ser empujón, va a ser empujón, va a ser empujón. Llega tarde al final. Yo creo que está intentando frenar, ¿no? No creo que tenga la sensación de… No creo que tenga intención de, digamos, de hacer daño. No, no, no. Pero sí que es verdad que viene con todo el acelerón y le gana en la posición, con lo cual tiene que derribar, aunque sea sin querer, es falta. No es que estamos sacando desde el centro del campo, no. Es que allí va a disparar Susi. Susi está mirando a portería, eh. Susi apunta a portería, pega en Sonia Sarsa al córner. Pues saca un córner. Susi está dentro del campo y está mirando a la portería y dice que yo la veo cerca. La quería liar parda para aniquiladoras. Y ojo, un córner en estos momentos, eh. 39 casi ya. Gol de oro. Espera a Siams por su rival. Espera el equipo de Juna Clark. ¡Ojo! Arevalo en el córner. Arevalo con el centro cerrado. ¡Al palo casi olímpico! ¡Casi olímpico! Yo no sé si pegó en el palo de seguridad de la red, eh. Aquí viene la pelota para Verdague. Arevalo la tiene nuevamente. Aquí viene Arevalo. Sigue Arevalo. La conduce Arevalo. Descarga muy bien para Gema. Esta le vale. Le va a pegar. Pega en la espalda de Aitana. Contragolpe para Pío. Despeje para Verdague. La pide Morote arriba. Sara Ismael por la banda izquierda. Abre los brazos el entrenador de aniquiladoras. Va Morote. Morote ante Pou. Morote que pisa. Morote que levanta. Saca el centro. Desvía a Pou. Y Morote que estaba viendo a Sara Ismael bastante sola. Y además esta la estaba pidiendo en el segundo palo. ¡Ojo! Que falla la defensa Ismael. No contaba con el fallo. No contaba con el fallo. Estaba esperando el rechace. Antes habló. Nunca mejor dicho, eh. No contaba con el fallo de la defensa de Pío. Y creo que pegó en el palo de seguridad, eh. Y seguramente se hubiese revisado. Estaban comentándole al árbitra, si hay gol tendrás que anularlo. Porque viene de estar fuera. Y teníamos al árbitra ahí hablando con el intercomunicador. Estaba recibiendo alguna información. Nos ha dicho Iker por línea interna que está claramente vista la acción por parte de él, eh. Hoy está metido Iker en el VAR. Hoy Iker puede quejarse durante las seis horas. ¡Ojo! Serracanta, da rebote a Ari. Y a puntito, a puntito de Pescar en Río. Revuelto a Amelia Romero. La ha tenido Pío. Sí, se quejaba ahí Ari Saez de que habían dejado chutar a la mejor chutadora rival. Con lo cual, claro, esto va a acabar seguramente en penalti shootouts. Y en 40 segundos no se cambia el resultado. Pues vaya dos porteras para penalti shootouts, eh. Madre mía, querían angustia, querían sufrimiento. Aquí lo tienen y es apenas la primera semi de esta Queen's Capoillo. Susi. Susi sobre Gema. Rota balón. Se acaba en 40 segundos. Intentan atacar, intentan generar superioridad. Le puede valer la vida va Susi. Buen recorte, se perfila Susi. Entrega sobre Gema. Aquí viene aniquiladora. Abertura de balón para Alicia Revalo. Va a sacar el centro. Aitana Camuñez. Qué asiazo, Aitana. Madre mía. Se queja a Revalo de un pisotón. Si eso está 0-0 es por eso. Es en parte por Aitana. Le pisa pero sin querer. Vengo, vengo. Espera Aitana. ¿Qué ha pasado? Espera. Si le pisa, eh. Pero sin querer, eh. Para ver el tiempo, chicos. Que entren los médicos. Sí, sí, sí. Tiempo parado. Muchos gestos de dolor por parte de Alicia. Salva. Iker, ahí viene todo el RP. Perfecto. Bueno, es que un pisotón. Iker, ¿cómo la ves? Te escuchamos un poquito, pero ¿cuál es tu definición de la jugada? Bueno, Iker. Pero él lo dice, de hecho, de la pisa, pero no es voluntario. ¿Quién me habla? Espera, espera. Sí, sí, se ha parado. Iker. Iker, deja el móvil, hijo. Iker, por favor. Iker, deja el móvil. A ver, el capo me la, el capo me la. Está jugando al Clash Royale en pleno bar. No puede ser. No puede ser, eh. Está todo ok. Está todo ok. Está ganando, por lo menos. No, está planificando las nuevas vacaciones en el pueblo. ¿Puedes seguir, seguro? Cualquier cosa me ha avisado. Seguro, ¿no? Sí, la pisa ahí… Aitana ni siquiera la mira. Lo ha escuchado, ¿no? Espera, espera. No lo vemos, no lo vemos. Nos fijamos más a la próxima. No puede sin querer, no es… Iker, ¿estás bien o no? ¿Va bien la tarde? Es que te vemos la… No es una… Un pisotón. No, eh. Venga. Buena definición. Verdaguer. Venga, estamos, eh. Ismael. Pues… Creo que… Si no… Hay gol ahora. Se acaba en breve. Despejan la pelota. A ver si le da una más de disparo. Aniquiladora latina. Alicia Arébalo. Ojo que abre por la banda izquierda. Aquí viene Verdaguer. Saca el centro. La pelota a la frontal del área. La caima. Él se la pedía Susi. No se entendieron a dos. La pelota nuevamente para Verdaguer. Centro al segundo palo. Nuria no da rebote. ¡Preparémonos, Málaga! Para la primera tanda de Penalty Shootout. Pues empezamos bien, eh. Con los… Con el corazón en… En un puño. Madre mía. Qué bien. Qué bien ha aguantado, tío. Eh… Este partido que se le ponía muy cuesta arriba con las bajas. Eh… Físicamente que era un desgaste tremendo. Lo ha aguantado muy bien. Aniquiladoras no… No ha sabido aprovechar esa superioridad de… De fondo de armario. Bueno, eh… Primera tanda de penaltis. Espe, ¿se vive diferente aquí? Se vive diferente aquí, eh. Yo creo que sí. Y más con las dos porteras que… Que tenemos en cada equipo. Si no están… Si no son las dos mejores porteras de la liga. Están en el top, eh… Tres, cinco. No lo sé. Son una pasada las dos. Así que vamos a ver qué pasa. Rivers. Por ahora no hay que romper la ventanilla de emergencia, ¿no? No. Por ahora. No, ahorita estamos bien. Ahorita estamos bien. Gracias a Dios, todo bien. No ha habido lesiones. Entonces, bien. Vamos a ver cómo nos va. Mira, sube Juan. Yo confío. Eh… Bueno, vamos a escuchar las últimas arengas de los dos equipos. Suerte en esta tanda de penaltis. Vemos el sorteo entre Carliña y Arisaez. Sí, dos amigas, excompañeras. Deseándose suerte, pero… No tanto. Con los dedos cruzados, eh. No tanto. Claro, claro. Suerte… Mucha suerte, eh. Sí, sí, sí. Por lo que respecta a las lesiones, mucha suerte. Y fijaos también que tenemos unas cifras idénticas para ambos equipos en tandas de desempat, eh. Cuatro ganadas y una pérdida. Y siguen atendiendo ahí al diario Évalo. Siguen atendiendo… A la jugadora, escuchemos. ¡Venga, chicas, dale, dale! Tranquiletats, tranquiletats. 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 Hay que ir a muerte, tía, ¿vale? Lo que os digo siempre, ¿vale? ¿Sí o no? Aquí, aquí. Va, tía, ser fuerte. Confianza, confianza, pase lo que pase, confianza, soy lo mejor, lo mejor. Vamos, ¿eh? ¡Puro! ¡Puro! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pío, pío, pío! ¡Vamos, vamos! Pues ahí veíamos, ¿no? Una última arenga. La verdad creo que Flor de Luna lo que tiene que hacer es esto, precisamente. Quitar un poco la presión de encima. Sí, sí, sí. Veíamos esa sonrisilla, ¿no? A lo mejor un poquito nerviosa de la situación que van a vivir ella y su equipo. Eh... Madre mía. De hecho, sabéis que Arisaez lleva el 33. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, le han tirado 33 penaltis. No me gusta el silencio, Málaga. No me gusta la tranquilidad. Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido. Aquí va Mar Serracanta. Ahí va Mar Serracanta, el primero para el puro pinche pión de Arisaez. Va Serracanta. ¡Fuele! No se tuvo ni qué mover a Arisaez. No se lo puede creer, Serracanta. Buscó el tiro de calidad. Sí. Ese R1 se le fue un pelín, no le cerró el efecto. Y estaba bastante lejos de portería aún, eh. Y lo que os decía, Arisaez, 33 penaltis le han tirado, ahora 34, 10 goles. Es decir, la cifra es espectacular. Sara Ismael, oportunidad para picar adelante en la tanda para Aniquiladoras ante Nuria, gran portera que ha detenido un montón de penaltis. Aquí va Sara Ismael. ¡Va Cleopatra, va Aniquiladora! ¡Tapa, Nuria! ¡Cómo la eres! Aguantando a InExtremi, Nuria González. Es que Nuria lleva 11 goles en 28 lanzamientos de penaltis shootouts. Detenidos, ¿no? Sí, sí. ¡Uh! Es que las cifras llaman al 0-0. Vamos a estar aquí toda la tarde. La para shootouts. Ona Aldea ante Ari Saez. Ona. Mirada perdida para no intentar meterse presión a sí misma. Ari Saez, se perfila. Ona Aldea en conducción. Van en la cuenta atrás, Ona Aldea. ¡Tapó Ari Saez! Y esto sigue. Es que parece que lo hacen fácil, Ari. Se la para, que parece fácil. 0-0. Me va a dar algo. Literalmente. Ahora es Morote. Ahora es Morote. Mónica ante Nuria. Nuria ante Mónica. Pío ante Aniquiladoras. Aniquiladoras ante Pío. Ruido Málaga. Aquí viene Mónica. Va Morote. Morote en conducción. ¡Tapó Nuria! Y sigue su registro. Sigue creciendo su mito. Tengo la sensación de que las jugadoras no apuran un poquito más esos segundos. Están tirando muy precipitadamente, muy de lejos. Y son balones, entre comillas, fáciles para las porteras, ¿no? Me acuerdo en el Camp Nou pasó exactamente lo mismo. Es mucho más extenso. Exacto. Carliña. Carla Bartolomé. La lleva Carliña. Carliña para Pío Anteari. ¡Carliña! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol del puro pinche Pío! Carla Bartolomé. Carliña define cruzado. La llega a tocar a Arisaez. No lo suficiente. Pío toma ventaja. Y si no voy mal equivocado, es el primero que le marcan en 10 disparos a Arisaez. Y va Nuria ante Gema. Por la igualdad. Para empatarlo otra vez todo. Gema Fernández lleva la bola. Va Gema de larga distancia. ¡Gol! ¡Gol! Cambió el ritmo de definiciones. Le pegó de lejísimo la central. 1-1. Decíamos que no estaban marcando porque no chutaban desde suficientemente cerca. Ha chutado todavía de más lejos y lo ha metido. La verdad que sí. Ha buscado el hueco exacto. Y ojo, viene Pío. Pío la lleva. Esta es buena. Aquí va Amelia. ¡Palo! Se salva Aniquiladoras. Entiendo que lo ha hecho parecido a Carliña. Ese tiro cruzado, escoradito. Y ha tocado contra el palo. Es que se lo encuentra además de frente. Lo celebra Espe evidentemente porque si ahora marca Chibi, se ponen por delante. Y el chavalito de Porcinos atrás va con Aniquiladoras por lo visto. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo celebró? Lo que quiere es mucha cámara este chaval. Como le gusta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Chibi Ferrer. Nuria. Tensión máxima. Aniquiladoras. Lleva el balón. Va Chibi Ferrer ante González. Nuria. ¡Tapa Nuria! ¡Y esto sigue empatado! Sí, tiró un pelín al muñeco ahí, Chibi. Llega ya un pelín forzada. Están abusando de tirar por el centro. Carril central y tirar de frente. En vez de escorarse para uno de los dos lados e intentar descolocar a la mortera. El penalti que lo va a definir absolutamente todo. Tanto para Pío como Aniquiladoras. Si no, nos iríamos a muerte súbita. Y el penalti que lo decidió todo en esos cuartos de final de esta Queen's Cup Oysho. Aquí viene Pío. Pío con Aitana Camuñez. Aitana conduce. ¡Tapa! ¡Vaya parador! ¡Sussi! ¡Sussi! ¡Hala, Susi! Y ahora la mesa está servida para Aniquiladoras. Viene seguramente una de las jugadoras con más confianza de toda la liga. Absolutamente. Que viene con la flechita para arriba. Viene la cabra. No es por nada, pero se confía bastante en Susi y escuchabais a este. Mira cómo aplaude la Rosaleda. Aplausos Rosaleda para respaldar el partidazo que nos han dado Pío y Aniquiladoras. Vemos a las presis abajo sufriendo como nunca. Susi López ante Nuria. Aquí vamos. Si marca Aniquiladoras, está en la final. ¡Salva Susi! ¡Susi López la lleva Nuria! ¿Lo paró? ¡Lo paró! Y nos vamos a muerte súbita. A muerte súbita. Madre mía. ¡Muerte súbita! Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Pero la estirada es brutal. Querían suspense, aquí lo tienen. Ojo, viene Pío. La lleva Yáñez. Marta. Yáñez para Pío. Ojo, Yáñez. ¡Ari! Tapó Arizaez. Y otra vez se pone la balanza levemente inclinada para Aniquiladoras. Que si marca, lo liquida. Creo que va a haber Dagué. Sí. Va a ir y ver Dagué. Sí. Ojo. Segundo match ball. Segundo match ball contra Pío. Están revisando la ubicación de la portera. No va a ir, no va a ir todavía, no va a ir todavía, no va a ir todavía. La están revisando. Están revisando, supongo, la posición de Arizaez. Mira, el vuelo para atrás, el vuelo para atrás. Mira, en la verde, espérate, el vuelo para atrás. ¿Vale? ¿Está el vacío o no? ¿Está el vacío o no? Cuando se paga en verde. ¿Está el vacío o no? Mucho duermo. Vale. Mira, ahí está el verde, pará en el verde. ¿Vale? Vale. Va a ir con el verde. Ahí está el verde, ¿vale? Ok, venga, sigue. Mira. Vale, vamos. Pues válida la parada. Realización cuando queráis. Suspense al máximo. Conteo regresivo en nada. Aniquiladora se anota. Estará en la final contra Science. Aquí va. Verdagué. Yudi. Para Aniquiladora. Yudi. Gol. 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 Aniquiladora. Es equipo de la gran final de la Queens Cup. ¡Oísho! Honor a Pío. El partidazo que ha hecho. Con las bajas que había sufrido. Sí, sí, sí. Llegar a fuerte súbita en los suitouts no era nada fácil. Veíamos a Alicia Arevalo ir en caballito a celebrar. Parece que sí que se ha hecho daño. Bueno, lo he dicho, que es la primera vez que se elimina a Pío de una competición Queens. Sí, sí, sí. Parece difícil de decir. Pero es la primera vez en todo lo que llevamos que se elimina a Pío de una competición. Con lo cual, un premio doble casi te diría para Aniquiladoras. Así que, lo he dicho. Enhorabuena porque la final de la Queens Cup Oísho está servida. Y es Aniquiladoras contra Science. Y veíamos ahora, bueno, las dos caras de la moneda. Unas lágrimas de felicidad, otras de tristeza. Y tenemos que felicitar al equipo de Pío por haber jugado como ha jugado con tantas bajas. Como hemos comentado antes. Por jugadoras absolutamente nuevas que se han tenido que adaptar hoy mismo en este día. Y mucho mérito el equipo de Rivers. Veremos si podemos escuchar a algún protagonista. De hecho, antes, pero decir que un partido que se ha llevado hasta el final, hasta el mismísimo final. El abrazo entre Rivers y ESPE lo dice todo. La verdad que sí. Y tengo la sensación de que Pío se va, pero con la cabeza muy, muy alta. Venían con una plantilla muy mermada. Y de hecho, fija, una de ellas es la portera, Nuria González. Simeo MVP de esta semifinal. Sí, Nuria. Lo habéis intentado hasta el final. Teníais muchas bajas. Casi lo conseguís y se os ha escapado en los penaltis. Bueno, contentas por lo que hemos conseguido hasta aquí. Venimos con muchas bajas. Teníamos muchas reaccionadas. La última jornada se nos reaccionan la jugadora 11 y 12. Son súper importantes en nuestro equipo. Yo vengo con un dedo bastante mal y lo he dejado todo por el equipo. No ha podido ser. Nos quedamos con haber ganado el split y lo intentaremos en la Kingdom. Eso te iba a decir. Se viene la Kingdom Cup. No acabáis con buen sabor de boca, pero mándale un mensaje a la afición de Pío. Exacto. Agradecer sobre todo a la afición de Pío, porque la verdad es que han estado ahí a pie de cañón. Tanto cuando nos informaron las lesionadas que hemos tenido, cuando se dieron cuenta de que yo también iba lesionada al partido. Y bueno, se ha intentado hasta el final. No ha podido ser. Nos sabe fatal porque lo queríamos dar a Rivers, ya que ha venido de México, pues lo que se merece. Pero bueno, en otra ocasión será. Bueno, enhorabuena por el Simeón MVP, Nuria. Gracias. Y ahí veíamos a Nuria firmando con el Sharpie, claro, porque en este código QR de abajo a la derecha puedes escribir en cualquier tipo de superficies. ¿Cómo? Accede, accede a este QR que podrás comprar tu Sharpie. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos después de esa semifinal de la Queen's League. Ahí vemos cómo salta Joaquín Sánchez al terreno del juego. Un Joaquín que se va a enfundar la camiseta de los troncos en esta gran final de la King's Cup aquí en Málaga. Estamos aquí junto a Navarrosa de nuevo. Y bueno, Víctor, venimos de esta semifinal en la que han jugado Aniquiladoras y Pío. Victoria finalmente para Aniquiladoras. Ahí está la Navarrosa Camp, que no se pierda nunca. Esto ahora, ahora es la Naveira Camp también. Y ahora es la Rosaleda Camp. Maravilloso. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, viendo a Perejil, cómo saluda a la gente, cómo se lo pasa bien y cómo sale a calentar. Y salía con ganas, ya nos decía, venga, que tengo que calentar. Y ahí está, mira, mira, dando unos toques. Está ahí Perejil, no, la clase no la pierde. Y ahí se van las jugadoras de Aniquiladoras, aplaudidas por la afición. Han conseguido después una tanda de shotados de infarto. Lo estaban viviendo aquí los presidentes con mucha emoción. Sí, sí, la verdad es que ha sido una grandísima tanda. Y bueno, no sé si algún presi puede estar aquí ya listo para escucharnos y para hablar con nosotros. Los tenemos aquí sentados en los sofás. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Sí, venga, vamos a acercarnos. A ver, ¿con quién quieres hablar? Hombre, Mario, ¿tú cómo lo has visto? Estoy aquí tranquilo, estoy aquí tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo lo has visto tú? Bien, al final en shotouts es jodido, porque mucha tensión para las chicas a la hora de tirar. Pero bueno, para el espectador es emocionante, por lo menos. No, no, desde luego. Bueno, pues DJ Mario, que por ahora aún está tranquilo. Luego ya por la noche igual no lo está tanto, cuando tenga que jugar Ultimate, esa gran final de la Kings Cup en la que ya está clasificado. Y donde no va a tener a Joaquín, pero va a tener a los siete de siempre y a los demás de la plantilla, con tal de intentar ganar su primer título de una competición Kings. Ahí está Espe, a ver si puede. Espe, Espe, vente aquí, vente aquí. Por favor, vamos a hablar con Espe. Ponte aquí en mi micro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el corazón? Bueno, mi corazón bien por ahora. Contenta, orgullosa, lo he dicho en mi directo, Pío ha hecho un partido, o sea, a la vista está, 0-0. Nosotras hemos tenido muchísimas ocasiones, que sí que es verdad que podríamos habernos puesto bastante más por delante en el marcador, pero en este caso Pío nos ha sabido plantar cara perfectamente. O mejor dicho, nosotros a ella, porque con las adaptaciones nuevas que tenían, no sabíamos por dónde iban a tirar. Entonces, bueno, le he dado bien enhorabuena a las jugadoras, al torneo técnico y les he dado ánimo. Pero bueno, estoy muy feliz, vuelvo a esa mis niña. Bueno, Espe, a 40 minutos de campeonar en tu Andalucía. Yo qué sé, tío, yo me vuelvo loca. ¿Me puedo ir a darle una bruta a mi madre, mamá, te quiero? Hombre, claro que sí, dáselo, dáselo. Bueno, pues vamos a ver qué camino han tenido los equipos semifinalistas en esta Kings Cup. Van a enfrentarse ahora Aniquiladores y Los Troncos, así que vamos a ver qué nos cuentan dos de sus mejores jugadores, o un jugador por cada equipo, mejor dicho, en cuanto al camino que les ha llevado hasta aquí. Ahora con el paso atrás, roba Edgar Álvaro. Ahí está Edgar. ¡Edgar! ¡Qué maravilla! La verdad que yo Troncos lo siento como mi casa y, sinceramente, más feliz no puedo estar. Bueno, el equipo ha trabajado, la verdad que muy bien. Comenzamos a entrenar antes de las vacaciones, probando qué jugadores ficharán en el draft y tal. Yo veo al equipo, la verdad, que muy metido, súper organizados y, la verdad, que muy, muy, muy contento. Y, la verdad, que yo veo al equipo, a día de hoy, muy felices y muy unidos. ¡Un, dos, tres, 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 tres! Lo que destacamos en Troncos es la solidaridad y la familia. Creo que estamos todos a unos con el mismo objetivo y sabemos que, aunque no juegue uno, va a salir el otro y nos vamos a alegrar de verdad por él. ¡Vale, dale, dale, dale! Jugar al lado de verdú, la verdad, que es algo mágico. Yo tuve la suerte ya de poder disfrutarlo con el Hospitalet. Y a lo mejor viene de ahí también nuestra sintonía y el cariño que nos tenemos especial ya, no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Y, no sé, es que es una persona increíble y jugar con él no tiene palabras. Para mí ganar la Kings Cup es un objetivo que me he planteado. Tener un anillito y una estrellita Y luego creo que es algo que no me hubiera esperado en la vida En la vida, diría algo así ¡Vamos, troncos! Aniquiladores, yo creo que siempre hemos preparado muy intensamente Tanto los penaltis shootout, tanto los penaltis normales Ya que son cartas que se generan en cualquier situación de partido Conjuntamente con la estructura defensiva que nosotros llevamos Ya desde el inicio de aniquiladores en el primer split Incluso en este split podemos decir que hemos sido más ofensivos A lo mejor que en el segundo Yo creo que ha sido un trabajo muy sólido de todo el equipo Que nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy Seguir esta Kings Cup en Málaga sería poner la cereza al pastel Que nos faltó en el segundo split Y seguir con la progresión que yo personalmente llevo hacia arriba Desde lo más bajo a llegar a las semifinales Y ya pues sería como coronar por fin el trabajo bien hecho Ahora estamos aquí en otra Final Four La tercera de aniquiladores en Málaga Y nada, yo creo que a la tercera va la vencida Vamos, aniquiladores Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y... Vamos, vamos a presidentes No sé si me escuchan Vamos a ir a hablar con los presidentes Que están en sus cabinas ya Juan y Perchita Hola, hola Ahí estáis Juan, no tienes a Joaquín en tu equipo Pero sí que tienes la ventaja de saber de qué va esto De qué van estas finales Sí, bueno, pues... Vamos a ver cómo nos va La verdad no tengo muchas palabras en este momento Estoy tenso Ya con el partido de las chicas Estaba literalmente como un puño Pero a ver ahora qué tal A ver cómo nos va Bueno, ahí teníamos la respuesta de Juan Guarnizo Perchita, ¿cómo lo ves tú? Porque esto te suena familiar Estás aquí otra vez en una Final Four de una competición Kings Y encima con el regalazo de tener en tu equipo a Joaquín Sí, y volver a jugar contra aniquiladores, ¿no? Al final es un gran equipo También, oye, nos habéis tocado el corazón Creo que juegan también con estos vídeos Preparados antes del partido Y esto es muy bonito Ya os digo, pase lo que pase Para mí es un orgullo escuchar a los jugadores de la liga Que hablen así de sus equipos De sus proyectos De su familia Y ya os digo Sorpresa con Joaquín De verdad A lo mejor alguno se lo cree Pero para mí es una sorpresa auténtica Que juegue con esta camiseta Y con ganas de ganar Las palabras de los presidentes De los troncos y aniquiladores Muchas gracias y mucha suerte Perchita y Juan Y vamos ya con esta semifinal Vamos con los casters Hola, hola, hola ¿Qué tal? Saludos a niños Alberto Bueno Tiene fuerza Está con muchas ganas Está con mucho hambre Desde ahí El presi está apoyando mucho Está alentando mucho Tiene muchas ganas Y mucha ilusión Por llegar a una Final Four Una final A un evento especial Y me sorprendió Que después de un sprint Donde las cosas no salieron bien Donde hubo muchos altibazos Donde hubo muchos percances En este caso Todos iban todos a una Y con el foco muy puesto En cuál era el camino a seguir Así que creo que Sorbono Me está ayudando Para encarar desde el primer partido Hasta adelante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La situación ya con Cori y con gol Los jugadores pues que Tienen a la perfección Que se mueven mucho Que tienen muy buen trato de balón Y que además tienen Ese hambre de gol Siempre presenta Así que un auténtico ganador Ganar para mí sería Completar un poco el ciclo De primer equipo con 1K Hacerlo muy bien Pero no llegar a esa final Te quedas con la espinita Segundo split Hacer una liga regular excepcional Pero quedarnos a las puertas Y en este caso con 1 Sueles hacer una copa regular muy buena Y acabar con una victoria Sería excepcional Y creo que sería merecido ¡Felio en el gol! ¡Felio en el gol! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Último impuesto Es esta el Baraga Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos Ahora sí, la masonería No me silencia Pero antes de comenzar a charlar Vamos a hablar directamente Con el Bar de Mau Venga, vamos allá Va ¿Qué pasa con Mario? ¿Qué pasa con Mario? ¿Por qué no quieres seguir con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo creo que está molesto Con lo de Cacho Es que claro Le vetaron por no jugar Cacho No, ¿qué quieres que diga? Yo lo entiendo Yo creo que es hora De que hablemos Por qué te vetaron Y quién te vetó ¿Qué presidente fue? Yo creo que es normal También Bueno Yo creo que fueron los Buller ¿Tú crees que fueron los Buller? O sea, a su propio presidente Judit ¿Tú quién crees que fue El que vetó a Cacho? Free Cacho, por favor Yo igual creo que El verde tuvo algo que ver ¿El verde? Con el Perchita Ojo Es que Ibai Yo creo que Ibai tiene mucho poder en esto Yo creo que perfectamente Cacho ¿Tú crees? Ibai me dijo que no Otra cosa es que me mintiera Sí ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Quién fue el presidente Que hizo Que movió los hilos Para decir Cacho No se va a poner la camiseta De Ultimate Móstoles Es que de verdad ¿Eh? ¿Tú Cacho A ti te gustaría jugar Alguna vez? O al menos No sé Algún día no estaría mal Penalti tonto Penalti tonto Penalti ahí Tonto ron Estaría guapo Yo creo Yo creo Que debe de salir el presidente ¿Vosotros creéis que va a salir ese presidente? Yo creo que no Veremos Veremos Que salga Que salga Que salga Que salga el presidente ¿Quién fue el que se negó a que jugara Cacho? Que salga Que salga el presidente Que se negó a que jugara Cacho Que salga el presidente que se negó No es nadie No es nadie Oye, por segunda vez Yo a Cacho No lo quiero dejar así Mario ¿Te animas a hacer algo? Aunque no salga el presi Venga Un shot out Para que vean que es un porterazo Cacho Un shot out Venga ¿Te animas Cacho? Me animo Venga dale Dale de una De una Yo confío en ti Vamos ahí Deja en alto el bar de Mau Dale, dale, dale Ojo, ¿eh? Cacho 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 Bueno, bueno Cachillas en portería Cachillas en portería Vamos a ver Este penalti shot out Entre DJ Mario y Cacho Amigos viejos conocidos Han compartido club de hecho En Mambo Ahí está Vamos a ver Se termina la cuenta atrás Allá que va DJ Mario En el mano a mano Contra Cacho ¡Al palo! ¡Al palo! DJ Palos Que aparece en la rosa Le da No puede ser Y falló DJ Mario falló Albert ¿Cómo puede ser esto? No puede ser Que lo ha tirado al palo Hombre Espérate Mario creo que va a volver Va a tirar el penalti normal Va Mario Un penalti normal Va Un penalti normal No le metes al arcoiris Mario Venga Ahí acaba Posición de Cristiano Ronaldo DJ Mario ¡Cacho! ¡El rebote fuera! Igual sí que había que vetarlo ¡Cachillas! ¡Cachillas! Igual había que vetarlo Es que Cacho es un muy buen portero Al ver Para los que tenían dudas Para los que tenían dudas De la capacidad Bajo palos de Cacho Vaya mano ¿Puede meter Mario un gol Aunque sea sin portero Para la celebración? Mario un gol Va por favor No se va Mario Venga Mario Venga Mario fuera Bueno Venga cheque de manual Y siguiente Bueno bien intentado Mario Bien intentado Es que Cacho es mucho Cacho Albert Hombre La verdad que el paradón Que se ha pegado Es de los difíciles ¿Quién es Víctor Vidal Al lado de Cacho? Pero bueno Vamos a cerrar este tema Y nos preparamos ya amigos Con esta semifinal De la Kingsley Que enfrenta A los troncos Y al conjunto de Aniquiladores Dos equipos Que de hecho Ya estuvieron en el Camp Nou En el caso De Aniquiladores También estuvo en el Civitas Metropolitano Y hoy buscan Estar en la gran final En la Rosaleda Espera precisamente El conjunto de DJ Mario Espera Ultimate Móstoles Al vencedor de este Aniquiladores Contra los troncos Partido espectacular Partido en el que encima Vamos a contar Con la presencia De Joaquín Arte Albert Hombre evidentemente Que viene ahí Con el nombre De Perejil Perejil Efectivamente Y bueno Cuando vemos que Claro Para gente Que ha jugado En la Rosaleda Como él Pues estoy convencido De que será un pelín más fácil Lo de Joaquín Arte Es un poco Gonzalo Narrador ¿No? Es rollo Joaquín Sánchez Joaquín Arte En vez de Gonzalo Rodrigo Gonzalo Narrador Tengo que firmar A partir de ahora Con el usuario Ahí está O Douglas lateral Ahí está Pasamanos protocolario Tanto del conjunto De los troncos Como de Aniquiladores Esto que va a empezar En breve amigos Qué partido tan descomunal Qué partido tan brutal Se va a venir en breves Albert Sí De hecho Son dos equipos Que yo creo Que merecen estar Donde están Sobre todo Un Aniquiladores Que es que Lo he dicho Pasan nueve meses Diez ya Desde el primer split Sí, sí, sí Perdón Han entrado En todas Las finales Todas Se preparan Para esa última charla Tanto el conjunto De los troncos Como El conjunto De Aniquiladores Eric Bartra Y Sergio Verdirame Que se reparten Las cartas Las armas secretas De Spotify Y escuchamos Las arengas Vamos a ir Con la arenga De los troncos ¡Pues ahora eh! Oye Oye Seguía más importante No se nos va a escuchar En el banquillo No se nos va a escuchar Pero hay que levantarse De los troncos Mucha idea Gritar Vale Mucho No se nos va a escuchar Un compañerismo Un compañerismo Poco a poco De fácil Nos animamos Nos animamos Desde el banquillo Desde el banquillo Hasta el puto De esa muerte ¡Adi, ali, ali! ¡Aniquiladores! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí teníamos Ese grito de guerra Tanto del conjunto De Aniquiladores Como de los troncos Los troncos ya colocados En el terreno de juego Hace lo propio Ahora el conjunto De Aniquiladores Cuánto fútbol De primera Vamos a ver Verdu, Carlas Planas Joaquín Espinosa Cuánto fútbol De primera Víctor Monjil Muchos kilates En este partido Alberto Y de hecho Casi Ruiz También ha estado Por ahí Imagínate Y aquí tenemos Las alineaciones Por parte de los troncos Manu Martín Y a González Marc Pelá Edgar Álvaro Joan Verdu Carlas Planas Aitor Vives De momento Joaquín Sánchez Esperando en el banquillo Bueno, claro Imagino que no habrá Entrenado durante la semana Y por parte de Aniquiladores Paul Zapata Víctor Monjil Javi Espinosa Ortega Casi Ruiz Guillem ZZ Y Mario Reyes Vaya 14 jugadores Parten Como protagonistas En la Rosaleda En esta semifinal En esta única semifinal De la Kings Cup Es que Aniquiladores Es un equipo Para mí es uno de los equipos Más competitivos Sobre todo a lo largo De todo lo que ha sido El formato Sergio Verdirame Señoras y señores El pibe Y espérate que faltan 10 9 Rosaleda Todos juntos 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Arranca La semifinal De la Kings Cup ¿Le dais o qué? Le damos Tírala a Nathan Ha habido gatillazo Tírala a Nathan Pero dale hombre Ahí está Ahí está Grande nuestro amigo de TikTok Que lanza rápidamente La pelota La ganaba Casi Ruiz Y la primera posesión Del partido Va a ser para el conjunto De Aniquiladores Cómo la Cómo ha aguantado ahí Carillo el nervio Sí Oye por cierto Cómo la ha bajado Casi Ruiz Le tiran un meteorito Y te baja también esa pelota Te baja Bueno una nevera Te baja Víctor Monjil Tocando a la derecha Con Alejandro Ortega De evolución para Víctor Monjil Y ya se coloca los troncos En su Posicionamiento defensivo habitual Con esta 4-2 Que a veces varia 3-3 Víctor Monjil Buscando entre líneas A Casi Ruiz De primeras para Víctor Este cambiando A la izquierda Ahora para Javi Espinosa Casi es de los jugadores Que está intentando tocar entre líneas Tiene un papel muy importante Guillem ZZ Para Mario Reyes Mario Reyes con Espinosa Javi Espinosa ya sorteando La divisoria de la Rosaleda Tocando a la izquierda Para que se despliegue Mario Reyes Primer recorteura Sobre Joan Verdú El pase filtrado Llega finalmente Ahora Aitor Rívez Quiere buscar a Edgar Álvaro Que la deja correr Va a tener el mano a mano ¡Pol Zapata! ¡Pol Zapata! Que para la primera La tuvo Edgar Álvaro La tuvo Edgar Álvaro Para hacer el primero del partido Se duele Pol Zapata Después de este golpe Que ha recibido Por parte Edgar Álvaro Después del golpeo Ahí en el jardín Justo en el jardín ¿Estás bien? Se duele Te estaba esperando Para si había ventaja Ya se puede Recomponer Pol Zapata Estaba esperando Por si había ventaja Dijo el árbitro del partido Le ha dado en el tronco Pero se puede recuperar Albert Ahí está Ya mueve la pelota Aniquiladores Víctor Monjil Tocando la izquierda Con Javi Espinosa Le frena Aitor Rívez Cambiando por completo El sentido de orientación Del juego Aparece el control Sensacional de Ortega Se negocia el espacio Balón atrás Llega Mario Reyes Le persigue Edgar Álvaro Tocando a la derecha Para Víctor Monjil Monjil para Casi Ruiz Le frena a Ian Balón a la derecha Para Ortega Este atrás para Víctor Monjil Este quería volver a combinar Con Casi Ruiz Pero llega finalmente A los troncos Buena recuperación Buena presión Tras pérdida de aniquiladores Que les permite Recuperar la posesión Del cuero Albert Sí, de hecho Ahí veíamos a Monjil Pidiendo disculpas Al resto de sus compañeros Por ese pase A medias Digamos que Monjil Es un defensa Muy defensivo En el sentido de que Claro, bueno Luego con Balón La responsabilidad Es un pelín más Pero hay que decir Que como defensa Digamos como central Un poco perfil Ian Es decir Hay dos centrales Muy del mismo perfil Tanto Ian Como Monjil Son un poco el eje De la defensa De cada equipo Marc Pelaz Atrás Con Carlas Planas Planas Combinando ahora Con Ian González Este a la derecha Con Joan Verdú Verdú hacia Mago de golpeo Buen recorte Hacia el carril central Quería combinar con Aitor Vives Llega Mario Reyes Ahora para Tocar con Guillem ZZ Casi uno de primeras Para Guillem Que tiene que hacer El control orientado De escuela Sigue corriendo Ahora Guillem ZZ En el mano a mano ¡Manu Martín! Intervención extraordinaria Del cancerbero de los troncos Será el primer Saque de esquina Del partido Será correr Para aniquiladores En este tipo de escenario Guillem ZZ Es un jugador Que inicia transiciones Muy rápidas Tiene llegada Y encima Sabe tirar el cuerpo Para proteger la bola Le ha faltado Nada más definir Se ha encontrado Con un muy bien Ubicado Manu Martín Javi Espinosa Marcando jugada Al centro Temprado El punto de penalti ¡Fuera! ¡Fuera el remate De Víctor Monjil Que estaba completamente Solo en la línea De gol prácticamente En ese área pequeña Se le marchó El remate A Víctor Monjil Completamente solo El centro de Espinosa Era un caramelo Lástima que eso Monjil En el remate Lo intenta buscar demasiado Escorado al segundo palo Yo creo que intenta Apurar demasiado Y se le va Y va con música Con el mambo De Kiko Rivera Incorporado Ese centro de Javi Espinosa Llevas toda la mañana Con la cancioncilla Es que muy pegadiza Despeje de Mario Reyes Contundente Saque lateral Para Troncos ¿Qué te pase qué, Ferran? ¿Cómo? ¿Qué te pase qué? Pásame la jugada Ah, va Tiene todo el día con eso Gonzalo Narrador Tiene muchas ganas De watch party hoy Ay, de watch party Iba a decir De assault party De watch party también Carlos Planas Con Ian González Con Ian González Ian González Tocando a la izquierda Con Carlas Planas Planas Para Ian Defensa característica De aniquiladores Albert No lo vamos a descubrir Hoy el 4-2 Del pibe verdirame Bueno En posición O sea Una vez No hay Uy, 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 uy Pelaz Cuidado Pelaz Que quiere buscar el centro De hecho Pelaz Es el último En tener contacto Con la pelota Y será saque De meta para aniquiladores Dos cosas La primera La elástica De Marc Pelaz Fíjate Qué detallazo Cómo se le va Aunque me corrige muy bien Alejandro Ortega Corrige muy bien Y lo segundo Ya lo he dicho Que la defensa De 4-2 Es un clásico Pero en defensa Es lo que más Le funciona al pibe Es un Bueno Le gustan mucho Las transiciones Pero una vez Tienes al equipo encerrado Creo que es la mejor Solución Joan Verdu Rápido Para Edgar Álvaro Buscando línea de fondo Va a llegar el centro La repele Mario Reyes Será saque de esquina Para Troncos Sí, de hecho Troncos que están teniendo Las mejores ocasiones Por lo menos de momento Están bien organizados Están bien plantados Lógicamente Son Troncos Tienen que estar Bien plantados El ver Madre mía Sí, sí Joan Verdu Centro El segundo palo Quiere llegar Carlos Plonas Paul Zapata Que la para Y se lleva un golpe Tremendo contra el poste Paul Zapata Cada parada Que está haciendo Madre de Dios Le está costando algo Vaya intervención De Paul Zapata Mar Pelaz Balón atrás Con Joan Verdu Verdu La pica Edgar Álvaro Que va al suelo Pero nuevamente Atrapa Paul Zapata Mostrando Muchísima seguridad En estos primeros Cinco minutos De partido Javi Espinoza Iniciando la carrera Para Guillem ZZ Que dejaba la pelota correr Ahora frenaba Llega Ian Que metía esa bota izquierda Iba a ser Saque de banda Para aniquiladores Y en ZZ En el centro Despeja Ian Llega Joan Verdu En la prolongación Control de Edgar Álvaro Decidía combinar Con Mar Pelaz Que le quería robar La cartera Víctor Monjil Balón a correr Para Alejandro Ortega Protege Carlos Plana Saque de meta Para troncos La gente La resalera Que pedía Al unísono A Joaquín 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 está calentando Perejil está Perejil Ejercitándose Joan Verdu Para Aitor Vives Nuevamente Joan Verdu Verdu a la izquierda Con Carlas Planas Carlas Planas Atrás con Ian González Ian para Aitor Vives Aitor Vives Nuevamente para Ian No tiene prisa El conjunto de Perchita Carlas Planas Le puede pegar Carlas Planas Atrapa No, no atrapa De hecho despeja Por Zapata Parecía que iba a atrapar En dos tiempos Pero la pelota salió Con demasiada potencia Y apareció Mar Pelaz Para hacerse con la pelota Remate de Ian Fuera Ian que desde que Marcó hace Semana y media Que no está parando De intentarlo Desde fuera Y se le ve cada vez Con más confianza De cara a portería Pero vemos ese remate De Carlas Planas Que se le abre un pelín A Paul Zapata Y casi que no llega Es rapidísimo Guillem Zeta Zeta Que logra Controlar ese balón Llega Aitor Vives Le roba la cartera Ahora Guillem Zeta Zeta Balón en largo de Aitor El toque La cesión Del garal Barón Osbuena Aparece Alejandro Ortega Atrás con Víctor Monjil Balón en largo Quería llegar Casi Ruiz Despeja Carlas Planas Aparece Joan Verdu Ahora de espaldas A la portería Y decide Devolverle la pelota A Carlas Planas Hace lo propio Para combinar Con Joan Verdu Verdu Con Edgar Álvaro Toque de primeras Llegaba Víctor Monjil Ahora Aparece también Mario Reyes En el despeje Con la pierna Menos hábil Saque de banda Para troncos Y el Pube Bertirame Que lo vemos dando Instrucciones a David Alba y a Bernat Cuando también se preparan Sergio Sánchez Y Joaquín Y la finta y el spring Y Joaquín Sánchez También los dos Sánchez Se preparan para entrar Al terreno del juego ¿Qué te dice? Eric Bartra De repente Dándole instrucciones a Joaquín Joan Verdu Ahora aparecía Mario Reyes Cuidado con el contragolpe De aniquiladores Quería correr Javi Espinosa Aparece Ian González Balón a la banda Para Itorvi Vesbiden Fue dará el juego Balón atrás Al segundo palo La pelota se la va a quedar Alejandro Ortega Le persigue Edgar Álvaro Casi Ruiz Ahora amagando Con la entrega La hecha profundidad Para Alejandro Ortega Llega Joan Verdu Rapidísimo al corte Y vamos a ver Ese arma secreta Que pide aniquiladores Se marcha Casi Ruiz Entra David Alba Y va a entrar El matemático del gol Bernat Rubira Ese es También fuera Mar Pelaz Y ovación Para Joaquín Ovación para Joaquín Sánchez Que vuelve A la Rosaleda Gol doble Por cierto Para aniquiladores Bueno Es una carta Que claro Cuando llegas ya Con el presupuesto limitado Es lo que tiene Te queda un milloncito Pues vamos a aprovecharlo Como podamos Ahí está Mario Reyes David Alba De primeras con Mario Reyes David Alba Que por cierto Cumplió años No sé si fue hoy o ayer Cuando cumplió años David Alba Quería llegar a Alejandro Ortega Ayer ayer Pues felicidades David Ahí está El hermano bueno Dicen muchos Venga Es broma El otro ya está El otro ya está Joaquín Tocando con Ian González He visto a Joaquín La cara de Joaquín Venía con ganas de jugar Sí Es un jugador Ya lo conocemos Es de lo más alegre Que ha visto nunca El fútbol Y le pondrá Le pondrá todo Estoy convencido Joan Verdú con Joaquín Joaquín que quiere encarar En la primera La pisada de Joaquín Se equivoca la entrega Ahora quiere correr Javi Espinosa Le persigue Joaquín Que quiere recuperar Y lo hace Y lo hace Joaquín Ojo a recuperación También de David Alba Viejos roqueros Nunca mueren Bueno Es que al final Es que además Es un duelo precioso Entre Joaquín Y Gavi Espinosa Mon Gil Con Mario Reyes No es cualquier cosa Recordamos Que los troncos Tienen shootout Es decir Ahora Aniquiladores Que goza Del gol doble Pero Lo he dicho Troncos tiene Un penalti Shootout Víctor Mon Gil Con Mario Reyes Mario Reyes Entre líneas Quiere llegar Alejandro Ortega Consigue control Le persigue Carlas Planas Sigue Alejandro Ortega Buen slalom Atrás nuevamente Con Mario Reyes Aparece Espinosa Se despliega Por el costado izquierdo Quiere combinar Por el carril central Dejada de David Alba La pared ahora De Espinosa Falta Falta Sobre David Alba Pide tarjeta Al pide Joaquín Es falta Es falta Es falta Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí seguro Chicos Plantamos Ojo Nuestro árbitro A Joaquín Le llama Joaquín Como si hubiera ido A la ESO Estas confianzas De Ángel Son históricas Cierto Cierto Y por cierto Antes de la falta Le falta llamarle Tece Os aviso Que este Levantarse Y darle un abrazo A Joaquín Que ese tío Que te acaba de pegar Quizás se merece Una tarjeta blanca Ahora Os lo contamos Enseguida me lo cuentas Ahí está Le pega Mario Reyes A las nubes El remate De Mario Reyes Lo dicho David Alba Que se merece Esa tarjeta blanca De Interport Porque ya sabéis Que Interprofesional Del porcino De capa blanca Interport Premía el juego Sano Y levantarte Después de una atanascada Y darle un abrazo Al tío que te ha dado Que te ha pegado Digamos Pues esto es Juego sano Con lo cual Nada Lo dicho La tarjeta blanca De Interprofesional Del porcino De capa blanca De Interport Y cada jugador Que consiga La tarjeta blanca Recibirá una experiencia Gastronómica Para dos personas De Interport Ahí está Te parten la pierna Pero te llevas un jamón Listo Ahí está Te cambian una pierna Por la otra Ahí está Llega al centro De Joaquín Aparecía Marzo Rocher Balón para Aniquiladores Llega Joaquín Iniciando la carrera Al suelo que va Joaquín Reclama la rosalera Falta sobre Joaquín Este también lo hace Desde el Césped Recuperación de Joan Verdú Ahora que quiere buscar El centro Y va a ser finalmente Saque de esquina Para Troncos Estas imprecisiones Le pueden costar muy caro Aniquiladores Que se caracteriza Por ser un equipo De transiciones rápidas De llegadas en profundidad Cuando el equipo Está más descuidado Joaquín como siempre Banda derecha Como le caracterizó Ahí a que va El centro de Joan Verdú Parecía que iba a ser en corto Se lo piensa Balón ahora Para Carlas Clanas Devolución para Joan Verdú Este atrás Con Marzo Roche Marzo Roche Ve la llegada de Ian Balón fácil Este para Alejandro Ortega Y recordar que los troncos Tiene un shootout comprado Sí Y que lo va a tener que activar Antes del minuto 18 No sé qué pasa hoy Que cuesta abrir la lata En los dos partidos De momento Y los dos con 0-0 Joan Verdú A la derecha Para Marzo Roche Al suelo Que iba Javi Espinosa Saque de esquina Para Troncos La Rosaleda impone Es normal Sí, sí, sí Se prepara para el centro Joaquín No sé Cada vez que toca la pelota Joaquín Hay un murmullo en el campo Ahí a que va Al centro de Joaquín ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres troncos en el 12 de partido! ¡Gol del conjunto de Perchita Que abre la lata! ¡Golazo! De los troncos Troncos 1 Aniquiladores 0 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Sergio Sánchez! ¡Golazo! ¡Golazo de Sergio Sánchez! 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 Y estoy convencido De que antes de entrar Han dicho Voy al primer palo Me la tiras directo a la cabeza Y vamos a hacer esto Primer partido de la Kings Y es asistencia para Joaquín Y además Arma secreta Para Troncos Y será la siguiente jugada Los troncos que se ponen por delante Y van a tener la oportunidad Desde el shot-out De poner el 2-0 A ver cómo puede llegar La respuesta de Aniquiladores Balón de Víctor Monjil Para Mario Reyes Mario Reyes Tocando con Javi Espinos En la devolución Con Mario Reyes Recibe el hijo De Ruffini Bernat Rubira Monjil David Alba Despaldas a la portería Descargando nuevamente Con Monjil Monjil en el pase Filtrado La tocaba Marc Sorroche Vamos al Penalti shot-out Vamos al shot-out Ese arma que compró El conjunto de Juan Guarrizo Vamos por el shot-out No creo que se anime Joaquín ¿Verdad? Rosaleda ¿Vamos a pedir que lo tire Joaquín ¿O qué? Sorroche, creo Lo piden Pero va a ser Sorroche No nos dejan No nos dejan No nos dejan Va a ser mal Sorroche A ver Que Sorroche Tira el pin Tira muy bien No le pitemos Lo hemos intentado Pobre Sorroche Pobre Marc Ha sido daño colateral Marc Sorroche Ya, Perchita Pero bueno Por el show Ya sabes Vamos, va Ahí ha quedado Marc Sorroche Se mide a Puel Zapata La vuelta atrás Que ya ha empezado Sorroche ¡Golando! ¡Vamos! 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 Sorroche En el 14 de partido Duplica la diferencia Los troncos Remate catedralicio De Marc Sorroche En el shoutout Arranca ya El saque de banda Por parte de Aniquiladores Se quieren buscar el tanto El primero Que sería para ellos Del partido Se le marcha Al testarazo A Bernat Rubira Segunda pelota en el área Y antes vemos La clase De la definición De Sorroche Muy bien Segunda pelota en el área Que gana Aniquiladores La anterior Había sido de Víctor Monjil Ganando en la zona central Del área pequeña Y rematando al segundo palo Aquí estuvieron a punto De ganar esta segunda ocasión Y lo dicho Marcas el gol Y además te sirve Para ponerte 2-0 Con esta arma comprada De momento Una táctica Espectacular de los troncos Que está tirando Muy bien este partido De hecho ya empezó Con una ocasión De Edgar Álvaro Está teniendo mucho más El peso Y Aniquiladores Tendría que hacer Un pasito adelante Si quieren Tener opciones Carlas Planas Tocando a la derecha Control de Joaquín Joaquín que encaraba Quiere recuperar La pelota Javi Espinosa Protege Joaquín Llega Espinosa Aparecía Joaquín Pide mano Mano De Joaquín Y balón Para Aniquiladores Las pelea todas Joaquín Le toca ahí al brazo Es involuntaria Pero igualmente Claro Posición ante natural Falta Y sí, sí De momento Un jugador que Desde que ha entrado Ya lo he dicho Ha sido entrar Y 2-0 para los troncos Monjil Monjil Quería combinar con Jordi Ross Equivocación Ahora de Víctor Monjil Sorroche Para Carlos Ferres Ahora que quiere correr Tocando a la derecha Recorte Ahora de Sergio Balón atrás Sorroche La salvó Bernat Rubira La salvó Bernat Rubira Qué oportunidad Acaba de tener Los troncos Muy bien ahí En el replegue defensivo Pero hay que decir Es que de momento Los troncos están aprovechando Y muy bien El espacio Sorroche Atrás para Carlas Planas Este tocando a la derecha Con Joaquín Al suelo que va Marc Sorroche Después de un choque Que ha tenido Con Víctor Monjil Sergio Sánchez Con Carlas Planas Planas Para Carlos Carlos Ferres Con Cubedo Joaquín Joaquín con Alex Cubedo Cubedo para Marc Sorroche Le persigue Jordi Ross Atrás Marc Sorroche Con Carlas Planas Se prepara para volver A ingresar al terreno De juego Joan Verdú Qué importante va a ser El dado en este partido Cubedo Sergio Sánchez Toque de exterior Ahora para Carlas Planas Que tiene que mandar El balón directamente Al área rival Quiere controlar Marc Sorroche Balón finalmente Para Paul Zapata Está haciendo mucho daño Marc Sorroche Lo hizo igualmente Edgar Álvaro Cuando estaba En principio del partido Pero la posición del punta Que tira atrás A la defensa De buscar Constantemente Esos pases a la espalda Esos balones largos Hay que decir Que está haciendo Muy buen partido Marc Sorroche Desde que ha entrado Se marchaba Por cierto El matemático del gol Ha entrado nuevamente Guillaume ZZ Buscando el centro Espinosa Arriba Arriba el remate De David Alba Ha ido a ganar Una medalla A Fils A resolver la hipótesis De Fils Ojo Quién va a tirar el dado Ojo Quién va a tirar El dado Yo no Ojo Quién lo va a tirar Por favor Pinchármelo Ahí está ¡Hombre! Y Johan Va a ser el encargado De lanzar el dado Aplausos Aplausos Ruido Ruido Para Johan Allá Allá que va la catapulta Y que sale Bueno Bueno Cuatro contra cuatro Y casi se cargan una cámara Y esa cámara Es la que ha hecho Que sea un cuatro Y no un uno Hay que quitar Esa cámara De ahí Hay que quitar Esa cámara Descamaricen Esa zona Por favor Descamaricen Esa zona Bueno Cuatro para cuatro Oportunidad Para los dos equipos Realmente De sacar Sus mejores virtudes Y aquí es donde tienen que aparecer Jugadores como Espinosa Alejandro Ortega Verdú Marpelaz Sí Es un momento muy importante Sobre todo para aniquiladores Que claro Necesita Pues un poco más de fuelle Y es que en esta primera parte Les ha costado Tener el control del partido Se colocan ya Todos los jugadores Y bueno Evidentemente Guillem ZZ Que va a ir a la carrera Guillem ZZ Con Maka Además otro jugador muy rápido Para repescar El balón que tira Guillem ZZ Para atrás Aquí vemos el semáforo Se apagan las luces Van a la carrera Tanto Guillem ZZ Como Marc Sorroche De verdad Es una bala Guillem ZZ Es increíble No pierde Ni una Un saque de este estilo Ni una Es un animal Se va Paul Zapata Entra Javi Espinosa Portero jugador Fíjate Ahora La calidad que hay ahí Espinosa con Mario Reyes Posición muy importante Para aniquiladores Mario Reyes Ahora para Maka Le pega muy escorado Arriba 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 el remate Pero no es lo mismo Es muy complicado Y troncos que debido al 2-0 Deciden no sacar portero Jugador Deciden jugar de manera Más conservadora Carlas Blanas Con Verdú Nuevamente para Carlas Blanas Esperando la banda derecha Está Marc Sorroche Verdú con Marc Marc encarando Tímido Amagando con el golpeo Tocando en la frontal Ahora con Joan Verdú Verdú esperando Pase filtrado Sorroche Fuera Que para donde Paul Zapata Fuera de juego De todas maneras Vaya visión de juego Que tiene Joan Verdú Lo dicho El pase es excelente Pero igualmente Dos remates Que recibe Paul Zapata Bocajarro Y los dos parándolo Con las piernas abajo Es un portero Que cubre muy bien Y podría estar el partido Mucho peor para Aniquiladores Si no fuera por Por Paul Zapata Espinosa Ortega Mario Reyes Y casi Ruiz Este es Mario Para Espinosa Muy bien Casi entre líneas Espinosa Ahora amagando Tocando a la derecha Para Mario Reyes Pedía fuera de juego Y a González Ahí fuera de juego Ahí fuera de juego De Aniquiladores Iker ¿Cómo estás viendo el partido? Carlas 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 Dentro del área Creo que es fuera de juego Dentro del área Carlas Fuera de juego Dentro del área No escuchábamos el micro De Iker Pero ha dicho que era fuera de juego Ha dicho que era fuera de juego Y me parece una decisión Respetable Porque no sé si lo era El ojo de halcón De Iker Casillas Amigos Marc Sorroche Con Joan Verdú Nueva oportunidad Para los troncos Verdú A la derecha A la izquierda Carlas Planas Ahora con Verdú Verdú Que le pega Al palo Al palo El remate De Joan Verdú Madre de Dios Ese es el estilo de tiros Que tiene Joan Verdú Que no es un pegador potente No suele caracterizarse Por pegarle con potencia Pero es que Tiene tanta sutileza En la bota derecha Que la pone donde le da la gana Y muy bien Iker Donde le da la gana La pone Verdú Muy bien Iker Muy bien Iker Muy bien Iker Muy bien Iker Troncos 2 Aniquiladores 0 Lo decía Emanu De decir Bueno Que queréis que haga Me quedaban 3 segundos Le tenía que pegar Pues hablaremos con Prezis Perchita Vaya inicio Vaya primera mitad La dinámica de las últimas jornadas De troncos Yo veo el equipo muy bien Muy ordenado No concebemos casi ocasiones Ahora Hemos metido dos goles Así que ahora hay que aguantar esto Juan Lo dicho No sé si es que estás notando Que falta algo en tu equipo ahora Pues goles Faltan goles Más allá de goles me refiero De que quizá Están faltando Están faltando encontrar A los buenos jugadores No sé ¿Cuál es la opinión que tienes De esta primera parte? No sé amigos Yo creo que aún hay mucho tiempo Aún confío Yo sé que ellos creen en ellos mismos Y van a sacar un buen segundo tiempo Por cierto Perchita Te quería decir también Que yo estoy al menos Con la sensación De que sois el equipo Más beneficiado también De que el campo sea más grande Como que estáis aprovechando Muy bien Muy bien los espacios Bueno También se supone Que éramos beneficiados En el Camp Nou Y perdimos contra Aniquiladores En Sotaus Pero sí Al final Eso es un equipo Que con Joan Verdú Que es pura clase Le vienen bien estos espacios Para buscar los pases O el último pase Y bueno Vamos a intentar aprovecharlo El campo es el mismo Para los dos equipos Que lo aproveche el mejor Mucha suerte En esta segunda mitad Perchita Juan Y nos vamos ya Con Laura Vizcaíno Que está en la Rosaleda Para el Yate Challenge ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando? Sí Había muchísimas ganas De Yate Challenge Vamos a presentar primero A los concursantes Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien ¿Y tú? Un poco nervioso Pero vamos ya por todas ¿Y tú, Eliel? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad Muy bien Vamos a repasar rápido Las normas, chicos Cuenta atrás Semáforo Y cuando se apaguen las luces El primero que le dé Al Yate Challenge Al Yate como gigante Se lleva una Play 5 ¿Estáis listos? Pues venga, va A sus puestos, chavales Ahora se viene la música Que me gusta a mí Ahora se viene la música Que a mí me gusta ¿Tú quién crees Que se lo va a llevar, Albert? Ay, veremos, veremos Yo creo que aquí Rosaleda, todos juntos 5, 4, 3, 2, 1 Y a ver quién le da primero Y esperando la puesta atrás Esperando el semáforo A la izquierda, Juanito A la derecha El primo de Albert Vamos a ver quién le da Al Yate como gigante Qué rápido es el de la derecha Ahí está Bueno, bueno, bueno Qué sobrada Qué sobrada Qué sobrada, Laura Qué sobrada Dale, va La gacela, el IEL Se ha llevado la Play 5 ¿Qué tal? Vamos para allá, chicos Muchísimas gracias La verdad Estoy encantado de estar aquí ¿Has practicado en casa o no? Di la verdad No pude No tuve ni tiempo Ojalá Juanma, tú sí que tienes que practicar Para la próxima Sí, la verdad La verdad que me he puesto un poco nervioso Pero la experiencia está ahí Muchas gracias Ah, ya te como por esta experiencia Voy a ser mal, Ale ¿Quieres dar tú la Play 5? Sí Venga, va, si la tocas Vamos Vamos Ahí está Ofreciendo la Play 5 a la Rosalera Como si de un balón de oro se tratase La gacela La gacela ganó Que le compite una carrera a Guilla ZZ Qué rápido, eh Iliel ZZ se llama Y fíjate ahí Sergio Sánchez hablando con Joaquín Sánchez Esta asociación, este dúo Le ha dado a troncos el primero del partido Es lo que tiene tener a un tío que tiene un guante en la pierna Que tiene, vamos Te la coloca justo donde él la pide Y ha entrado Sergio Sánchez a la boca ajarro Para marcar el primero del partido Oye, por cierto Podemos hablar de las hostias que le pega Laura A todos los concursantes Es increíble Es increíble Es su mejor momento del día Lo de Laura les pega una Madre mía Vamos allá Preparados Para el lanzamiento del cañón Y va a ser Chema Rivas Ahí está Dale, Chema, dale Ahí está, gatillazo Una, dos y tres Venga Bien arriba, eh La va a pelear casi Ruiz Como siempre también Edgar Álvaro Madre de Dios Las gana todas casi Ruiz Es increíble Un tío que te mide 93 metros Y además es que te lo baja todo Con el pie y con la cabeza Aitor Vives en largo Quería cedérselo Edgar Álvaro Ahora Joan Verdú Cuidado con Maka Que le ha puesto en un compromiso a Paul Zapata Tiene que corregir ahora el portero de aniquiladores Para despejar el peligro Claro, es zurdo Maka Y le ha quedado el balón justo en el otro perfil O sea, le ha quedado para jugar con la diestra Y ha preferido tirar con la zurda En una posición incorrecta, digamos Una posición forzada Edgar Álvaro ya pisando área Le aguanta Maka Buen toque ahora de Maka Consigue salvar el saque de esquina La persigue Edgar Álvaro Le arrebata la posesión del cuero Y va a ser saque de banda para troncos Y lo vemos, de momento Mucha confianza también En las rotaciones en general Porque pensar que los equipos vienen de jugar Edgar Álvaro en la media vuelta ¡Golazo! Anulado 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 Y pide el bar Edgar Álvaro Edgar Álvaro que pide el uso del bar Aguanta, aguanta Iker, ¿qué ha pasado? Iker, ¿qué ha pasado? Espera Que te calles, Sergio ¿Qué ha pasado Iker? ¿Quieres mirar así en la mesa con Iker? Vente Ojo, la van a ver Vamos a ver la mesa Vamos a ver la mesa Edgar Iker, ¿qué es esto? Cuéntanos Dale 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 un poco más antes Para mí anulas el gol Pero para mí no es tarjeta Porque tampoco hace tanto Tiene que anular el gol Como lo hemos abogado Pero no es tarjeta Porque es con el antebrazo Por lo tanto vamos a seguir Con la decisión de anular el gol ¿Vale? Falta Pues ahí escuchamos Tanto Ángel como Iker Casillas Aquí Y seguía protestando Edgar Álvaro Iker la ha dado aquí Iker, tío Bueno, ya tendrá tiempo Perchita de protestarle a Iker Luego Será divertido Cuidado que se duele ahora Creo que es casi Ruiz Pero cuidado ahora Con el contragolpe de los troncos Que está buscando El tercero se resbaló Se resbaló Y se cayó Joan Verdú Ahora oportunión para Aniquiladores David Alba la aguanta La esconde Llega Joan Verdú Se quería ir entre los dos Lo hace David Alba Que va al suelo Falta Y además había sacado el balón Por detrás Pero la falta que había estado pitada Con lo cual Balón para Aniquiladores de nuevo Hay que decir La intensidad de troncos Cuando ven un balón dividido Es una pasada Sí, sí Troncos Que recordamos Que se quedó en las semifinales Del Camp Nou No llegó al Civitas Y esta vez puede que vaya camino a la final Veremos contra un Aniquiladores Que ha llegado En todas las grandes citas A todas las grandes citas O sea, nunca ha ganado Pero ha llegado siempre Es decir, dice mucho también De la regularidad de este equipo Guillem Zetaceta en el centro Despejaba Aitor Vives Llega Mario Reyes Que la vuelve a colgar Al corazón del área Balón muy pasado Quiere tratar de salvar el esférico Guillem Zetaceta no va a llegar Será pelota para troncos La presencia de Maka Perdón, Albert La presencia de Maka y Casi Ruiz Le da esa opción De balón elevado Intentar ganar los cabezazos Ahora De ahí a que termina incumpliendo Ya es otra historia El golpeo ahora De Carlas Planas La pelea de Garabarón Que controla Solo ante el mundo Buena barrida Ahora de Maka La pelea de Garabarón Con Mario Reyes Sigue Edgar Le persigue Mario Edgar que va al suelo Se queja de un pisotón Lo señaliza Ángel Le pisa la mano Le pisa la mano Le pisa la mano Le pisa la mano Sorte que ya hemos sacado La tarjeta blanca Te han pisado ¿No? ¿Entra o no? ¿Eh? ¿Entra o no? No, vale Te han pisado, te han pisado ¿Estás bien? ¿Quieres que entre? Este duelo está siendo Paramos tiempo, chicos Muy duro ¿Eh? Y el setón claro de Mario Reyes En la bota de Edgar Álvarez Ya está parado Luego en el brazo Solo en el brazo Es como aquí Ahí vemos a Iker pensativo Analizando cómo está la jugada Claro Iker que has valorado en la acción del gol Que has anulado a Troncos Se hace daño él Se hace daño él Se hace daño él solo Sí, sí, sí Alcalde hace daño él Alcalde hace daño él No puede participar Vamos a eso Iker, ¿nos escuchas a nosotros? No, Iker creo que no nos oye No Sí, sí Ahí es donde está la falta primero Y yo creo que ahí luego Desde el suelo Se retuerce un pelín Ahí Edgar Álvaro Que se duele del codo Esperamos que no sea nada De hecho, claro Por poder puede seguir jugando Pero veremos cómo tiene ahí el brazo Y si puede aguantar sin dolor Edgar Álvaro Le pisa la bota Más no el brazo Pero es una falta clara A Iker llevarle un roncol a la mesa Que se está aburriendo Déjale que guarde energía para la noche Llevarle un gin lemon a Iker Ahí en la mesa Que se lo está pasando bien Joaberdú Preparado para el golpeo Prácticamente desde el círculo central Le pega a Verdú ¡Qué parada! ¡Qué parada de Paul Zapata! Que surcó los cielos de Málaga Para despejar ese balón A saque de esquina Balón por fuera de la barrera Como le caracteriza a Joaberdú Más que potencia Colocación Y a punto estuvo de superar Pero se encuentra con un gran portero Como es Paul Zapata Ahí acaba el centro El segundo palo Despejaba casi Ruiz La deja pasar a Héctor Vives Y será saque De banda para troncos El partido que por momentos Al ver Sergio Terminan cayendo un poco En esa zona Donde no se suelen hacer daños Dos equipos muy tácticos Y muy bien plantados Edgar contra Monjil Mario la manda arriba La pelea casi Ruiz Llega Ian Que tiene la situación controlada Balón atrás Para Manuel Martín Este decide jugar en largo Llega Víctor Monjil Rapidísimo en el cruce Casi Ruiz De primeras ahora Con Espinosa Tocando para Alejandro Ortega La aguanta Ortega Ahí es donde estos dos Se tienen que intentar asociar Ortega otro recorte más En la frontal Sigue Ortega muy escorado Quiere buscar línea de fondo En ese costado derecho Decide girarse Ortega La pisa La aguanta Pero la tocó Marc Pelaz Es decir yo creo que Aniquiladores es un equipo Que tiene la misma base Que en el segundo split Pero además Tiene ese talento En Casi En Espi En Alejandro Ortega Tres jugadores que son nuevos Pero que es que Aportan un factor diferencial Y hoy tienen que aparecer La irreverencia de Ortega Muy importante En el ataque a Aniquiladores Mario Reyes Pase filtrado Este es Espinosa Espinosa Quiere hacer magia Pisa Arias Se la echó Excesivamente largo Javi Espinosa Yo creo que Intentaba hacer la croqueta Digamos La de Iniesta Digamos Pero Ahí se le fue un pelín Y no pudo llegar A controlar con la izquierda Manuel Martín En largo Despejaba Mario Reyes La baja Casi Ruiz Con el pecho Espaldas a la portería Fíjate hasta donde Le persigue Carlas Planas Hasta donde le persigue Carlas Planas A Casi Ruiz Y se prepara La dupla De Sánchez Para volver al terreno De juego Tanto Joaquín como Sergio Y de hecho es que Claro es que Carlas Planas A nivel físico Es un toro Y en un partido Como este Te da un diferencial Mario Reyes Sacan Sacan las linternas Amigos No seáis tímidos En el público La rosaleda Tocando a la izquierda Ahora para Javi Espinosa Espinosa con Ortega Ortega que le pega Arriba El remate De Alejandro Ortega Corner creo Tocó Tocó en Joan Bertucci No me equivoco Y O en el Cactus Ahí está En Aitor Vives Toca y se va a correr Póngale luz En la rosaleda Esa es Si ya desde aquí La postal es muy bonita Cuando oscurezca un poquito más Será espectacular Arriba Casi Ruiz Es que es muy difícil Además marcar por alto En Fútbol 7 El Larguero está mucho más bajo Las porterías son un pelín más bajas Con lo cual tienes que poder llegar No solo Con la fuerza De saltar más que otros Sino también Mandar el balón hacia abajo O sea que es Complicadísimo Ha entrado ya Joaquín Al terreno de juego También Sergio Sánchez Se prepara El matemático Bernat Rovira Se marcha Guillem ZZ Balón en largo Buscando a Casi Ruiz Le ganaba la partida A Ian al suelo Que se resbalaba Joaquín Ahora le quiso tirar Un caño a Alejandro Ortega El descaro De Joaquín Experiencia contra Juventud pura No supera los 20 años Alejandro Ortega Y obviamente La experiencia de Joaquín Ya está en otro nivel Y dice aquí El dato de Mister Chip Aniquiladores Ya le ha remontado Un partido a los troncos Tres dos goles Al palo Al palo Al palo El remate de Javi Espinosa Se lleva las manos A la cabeza Sergio Verdirame Como diciendo La que acabamos de desaprovechar Ahora Otra oportunidad más Para el cuadro de Juan Guarnizo La tocaba Joaquín Sánchez Va a ser saque de esquina Para Aniquiladores Que empieza a tener Cada vez Más peso Digamos en este partido Troncos está Acusando El buen inicio También Y al bajón físico Claro Centro Al segundo palo Llega Ortega Al control El golpeo Cuidado Este es Bernat Que falla Finalmente en el remate Ortega Al control orientado Rapidísimo Carlos Planas Muy atento Ahora Para mandar la pelota Saque lateral En un partido tan trabado Donde son dos bloques Tan sólidos Cuando veíamos ese disparo Este tipo de jugadas Aisladas Son las que pueden marcar La historia del partido Un disparo Una jugada individual Son las que pueden cambiar todo En largo Carlas Planas Buscando Edgar Álvaro Sale Paul Zapata De las inmediaciones De su área Volando Paul Zapata Una salva a Spinoza Pero se equivoca Edgar Álvaro Para Verdú Saque de banda Sale Sale Saque de banda La pelota dice Ángel Rubio Que salió Sale Pitu Avanz De hecho creo que ha cantado Joseja Saca troncos Saca troncos La ha cantado Joseja Saca troncos Saca troncos Y además Sale Sale Creo que Bartra no lo ha reclamado Mucho tampoco No pueden Pero no pueden Es decir Si que sale Pero no hubieran podido Reclamar Porque había pitado Antes ya Ángel O sea Ni que fuera Una decisión equivocada Se hubiera podido corregir Verdú Con Joaquín Balón para troncos Mucha tensión ahora Es decir Un gol de troncos Les da muchísimo Porque claro La diferencia de dos goles Con el gol doble Siempre nos dará Ese espectáculo Al final del partido Verdú con Joaquín Joaquín Quería combinar con Verdú Le tira el balón en largo Protege muy bien Mario Reyes Balón para aniquiladores Aquí importantes Van a ser las cartas Y lógicamente El equipo que está obligado A usarlas En todo caso Albert Es aniquiladores Si Tienen que tomar la iniciativa Es que aunque sea un gol doble Quizás es interesante Sacarlo por lo que pueda ser Mario Reyes Con Javi Espinosa Le para Le frena Marcio Roche Ortega Ortega la levanta Quiere llegar Marcio Roche Lo logra Saque lateral Para aniquiladores Balón Directamente al área Y atrapa Manu Martín Entre Ian y Carlas Planas Están tapando muy bien A Cassie Ruiz Que Está teniendo Un partido muy complicado Y hay que decir Que la defensa de troncos Es que Ian y Carlas Planas Son dos Jugadores físicos Muy duros Muy difíciles De tapar Se equivoca ahora En la entrega Víctor Monjil Van en largo Para Sorroche Que se mide en velocidad Con Javi Espinosa Pero llega muy bien Javi Mira que para ganar La Sorroche Hay que tener velocidad Y ahí Javi Espinosa Mostró Porque es uno De los más rápidos De aniquiladores Bernat Rubir Atrás Con Mario Reyes Pero claro El hecho de que Un jugador tan mágico Como es Espinosa Le tengas defendiendo Balones como este Claro Él tiene que intentar Dice que no hay falta Por cierto Pero tiene que intentar Digamos usar sus fuerzas En ataque Carlas Planas Despejando La tocaba Sergio Sánchez Balón de aniquiladores Dice que aniquiladores Es el equipo Que más ha mandado disparos Al poste En toda la historia De competiciones Kings Hablan de DJ Palos Pero Paloquiladores Sí Aniquilapalos ¿Cómo? Sí Ahí está Monjil Con Mario Reyes Palos también es lo que Recibiremos Si seguimos hablando Ah sí Javi Espinosa Espinosa atrás Con Paul Zapata Paul Zapata Con Javi Espinosa No hay prácticamente Espacios En la línea defensiva En la muralla De los troncos David Alba Con Espinosa Atrás Para Ortega Ortega Quería combinar Con Bernat Rubiera Que va a alcanzar Esa pelota de milagro ¿No? Se le escapa Se le escapó Se le escapó La pelota al matemático Ha encontrado Su mejor versión David Alba En esta copa Para Aniquiladores Había sido muy regular Muy consecuente Teniendo pocos minutos Quizás en los dos primeros splits De la Kings League Y ahora En esta Kings Cup Se ha afianzado Y está teniendo Cada vez más protagonismo Y cada vez más influyente En el juego En largo Manuel Martín Saltaba Marxo Roche En la prolongación No puede combinar Ahora Con su compañero No pudo combinar Con Carlos Ferrés Va a ser balón Para Aniquiladores Monjil Se vuelve a equivocar En la entrega Llama a Marxo Roche Ahora Y Mario Reyes Ha arreglado El estropicio De Víctor Monjil Es que ahí Se equivocaba Se equivocaba Yo creo que a veces En esos pases Con tanta confianza Hay que asegurar Mucho más David Das a las dos cosas Ya la ha puesto en juego David Alba Monjil Monjil le pega ¡Qué parada! ¡Qué parada! De Manuel Martín Para evitar El golazo De Víctor Monjil Y además Monjil Que normalmente El disparo es cruzado Lo ha intentado Por el primer palo O sea que Tienes que reaccionar Muy bien ahí Bernat Rubira Calculando La parábola El matemático Allá que va al centro Al segundo palo Control de Joaquín Joaquín que ven largo A Paul Zapata Joaquín arriba Lo que intentó Joaquín Sánchez Si esto entra Vaya paradón Si esto entra Se cae la rosaleda Vaya paradón de mano Vaya paradón de mano Al primer palo Es una locura Mario Reyes A la izquierda Con Ortega Ortega Primera cinta Otro recorte más Al suelo Que va Marc Sorroche Se quiere levantar Marca ahora La persigue también Ortega La pelea Joaquín Se la queda Joaquín Que es el más listo De la clase Al suelo Que va Mario Reyes El largo Despeja Marc Sorroche La pelota Hasta que llegan Los dominios De Paul Zapata Este ya combina Con Javi Espinosa Y tiene una nueva oportunidad Con Junta de Aniquiladores Levantando los brazos Está Bernat Rubira En el costado derecho Ortega Cuidado que se puede meter En un follón Monjil Que toca De primeras a la derecha Con Bernat Bernat en la pisada Atrás Con Víctor Monjil Monjil para Javi Espinosa Espinosa Entre líneas Con Ortega Quería hacer ese control Lo tenía muy difícil Cuidado ahora con el contragolpe Cuidado ahora con el contragolpe De los tronques Que podrían matar el partido Muy bien Ahora Víctor Monjil En los apoyos De llegar Bernat Rubira Atrapa Finalmente esa pelota Pero llega Bernat Para hacerse Con la segunda jugada Ahí es donde Monjil Realmente destaca En disparo Y en defensa Incluso en inferioridad Al centro Dejaba pasar Bernat Rubira A punto estuvo De cazarla Alejandra Ortega Lo ha hecho muy bien Ahí Monjil Dejando espacio Ahora solo contra el mundo Sigue Joaquín Otro recorte más Le tira el túnel Ahora Mario Reyes Lo que intentó Joaquín Pero cuidado ahora Con la contra de Aniquiladores Mario Reyes que le pega Las nubes El remate de Mario Reyes Son mejores tiempos Don Joaquín Además es que El túnel a Mario Reyes Hacia afuera Pero llega muy bien Monjil Que a nivel ofensivo Sí que es verdad Que en toque Es donde no No ha acabado de acertar Pero hostia En defensa Está haciendo un partido impecable Se prepara A Héctor Vives Y Guillem ZZ Y el despliegue físico Que está haciendo Joaquín Ayudando en defensa Peleaba esa pelota anteriormente Al borde del área Con Ortega Es decir Está muy metido en el partido Y físicamente Lo está dejando todo Joaquín Por ahora Un Joaquín que ha jugado 37 partidos oficiales En la Rosaleda Con la camiseta del Málaga Y otros 10 como rival El de hoy Es su partido oficial Número 48 en este estadio Ahí está Primero como campo neutral A Héctor Vives Sorroche Sorroche Recortaba ante el Mario Reyes Sorroche Ahora se metía en un lío A Héctor Vives A la derecha Oxigenando el juego Combinado con Joaquín Y no salen las cartas Joaquín encarando a Ortega Quería zafarse de Ortega El último en tocar la pelota Fue Joaquín Iba a ser balón para aniquiladores Se nota ahí Que todavía La finta y el sprint Se siguen conservando Entra Maca Se marchan Creo que han sido Mario Reyes y Bernat Sí Ahí están Encontrando que no Algo falla Es decir A ciertas asociaciones Sobre todo con balón En aniquiladores Maca atrás Con Víctor Monjil Monjil para David Alba Guillem Llega Paul Zapata Paul para Víctor Monjil Estoy leyendo un comentario En el chat Muy acertado Que de todas las leyendas Y ex jugadores Que han venido Joaquín posiblemente Es el que mejor rendimiento Está dando Bueno claro Es que es el que Acaba de dejarlo Lógicamente Sin contar a Verdú Alberto Bueno Y compañía Me refiero a jugadores Que han venido De manera esporádica Para uno o dos partidos La verdad es que Joaquín De momento Haciéndolo bastante bien Balón para Maca El centro Se precipita ahora Joel Maca Zurdo Maca Con lo cual Le ha quedado el balón a la derecha Ha intentado darla Aprovechando Bueno a ver Dice la gente en el chat Que el Kun Claro Pero yo al Kun lo cuento Como jugadores Tipo Alberto Bueno y demás Porque Kun ha jugado bastantes partidos Claro Gente con un solo partido Con un solo día Un jugador 13 o 14 Por llamarlo de alguna forma Jugador 13 o 14 Sí, sí Pero bueno De todos esos La verdad es que Es un facto Que Kun ha sido mejor Si contamos al Kun Dentro de estos jugadores Está claro que el Kun ha sido mejor Pero Joaquín también estaría por aquí Espinosa Tocando para Ortega Qué bonito se está poniendo El escenario ya nocturno Con las luces Muy bien Muy bien David Alba Que le quiso tirar ese caño Joan Verdú Y quiere contragolpear Ahora el conjunto de los troncos Es rapidísimo Ahora Alejandro Ortega Que va al suelo también Sorroche Falta de Marc Sorroche Aunque te diré A mí también me gustó mucho Gibriz y Se Pero bueno 20 segundos La gente en el chat Dice Poloteli Y las armas secretas De Spotify Estamos diciendo Jugadores Solo ahí Las armas secretas De Spotify No han salido ¿Y qué? Es la última 4 3 2 1 No No hay tiempo Para más amigos Ha habido farolazos Ha habido unos faroles Importantes Se guardaron todo ¿Eh? No sé ¿Qué tenía? A ver Lo voy a decir Porque ya no se pueden utilizar Las cartas Aniquiladores tenía Sanción de 2 minutos Y Perchita 3 a 0 El tema es que claro El penalti te hubiera podido poner 3 a 0 Y lo mejor que ha hecho Aniquiladores Realmente es en no gastar Su carta Claro Porque si la gastan Son 2 minutos de sanción Pero vía libre Para qué troncos Puede haber gastado El comodín Vamos a ver Últimos Dos minutos más Descuento de juego Ahora mismo tronco Sería equipo De la gran final De la Kings Cup Se apagan los semáforos Inicia en la canela Persigue Edgar Álvaro Pero de verdad De verdad Lo de Guillem Lo de Guillem Es una barra basada Es una barra basada Es increíble Unas carreras catedralicias Ya tenéis amigos En el chat La votación al simio MVP del partido Entra Jordi Ross Como portero Jugador Para ejercer de vértice En el centro del campo Y repartir balones Muy buen gasto No es la primera vez Que esto lo hacen En aniquiladores Porque Oye además Hoy seguramente Tiene todavía más motivo Porque es más difícil Marcar un gol Desde la lejanía Teniendo en cuenta Que hay más Un gol de aniquiladores Manda estos hotouts Uno de los troncos Prácticamente sentencia La eliminatoria Mongil de primeras Para Javi Espinosa Espinosa buscando Ese envío a la derecha Para el control de Maca Maca que busca el centro Casi Ruiz salía Manu Martín Que metía la mano Fuera de juego Había fuera de juego De Casi Ruiz Dale, dale, dale Ha entrado ya Paul Zapata Por lo tanto El juego rápido De los troncos Era fuera de juego Demastante Ojo 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 a Edgar Álvaro Edgar ahora A la derecha El golpeo de Carlos Arriba Claro Es que al final Está tan arriba Aniquiladores Que un balón largo Si te lo baja muy bien Un jugador experto En bajar este tipo de balones Como es Edgar Álvaro Te puede acabar el partido Pero igualmente Sigue apostando Evidentemente A falta de Nada y lo que añada Ya todo No le queda otra Me parece lógico A tumba abierta Ya, ya, ya El tema es no perder el balón Porque es el knockout Si pierde el balón Es knockout Espinosa para Mario Reyes Reyes para Espinosa Fíjate cómo coloca la línea defensiva 4-2 a la Troncos Jordi Ross A la derecha Monjil Y de hecho Jordi Ross Que está demasiado a la derecha Por si hubiera que haber cambios Jordi Ross El centro Trató de rematar Casi Ruiz No, era Mario Reyes El que trató de rematar Puerta, dice Árangel De chilena Iba a ser saque de portería Y ojo que no hay portero Seguro No, pero Manuel Martín No está por la labor De jugar en largo O sí Bueno, Manuel Martín en largo Cuidado La va a pelear Edgar Álvaro No hay portero Pero llega Víctor Monjil Que despeja Muy bien, Monjil La pelota que mota Llegaba Ortega Parece Sergio Sánchez Ahora para Joan Verdú Se puede acabar el partido Verdú Primer recorte Balón para Edgar Álvaro En el mano a mano Pol Zapata Pol Zapata Que mantiene con vida Aniquiladores Vaya paradón de Pol Zapata De verdad Ha sido un partidazo De Pol Zapata Hasta ahora Fíjate Qué mano a contrapié Y mano durísima Porque ese golpeo Va con una violencia Te dobla el brazo Dos de añadido Queda menos de minuto y medio Y se va a quedar En la esquina Edgar Álvaro La pelea Aniquiladores Edgar que aguanta La embestida Al suelo Que va Joan Verdú Hacer balón Para Troncos 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 Tiene la oportunidad No llega el remate No llega el remate de Cassidy Ruiz Despejado a Jordi Ross En el golpeo Arriba Arriba el golpeo De Jordi Ross Y se ha podido terminar El partido Quedan 13 segundos Manuel Martín Que va a mandar el balón Cuanto más lejos De su portería Mejor estará pensando Perchita Manuel Martín En largo La quiere bajar Ahora el remate Edgar Álvaro Despejado Como ha podido Jordi Ross Ahora se acabó Se acabó Se termina el partido Vamos Los Troncos Es equipo De la final De la Kings Cup Y ya tenemos Rival de Ultimate Monstoles En la final Los Troncos Ultimate Monstoles Será el partido Que decidirá Quien es el campeón De la Kings Cup Aniquiladores Eliminados del torneo Han vuelto Sin duda alguna Los Troncos Del primer split El equipo de Perchita Que tanto funcionó Con Joan Verdú Con Edgar Álvaro Esa combinación De asociación Hoy El 9 No ha podido rubricar En las redes Pero ha tenido Un juego bastante efectivo En los detalles Era un partido Para ser efectivo En los detalles Estuvo una con Joaquín Con el cívico Sergio Sánchez No falló Joaquín Fue efectivo Sergio Sánchez Fue efectivo Y luego No fallaron En su arma secreta De ahí la importancia Con goles de Sorroche Sergio Símico Sánchez Los troncos Están en la gran final Juan Nuevamente Te quedas a las puertas De una final Y de un título Sí De modo Felicidades a Perchas Y que le vaya muy bien En la final Con Móstoles Juan entiendo Que ahora estarás Muy dolido Por el resultado Pero a pesar de todo Este balance de año Los Aniquiladores Es el único equipo Que ha estado En tres eventos Entiendo que ahora Es un jarro de agua fría Pero creo que todo Lo que has construido Ha sido muy importante ¿Cómo lo ves tú? Pues sí Muy orgulloso Pero nos falta Que llegue algún día ¿Puede llegar con Con las chicas En la Queens? Sí Pero también creo Que los chicos Se lo merecen El pibe se lo merece Yo me lo merezco Pero bueno Llegará Juan Llegará Un abrazo Mucho ánimo Y vamos a ir con Perchita Perchita En la final En la final ¿Me oyes? ¿Sí? No creo No se oye muy bien Yo creo que no Perchita Vete a hacer la foto No te escucho Pero muchas gracias Ahí está Muy bien Enhorabuena Perchita Y ahí estamos viendo La foto La celebración En el conjunto De los troncos Que de aquí Aproximadamente Una hora y media Van a tener que enfrentarse Contra Ultimate Móstoles ¿Y lo de Joaquín qué? Lo de Joaquín es una locura Llegar y final Primer partido Asistencia Y final De locos De locos Lo de Joaquín Sancho Y qué gran partido Va a ser ese Ultimate Móstoles Contra troncos Cuánta movilidad Vamos a ver seguramente Verdú Carlas Planas Joaquín Corominas Alberto Bueno Cristian Hubón Edgar Álvaro Ian Vamos a volver Al pasado reciente Del fútbol español En Primera División Totalmente Totalmente Qué gran partido Acabamos de vivir Y fíjate Qué foto Qué postal Nos deja la Rosaleda Y nos vamos ya nosotros Con el simio MVP De este encuentro Todo tuyo Laura Sí Joan Verdú Simio MVP del partido Me comentabas Que ha sido muy duro Pero lo habéis conseguido Y ya estáis en la final Sí La verdad que muy contentos Nos quedamos a las puertas En el Camp Nou Y ahora es un placer Delante de toda esta gente Maravillosa Pues jugar la final Qué tal ha sido Volver a compartir equipo Con un jugador de primera Bueno es un lujo La verdad que Joaquín Todos lo conocemos Además como jugador Como persona es un crack O sea que para nosotros Encantados de que pueda estar Con nosotros Va a jugar la final o no Me ha dicho que Se lo he preguntado Y me ha dicho Que va a decidir ahora El equipo Seguro Seguro que sí Que juega Porque además Nos ha dado muy buenos minutos Ha sido clave En que ganemos Y muy contentos Que esté con nosotros Bueno luego lo veremos Enhorabuena Venga gracias Y ahí tenemos Ese Sharpie extraordinario Que tiene Joan Verdú Amigos lo tenéis De muchos colores Pintan en cualquier superficie Podéis entrar Con ese código QR abajo a la derecha Sharpie El rotulador oficial De la Kings Y la Queens Cup Y vamos con los Hyatt 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 Pues vaya locura Vaya locura Ya tenemos las finales decididas Y lo dicho Navarrosa Esto está caliente Está muy caliente Impresionante El ambiente de la Rosaleda Además ahora que anochece Con esas luces de los móviles Que sacaban antes Y que se nos ha quedado Muy buena temperatura Para disfrutar De estas dos finales Que vienen por delante Y que disfrutaremos aquí Con todos vosotros Que habéis llenado el estadio De hecho Mira tenemos aquí a Mario Que está por aquí Está justo aquí abajo Ven, ven, ven Vente aquí a mi derecha Vente aquí Te pongo el micro Que tiene cámara Esta es muy chulo Ah, qué guapo Hola Bueno, final de la Queens Van subiendo los nervios Poco a poco Ahora sí Ya cuando he visto A los dos fósiles rivales Que teníamos He visto a Joaquín No me ha dado mucha risa Eso de que juegue gratis Ahora en troncos No me ha dado risa Ha habido ¿El qué? ¿Pido para ti? ¿Puede? No, no Joaquín se lleva todo Joaquín se lleva todo Bueno Lo dicho Esta es una noche histórica Hay que vivir también La final de la Queens League Que ya tenemos a las jugadoras Aquí En el césped calentando Y lo dicho Es que El 19 de octubre Es el día mundial Contra el cáncer de mama Y la Queens League Tiene un papel Súper importante En esta En este evento De hecho Cada gol Que se marque En la final De la Queens Cup Por dicho Servirá para donar Es decir Para que la competición Pone Mil euros A la asociación española Contra el cáncer Y vosotros Y vosotras También podéis participar ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente Aquí lo tenemos Con este Vizum Al 33 33 4 88 O En la url Que tenéis fijada En el chat Eso es Podéis donar todos ya En ese Vizum 33 4 8 8 En el link Que tenéis en el chat Y hay gente Que lo ha hecho Desde la Queens League Que estaban donando también Así que animaos todos Qué mejor que la lucha contra el cáncer De mamá Que donar para esa causa Y colaborar Esa colaboración que se hace Desde la Queens League Y desde la Queens League Para ayudar Y poder Luchar contra el cáncer De mamá Y tenéis ahí El Vizum 33 4 8 8 Y también El link en el chat Bueno Lo dicho Esta final Va a ser Muy Pero que muy intensa Mira de hecho Liz Ya que me está mirando Ven aquí un momento Ven aquí Liz Ven aquí Liz ¿Cómo te gustaría ahora mismo Ser la Pris Que está en el set? Pues claro A cualquiera Nos gustaría estar A una final Pero bueno Ya llegará Y mucha suerte Ahora para Para ellas ¿Crees que tarde o temprano Tiene que llegar Para el turno de Gijantas Esperemos que haya Muchas ocasiones Y que algún día Llegue Porque tiene que ser Mágico vivir esto Muy chulo Este brilli brilli Esta chaquetita ¿A que sí? Gracias Gracias Muy bien Para la noche Para esta gran noche Que tenemos por delante Y nada Vamos a intentar Ahora disfrutar De esta gran final De la Queens League Cup Ahí ya vemos Como están calentando Y vamos ya Con Jaume Vamos ya con los casters Para disfrutar De esta gran final Pues aquí estamos En este Estadio La Rosaleda Para la gran final De la Queens Cup Boy Show Se van a ver las caras Saiyans Y aniquiladoras Saiyans Que ya lleva unos cuantos días Con ese billete Con ese pasaje Sacado Hacia Málaga Del Estadio La Rosaleda Y en los últimos días Aniquiladoras Que ha tenido que Ganárselo Sobre el terreno de juego Con diversas eliminatorias De hecho en el día de hoy Ha tenido que Doblegar a Pío En una semifinal Muy sufrida Muy trabajada Y antes de que Nos metamos ya En faena Antes de que nos vayamos Con el fútbol Es el momento Del Vardemau ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta Final que tenemos ahora Final increíble Bueno ¿Cómo lo ves? Bueno yo creo que Al final Va a ser Muy 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 igualado Pero ojo Al cansancio De aniquiladoras Que la carrera Última Para celebrarlo Puede pasar factura ¿Qué crees Que puede venir mejor? ¿Venir de parado? ¿De estar tranquilo? ¿O de estar con esa adrenalina? Pablo Bueno la verdad Es que yo creo Que viene mejor Venir con esa adrenalina De haber ganado Encima en unos shootouts También quiero ver Cómo llegan las dos Porque nunca se han enfrentado En una final A ver los nervios Y tal como va Pero bueno Veremos a ver cómo va Esperemos que den buen espectáculo Sí yo creo que al final Lo de estar en parado O los nervios Te pueden jugar Una muy mala pasada Pedro ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que mentalmente Science puede estar Mejor Pero sí que es verdad La carga física De aniquiladores Que eso puede pesar Y vamos a ver qué pasa Hacemos una porrita rápida Venga porrita va Yo creo que Pedro Va con Science Yo Bueno yo creo que Mufa No yo Creo que va a ganar Science 5-3 Tranquilamente Science 5-3 A ver yo antes He ido con aniquiladoras Ya me mantengo Aniquiladoras Venga Yo creo que aniquiladoras También porque vienen De lo anterior Y con energía Así que creo que Se lo van a llevar Pues nada Nos vemos luego En el bar de mago Pues gracias compañeros Estamos ya listos Para que esto arranque Y también lo están Los presidentes En este caso Las presidentas Porque tenemos Cada una en su sed A Yuna Clark Y a Espe Listas ya Para contarnos Sus impresiones Antes de esta Gran final De la Queens Cup Yuna Espe ¿Qué tal? Bueno y también está Grefg por ahí ¿Qué tal? Buenas noches Hola Pues Habla Habla Espe No no Tú pensabas No no Que hable Grefg Que ha comido chetos Y no se ha limpiado la boca No no Aclarar esto Que siento tanto Este equipo Que hoy durmiendo Pues me ha crecido La barba naranja Y digo Hostia pues debe ser Una señal Que locura Y ya pues estamos aquí Preparadísimos Vamos a ello Bueno Yuna Primera final O sea Primera edición Mejor dicho Como presidenta Y primera final O sea que esto De momento no puede ir mejor Esto es espectacular Esto Bueno Realmente No es ningún mérito mío Es mérito de las chicas Que son muy buenas Bueno tú tiras polvos mágicos Por aquí un poco Que yo te he visto Sí pero nada que ver Nada que ver Yo solo soy presidenta Estoy aquí animándolas Ayudándolas en lo que sea Y formando equipo Pero el mérito es de ellas Espe Os Habéis jugado el pase a la final No hace demasiado rato No sé cómo esperas Precisamente que sea el partido ¿No? Porque viene Sayans Con más descanso Vosotras algo más desgastadas ¿Cómo lo veis? Bueno Puedes jugarnos a favor O jugarnos en contra ¿No? Desde luego que Habéis jugado un partido Bastante intenso De ritmo Y Y de muchas más otras cosas Hace menos de dos horas Es probable que Las chicas estén un pelín desgastadas Pero también nos puede dar Un poco más de rodaje ¿No? Ya hemos probado ese césped Ya sabemos un poquito más Esas dimensiones Creo que podemos partir Con cierta ventaja O con cierta desventaja Pero bueno Ya se verá Bueno Pues esto va a arrancar En escasos minutos Suerte Luna Suerte Espe Va a comenzar Vamos En pocos minutos La entrada de las jugadoras Ni un solo partido Ni un solo partido Han sabido explotar Sus virtudes al máximo Con un esquema de juego Muy definido Y que tan buenos resultados Les está dando ¡Todo listo! Para empezar Donde va a arrancar El fútbol de Lidia Barrabasa Feteado Mireia Bosch Con el número 26 Su fútbol es sobrenatural Salta al campo Irene Corral Con el número 27 Intentar pararlas en vano Allá va Tania Moyano Con el número 69 Auténtico fútbol El que transmite Doña Elena Benítez Y con el número 10 Ella sí que vale Que pase Aronei González Y vamos con el conjunto De aniquiladoras Con el número 33 Un magnetismo Que atrae El de la porteraza Ari Issae Con el número 2 En defensa De Hadke Mande Que es la central Gemma Fernández Con el número 6 Las engancha El primer bote Ella es Mónica Morote Con el número 7 Las rivales No la pueden detener Ella es Chey Chilaber Con el número 8 Esta noche La va a romper Ya está aquí Judith Verdager Con el número 9 Marca primero Y asiste después Es la killer Es Camila Márquez Con el número 11 Inténtalo Pruébalo Del resto se encarga Alicia Arevalo Con el número 18 Las acrobacias Que van a ver Ya las pone Chibi Ferrer Con el número 19 El disparo Y el galope Obra de arte De Susi Lope Con el número 21 Controlo Y me asocio Ella es Judith Ambrosio Con el número 23 Bank and Chat Como juega Julia Prat Con el número 10 Bermúdez Lleva el fútbol en la piel Ella es Sara Ismael Seis lateral La presentación Del gran Albert Bermúdez A pie de campo En el estadio La Rosaleda Acompañando a las jugadoras De Saiyans Y de Aniquiladoras Ambos equipos Se pueden Coronar Campeones De una competición Queens Por primera vez En la corta historia De estos torneos Pero que estamos seguros De que va a ser Realmente larga En el tiempo Ahí está El saludo Entre las futbolistas De ambos equipos Ahora mismo 8 y 12 de la tarde Aquí en Málaga Aquí en la Rosaleda A punto de arrancar El espectáculo La última final Y de hecho La primera Que ha tenido Una competición Queens en la historia Fue el pasado 29 de julio La jugaron Las troncas y Pío El equipo de Rivers Que hoy Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta la Rosaleda No ha podido ganar Lo ha luchado En la semifinal Contra Aniquiladoras Y el equipo de ESPE Que es el que le sustituye O el que Toma su relevo Mejor dicho En la final Vamos a ver Si escuchamos Esa Cercas Equipo unido 2, 3 ¡Campen! 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 Una sonrisa Una sonrisa Mañana esto se ha acabado Vamos a darle Chicas Chicas Llevamos 2 3 semanas Hablando de sueño Lo tenemos aquí Decid vosotras Cómo queréis que acabe 40 minutos 40 minutos De lo que nadie creía Únicamente los del vestuario Así que vamos a darle Por nadie más Que nosotras Y la madre que nos parió Vamos a darle Vamos a darle Que nos oiga Esos gritos de guerra Antes de que esto arranque Ya las jugadoras En el terreno de juego De la Rosaleda Y en nada Vamos a tener Ese lanzamiento Del balón Con el cañón Antes de eso La elección de las cartas de Spotify Ahí están Los técnicos De ambos equipos Este duelo entre Saiyans y Aniquiladoras Ahí el saludo Víctor Alfaya con el técnico de Saiyans El banquillo de Aniquiladores O de Aniquiladoras, mejor dicho, es Joel Bravo Y en cuanto el balón salga Disparado de ese cañón Arrancará La gran final De la Queens Cowboy Show Esta gran final Que juegan el equipo de Dula Clark Y el de Espe Ahí está Aronei, llamada a ser protagonista En este partido Siempre lo es para Saiyans Va a accionar el cañón Lisbeth La presidenta de Gijantas Y ese balón que vuela en dirección Al campo de Aniquiladoras Pero intentaba ganarla en esa acción Elena Benítez Pelota que va a salir fuera Será saque de banda Y bueno, en esta presentación En la que hemos tenido que ir Pasando por diferentes puntos No habíamos saludado todavía Andrea Benítez Falla Andrea, ¿cómo ves este partido? ¿Qué esperas de él? Bueno, para Saiyans Al final la ha hecho una copa En la que el señor Placales Un equipo de Pizarra Bueno, pues ese balón que lo está moviendo ahora Saiyans El cuero en el centro del campo Es Tania Moyano Abrió sobre banda izquierda Intentaba ahora jugar ese balón Aronei González Pelota en la parte izquierda Ahí el pase atrás Recibiendo el balón ahora Irene Corral Pelota que tiene Saiyans Está moviendo en la zona defensiva Y estaba ese pase de Lidia Rubio Lidia Rubio sobre banda izquierda Percepción en el centro del campo Apertura por parte de Aronei Jugó sobre esa zona derecha Para Irene Corral Nuevamente Aronei Ahí está El tuya mía Entre las jugadoras de Saiyans Que intentan avanzar con tranquilidad Ante un equipo de aniquiladoras Que se repliega Balón ahora cerca del círculo central Posesión en la parte izquierda Del equipo de Jonah Clark Vamos a ver esa conducción hacia adentro El pase Vamos a ver la pared Y acaba cortando Susi Pelota larga de Aris Aeth Despeja ese balón La guardameta aniquiladoras Recoge el balón en línea defensiva Estaba ese toque Irene Corral Juega nuevamente Saiyans Minuto y medio de partido Jugando Ahora en el centro del campo El equipo que viste De blanque azul Con estos colores tan malagueños Defendía ahora Sara Ismael Esto va a ser Saki de banda favorable Aniquiladoras Balón que va a poner en movimiento La Internacional Absoluta por Egipto Recibía ese balón Lo tocaba Gemma Fernández Para Susi Progresa Susi Nuevamente con Gemma La defensa también 4-2 Muy clara de Saiyan Si bien Ahora se adelantaba Irene Corral Para intentar Ir a defender a Sara Ismael Y saltar sobre ella en la presión Ya lo hemos comentado antes Pero bueno Aniquiladoras ya Viene de dejarse la piel En esas semifinales Con el cansancio físico Que eso conlleva Pero escúchame Ahora el cansancio No existe O sea Creo que En este escenario Jugándote una final El poder mental y emocional De las jugadoras Es que está por encima Es la típica Que muchos van de poetas Y dicen Se juega con el corazón Exacto El balón que lo tiene Aniquiladoras Ahí estaba ese pase Que vendía Gemma Fernández Le va a regresar el balón A los pies A la número 2 de Aniquiladoras Balón que tiene precisamente Gemma Jugó para Susi Susi sobre la derecha Recibiendo el balón Mónica Morote Morote vuelve a dar la pelota atrás Ahí la posesión Que es para Aniquiladoras Con Saiyan defendiéndose Balón por encima de la zaga No puede llegar Morote Ha conseguido cortar La retaguardia de Saiyans Lo hizo Lidia Rubio Ese balón elevado Que va a salir por encima De la portería De Nuri García Se da pelota para Saiyans Va a jugar El equipo de Luna Clark Balón en la línea defensiva Saliendo de la cueva Saiyans Balón en el costado derecho Recibe la pelota Irene Corral Irene para Aronei Aronei nuevamente con Irene Corral Vamos a ver ahí Si hay algún movimiento por delante Juega Irene Corral Sobre su parte izquierda Se nota un poco más ya Ese punto de descanso Que tienen las Saiyans Sí, sí Fijaos en muchas más diagonales Mucho más uso del físico Es normal Es que Aniquiladoras ya ha jugado Cuarenta y tantos Y vienen además de hacer un partido más el miércoles Exacto Al final son cuatro partidos en siete días Es una locura Ahí estaba la apertura Sobre el costado de izquierdo Conducción y Pelota descargada a la derecha El disparo desde lejos Remate que se va Arriba de Irene Corral Será saque de portería favorable Aniquiladoras El balón que lo va a jugar Desde la portería El equipo de Joel Bravo Salida desde atrás de Susi Susi a la derecha para Morote Morote que Parecía que iba a pasar Esa línea divisoria De ambos terrenos de juego Realmente la dio atrás Y ahora quien lo hace es Gema Fernández Susi Esperando que alguien Haga algún movimiento por delante De la línea de balón Bueno para Gema Fernández Nuevamente Susi Y ya vemos como Sainz Basculan muy muy bien A nivel defensivo Es algo que les caracteriza En esta copa Y les ha funcionado Hasta el momento Ahí ese balón Que lo recupera ahora Sainz Cuidado con la conducción De Aronay por el carril central Sigue con la pelota Aronay Que la mete ahora Al costado izquierdo Para Elena Benítez Elena Benítez Que ahora se encuentra con Susi Que está absolutamente imperial Al final La defensa de Aniquiladoras Está frenando muy bien El arma que tiene Sainz ahí Que es esa contra rápida Que tiene Que junta a dos jugadoras Junto con la jugadora Que roba balón Después de ese bloque bajo Que tiene para cortar Todas las líneas de pase Es un equipo Que tira mucho de pizarra Que le está saliendo Perfecta Y por parte de Aniquiladoras Hay que dosificar ahora Este cansancio Y tomarse esto Como una segunda parte De la final Al final son 40 minutos Lo que ha jugado en la semifinal Y ahora otros 40 Y como un partido De Fútbol 11 Susi Para ese disparo Desde lejos Deja rebote ahí Núri García El balón que lo recogió En el interior del área Con la acción O para el centro Llegaba Sara Ismael Después del envío De Chibi Ferrer No consiguió rematar Sobre por Tenía slideo muy desviado Pero Sara Ismael Que rematando Ha chocado Fuerte con una rival Y vamos a ver si está bien Sí, está tendido En el suelo De momento Vamos a ver Si se puede recuperar O no Pero el detalle De calidad Técnico De Chibi Ha sido espectacular Miramos ahora En esa repetición Increíble Y el pase atrás Encima Bueno Es que Chibi Tiene ese punto De maga Sí, sí, sí De que no te lo esperas Y pam Pues ese balón Que va a ser Para Sainz Balón que va a mover El equipo de Víctor Alfaya En cuanto Lo diga el equipo arbitral Se va a retomar El encuentro En este minuto 6 y 20 segundos Recordemos que Sainz Tiene arma comprada No así aniquiladoras Están revisando Están revisando Está Iker Puede seguir Puede seguir Sigue Puede seguir Miraban si eso es penalti Yo creo que no Al final llega a intentar tapar Y el balón va para afuera Sí, sí No tengo la sensación De que sea penalti Al final va a tapar el disparo Aunque también te digo Que la forma de entrar Se le ha llegado Un poco más de lleno Sí, sí Claro Se habría jugado mucho el penalti Sí, sí Se lo había jugado Vamos a ver Ahí esa pelota La pisa muy bien Tania Moyano Suelta el esférico Tania Atrás Para esa acción De Irene Corral Irene que tocaba Ese balón En horizontal Percepción en la zaga Apertura de Lidia Rubio Lidia para Arone Arone que suelta la pelota Ahora que juega Sallans En la banda derecha Trataba de irse Elena Benítez Benítez conduciendo Hacia adentro Jugando Sallans Tenemos ahí S4-2 de aniquiladoras Donde realmente no es fácil Adentrarse No, pero Sallans Tácticamente está buscando Muchísima amplitud Es algo que sí que es diferente A lo que hemos visto En esa copa Y yo creo que es una apuesta segura El hecho de Bueno, vamos para adelante Porque estamos en una finalísima Balón que tiene Lidia Rubio Lidia a la izquierda El pase de banda a banda Recibe ese esférico Elena Benítez Puede poner el centro Elena ahí Tirando la pared Vamos a ver si llega Sí, la llegó Y ojo que la coló Entre las piernas De Judith Verdagay Será balón desde la derecha Para Sallans Balón a la altura De la frontal Del área pequeña De su rival De aniquiladoras Ambos equipos Buscando su primer título De una competición Queens Irene Corral Irene que cede el balón atrás Está moviéndose Con mucha libertad Aronei Sí, sobre todo entre líneas Está ayudando muchísimo A desbloquear Porque al final Hay mucho juego exterior Y ella es la única clave Digamos de que Sallans Pueda encontrar juego por dentro Sí, además está Cambiando su posición Constantemente De medio centro A central A su gusto Y eso es Bueno Significa peligro Para aniquiladoras Vamos a ver Esa recensión entre líneas El balón cuchareado Para esa Pelota que ha quedado Dentro del área Balón ahora que vuelve a tener En la banda derecha Aniquiladoras Esto va a ser saque de banda Después de Ese intento de entrega De Gemma Fernández A la media vuelta A ver Servicio lateral Para aniquiladoras Puso ese balón En movimiento Desde la derecha Mónica Morote Juega Susi Con Gemma Fernández Gemma abriendo Sobre la izquierda Para Sara Ismael Ahí está Sara Juega el esférico Hacia el círculo central Mueve la pelota Aniquiladoras Con Morote Morote rodeada por dos Cuidado que la puede perder Y así fue Es Elena Benítez Ojo a la acción Que es buena por banda izquierda Se marcha Elena Benítez Continúa Elena Y se va también de Xose Pero no de Gemma Fernández Que está En la posición necesaria Para frustrar El ataque de Sáyans La verdad que ha sido Una jugada Muy buena Por su parte Lástima ese Toquecito final Pero Muy buena intervención De Elena Vamos a ver ahora Ese saque de banda Que va a tener Sáyans Desde la izquierda Está para servir Lidia Rabasa Recibe nuevamente La número 7 El centro de Rabasa El despeje En el interior del área De Gemma Cabezazo Ahora hacia atrás Para que reciba Sara Ismael El metro no De este equipo Sara Ismael Increíble Balón que recibe nuevamente La número 10 De Aniquiladoras Esperando por cierto Para entrar En la banda Chelsea Laver Morote Jugando el balón Atrás Ahí con el histórico Dando el balón Gemma Fernández Recibe nuevamente Ese balón Gemma Levanta la vista Intenta cruzarla El despeje de la Zaga De Sáyans Le había pedido Morote ahí Pero Había Demasiadas mujeres Ahí en medio Para llegar ese balón Bueno Aniquiladoras Al final Ahora Se ha convertido Un poquito Digamos En lo que era Pío En la semi El equipo Que tiene que Aguantar un poco más De contemporizar un poco más De hacer largo El partido De hacer largas las posesiones Porque claro Juega contra un equipo Que viene fresco Disparo desde fuera Había rematado Irene Corral Pelota nuevamente Que tiene Sáyans Bonita la acción En esa banda izquierda Juega el tiro Arriba Lo probó Lidia Rabasa El disparo De la número 7 Que se pierde Por encima del marco De Aris Aed Ya estamos acostumbradas A esas jugaditas Buscando la diagonal Por dentro Es una jugadora Muy técnica Y muy buena intervención Finalizando Que es lo importante Y se realiza El cambio En aniquiladora Se marcha Morote Y ya entra Al césped Chil 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 Palón que juega Sara Ismael Sara atrás Para Gemma Fernández También Alicia Arevalo Empieza ya a prepararse Para entrar al terreno De juego Recibe la número 10 Ahí está Sara Ismael Sara atrás Palón para Gemma Fernández Y además El cambio de Chil Siempre viene acompañado Nada Después del cambio De Alicia Al final las bandas Son las jugadoras Que más se cansan Son las que más Van arriba y abajo Y que más tienen que estar Ofreciendo salida Y con lo cual rotar ahí Es importante Le pega Gemma Es de fuera Desvía ese balón Nuri García Será corner favorable Aniquiladoras Nuri que ha ido muy bien abajo Y poniendo la mano muy dura Es que te miras El 7 de Science Digamos El 7 tipo Y es que parece Que no tienen gas grietas Es decir La portera Nuri es un escándalo Pero es que tienes ahí A Benítez Corral Aroné Y Tania Moyano Es un 7 espectacular Se viene el corner La basa Pelota desde la derecha Para Aniquiladoras El toque de Gemma El remato ¡Vol! Chivin Gool 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 Marca Aniquiladoras Acaba de marcar Chivin Ferrer Ese remate después De lo que se dice siempre Dos toques dentro del área Acostumbra a hacer gol Dos cabezazos en el área Y ahí está Gemma Fernández Que es la que gana ese balón Entrando muy sola En el segundo palo Y después Chivin con la cabeza También empuja el balón Al fondo de la red Además hay petición De arma secreta Por parte de Science Con lo cual pues A buscar el empate Sí, a buscar el empate Básicamente Rematando a placer Lo he dicho Que Gemma Fernández Mandando el balón De primer palo a segundo Y de segundo a primero Es la clave de ese gol Pero también hay que estar ahí Y hay que decir Que las finales Que se está marcando Chivin Son bastante buenas Sí Ahí Susi que adelantó Ese esférico Quería jugarlo por la derecha Chilchil A ver Y vamos a ver Porque Ahí está El arma secreta Que va A emplear Science Ese penalti Penalti Comprado de antemano Con los millones que quedaban Tenía suficiente Science Para Tener La mejor oportunidad De marcar a través de Las cartas Es lo que tiene sobre todo Es lo que tiene sobre todo Al final Llegar Llegar A Como Han llegado todas Digamos Claro Es que la economía Sonríe Y además En un buen momento Porque mentalmente La verdad Es que encajar un gol En los primeros 11-12 minutos Es duro Es duro Se prepara para el remate Lidia Rubio Ahí está en línea El disparo ¡Arisaed! Y lo festeja Todo el banquillo De aniquiladoras Que saltan Al terreno de juego Después de que Haya desaprovechado Science Su oportunidad De poner el 1-1 Aniquiladoras Ahora ya Sin cartas compradas En contra Tiene El control del partido Es que Arisaed Bueno Ha cambiado Ha dado un giro espectacular Es decir Tú te imaginas Que con penalti Comprado para Science Y con El resultado Digamos De aniquiladoras Habiendo jugado Ya 40 minutos Lo que te esperas En la primera parte Es que ya se pueda poner Muy de cara para Science Pero claro Marcas un gol Y justo a la siguiente jugada Casi paras un penalti Y lloran los millones ¿Eh? Sí Llora más cruel Me ha parecido Escuchar a Espe Decir Kirikocho Ha dicho Kirikocho Ha dicho Kirikocho Como se saben las mufas El balón Y las maldiciones El balón que lo tiene En la parte izquierda Science Recibiendo la bola Aronei Aronei en el círculo central Juega sobre la banda derecha Es Irene Corral Irene que suelta nuevamente Atrás para Aronei Aronei ahora mete el balón Hacia esa zona de la media punta Con Lidia Rubio El balón de Lidia Entro Ahí está Adri Ruiz Adri Ruiz que la pisa Continúa Adri Ruiz Saca el centro Será córner favorable A Science Vaya blindaje Que le ha hecho Susi ahí Sí Vaya blindaje La ha encerrado Digamos casi hasta Hasta la línea de fondo Y la única forma Como Adri Ruiz ha conseguido algo Es picando el balón Contra ella Para córner Hay córner para Science El balón muy cerrado La salida de Arisaez Adri Ruiz que dispara Acaba tapando La zona de aniquiladoras Balón que vuelve A tener Science Apertura de Aronei Pasó de largo ese balón Con respecto a Tania Moyano Ojo ahí a ese envío Segundo palo Muy difícil Lo que ha intentado Lidia Rubio Habrá pelota desde La portería Para aniquiladoras Por lo dicho Adri Ruiz Entraba en el segundo palo Y será balón Para aniquiladoras Y encajar un gol En una final Mentalmente es complicado Pero las Science Lo están haciendo muy bien Siguen estando bien arriba Sí Y con la cabeza Muy fría El centro de Alicia Arevalo Desde la izquierda Cuidado que Aronei Se ha hecho daño Bueno es que se ha llevado Me parece el golpe directo A la espalda A la barriga Pensaba que era un poquito Sin aire ahí Sí Pues ahora mismo El 4 se tiene que detener Espera Espera Voy a ver cómo está Vale sí No puedo respirar ¿Eh? ¿Sí? ¿No? Espera Espera Pensaba que te había cortado La respiración ¿Te recuperas? No, no, no Vale Muy bien El balón por favor Balón a tierra Balón a tierra ¿Vale? Para ti Cuando vote Estoy ya Venga Juego Pues la pelota Que nuevamente Pertenece a Science Balón que mueve Desde la línea defensiva El equipo de Víctor Alfaya Recibiendo en el costado derecho Irene Corral Juega la pelota Aronei Recuperada ya Ahí juega Science Balón de Irene Corral Viene el centro plano El despeje En el interior del área Ahora también ha sacado Esa pelota De la frontal Lulia Prat Va a ser Balón para Science Pelota tocada Hacia el área propia Y que bien está cerrando Aniquiladoras Les está incomodando Mucho La creación de espacios A Science Y ahí está el dato De Mr. Chip Chibi es la primera jugadora De competiciones Queens Que espera hasta una final Para marcar su primer gol Sí, sí Bueno Es que de hecho Chibi empezó jugando de central Al primer split Sobre todo Y bueno Hoy seguramente También por circunstancias De lesiones y compañía Y por rotaciones Está jugando mucho más Y está teniendo mucho más protagonismo Pero que recordamos Que Chibi normalmente No es una jugadora Que esté en el 7 Inicial tipo Con lo cual Bueno Lo que dice también Tener una plantilla grande Y esto me recuerda Que bueno El gen aniquilador En general Es muy bestia Es decir Dos equipos Que han llegado A las finales Aniquiladores también Han llegado A las otras dos Bueno Y esto es gen competitivo Estamos en los segundos finales Antes del 18 Ahí va ese golpeo largo Pelota que se perderá Y vamos a llegar A ese minuto 18 Y ahora Se viene el lanzamiento Del dado Veremos Que dado de la liga Que dado de la liga Nos va a caer De la catapulta Sí Y está preparada Gemita La presidenta de Porcinas Así que cuando Apriete el botón Ya va a caer el dado Y veremos Con cuántas jugadoras Juegan ambos equipos El dado de la liga Que nos da Un 3 para 3 Uy, qué bonito Bien, bien Qué bonito Otro dado Que a nivel físico Es un horror Sí La verdad que sí Y a nivel espectáculo Pues es bonito Para nosotros bien Para nosotros sí Imagino que las de abajo En el campo No pensarán lo mismo A nivel espectáculo Quizá no esté Al nivel Del 1 para 1 Con porteros Del 1 contra 1 Del 2 para 2 Pero realmente Es un tipo de dado Que también garantiza goles Veamos ahí En las caras De Juan Guarnice Y de Ari Gameplays Un partido Y de hecho Un dado Muy dado Para las dos Dos jugadoras 11 y 12 Elena Benítez Y Irene Corral Que a nivel físico Son un espectáculo Sí, sí, tal cual Y sobre todo También las otras dos Que a nivel físico Son también una burrada Bueno, pues ahí está Esa cuenta atrás Y en nada Se van a encender Los semáforos Para posteriormente Apagarse A correr ¿Quién llega antes? Vamos a ver Esa carrera Y va a ser balón Para aniquiladoras Pero lo robó Sainz El toque fue bueno Hacia atrás Con lo cual estaba La toca Susi Hacia atrás Y luego Se aprovecha Digamos Elena Benítez Sí Ahí tiene La pelota Y Irene Corral Jugando ese balón En corto Sobre la derecha Está Sainz Con por detrás Buen pase Ojo ahí Que puede marcar Sainz El disparo Lo detiene Arisaed Otra oportunidad más Vamos a ver ahí Ese pase Hacia atrás Cuidado porque Sainz tiene la supernidad Pero piden fuera de juego Y yo creo que lo era Sí Pero bueno Hay que seguir La jugada Sí Y ahora Se anula La acción Por fuera de juego Es decir La árbitra Tiene que dejar Seguir la jugada Porque luego Si por lo que fuera No lo es Tienes que Seguir jugando Como jugadora Tienes que seguir Hasta el final Sí Y regresa Al terreno de juego Nuri García La guardameta Titular de Sainz Sí que es verdad Que era muy claro Sí 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 Desde aquí arriba Lo hemos visto perfecto El balón que lo tiene Ahora Aniquiladoras Saliendo Arisaed Hasta el centro del campo Tiene a su izquierda Sara Ismael Vamos a ver si le pone el balón Lo levanta bien Con esa cuchara El control de Sara Ismael Aunque no pudo sacar ventaja Toca la pelota atrás Nuevamente Para esa acción de Arisaed Juega la guardameta Arisaed Para Sara Ismael Que va a estar al límite Continúa Sara Ismael Nuevamente atrás Para Sara Ismael Esaed el disparo El rebote ¡Gol! Deco ¡Gol! ¡Aniquiladoras! Y en este equipo Te aniquila cualquiera Hasta la guardameta En el 3 para 3 Subió al ataque Arisaed Y con ayuda de una defensora Hizo rebotar ese balón Para que acabase dentro Y sea El 0-2 de Aniquiladoras Que les empieza a poner En buena posición Para llevarse hasta la final Qué importante es el juego De pies de Arisaed Totalmente Para no tener que cambiar Totalmente Sí, pero es que el juego De pies es importante Ahí está el disparo Que se va arriba Sáenz que pierde este ataque Para robársela La salvó Porque ahí En la contra Te mataba Dani quita Arisaed Corre a por ese esférico Sara Ismael Sirve rápido Ahora Sáenz El balón en el costado derecho Juega Irene Corral Era fuera de juego Ha pitado el fuera de juego Era fuera de juego Sí Pues no ha dejado Continuar Y tienen la última Sí Y vamos a ver Porque juega Sáenz Pelota Ahora en ese lado derecho Tienen que aprovechar esta ocasión Para poder acercarse un poquito más Al marcador Irene Corral Irene Corral Sobre esa línea En el fuera de juego Vamos a ver el recorte El disparo ¡El balón! Qué bien lo había hecho Sigue Había hecho muy bien Sigue Vamos a ver Otra acción para Sáenz ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga! ¡Va, hostia! ¡Va, chicas! ¡Va! ¡Va! ¡Tiene que remontar! Marca Sáenz Para recortar distancias El gol es de Irene Corral Para poner el 1-2 Ya con el tiempo superado En la primera parte Llegamos al descanso Sáenz 1 Aniquiladoras 2 Ya lo sabéis Que por cada gol Por cierto Son mil euros más Para la asociación española Contra el cáncer En esa lucha Contra el cáncer de mama Lo hemos explicado antes Así que de momento ya Van 3.000 Por parte de la organización Evidentemente Toda la gente Toda la audiencia Que nos escuche Puede mandar esos bíceps Al 33 4-88 Y de hecho Lo he dicho Vamos a ir a Prezis Porque este último gol Hemos visto a gente De aniquiladoras Protestando por si pasaba Del tiempo Espe, ¿cómo lo has vivido? Bueno Si me quejo No vale para nada Entonces Ya está A seguir Bueno Ya que vemos aquí A los dos Prezis de Science En lo suyo Espe ¿Cómo estás viviendo Que tu equipo Después de haber ganado En 40 minutos Se está enfrentando A un equipo fresco Y siga ganando Orgullosa es la gasolina De la que hablaba al principio Es que No lo sé Creo que aquí No, es un poco Lo que comentabais vosotros Según iba pasando el tiempo Lo de que Aquí no hay cansancio Tal Si lo hay Se nota un desgaste físico Pero Es así No sé si tienes A Luna por ahí Gref Pero bueno Y si no Te pregunto a ti Pero bueno Está aquí Está atendiendo A los fans A los fans Bueno Gref Lo dicho De cara a esta segunda parte No sé qué os ha faltado ¿Cómo estás viendo el partido? Bueno a ver Yo creo que Este era un poco el miedo Con el que Con el que veníamos Todos y todas Que es el de salir aquí Y abrumarte un poco Ante la gente Jugar directamente en la final Y hemos salido pues Más nerviosas Hemos cometido errores Pero este gol Para mí en el dado Es muy importante Porque las chicas Han sentido El estadio El calor de la gente Y a partir de aquí Tenemos que Jugar el partido Al nivel que tenemos Y Y alcanzar la victoria Bueno pues Gracias A Luna Y a Gref También a Espe Va con un Sharpie Ahí a firmar Hombre por supuesto Sharpie siempre presente Y ahí parece que terminó Ya la arenga De aniquiladoras Antes de que esto Se retome También Terminó la de Sajans Y ahí está El dato de Mr. G Paris Sainz Es la portera Que ha parado más penaltis De la historia De las competiciones Queens Con un total de 4 Y es que encima Luego pues Marca goles Y la ratio de shootouts También es Increíble O sea que Tremenda porteraza Que bueno Alguna vez es verdad Que el hecho de salir Y que se la juegue Tanto en el dado Alguna vez Pues como es Lo dicho Quien friega los platos Es quien lo rompe Pero te da muchísimo Te da muchísimo Bueno pues Cuenta atrás Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Noe Dale a ese botón Para que La pelota Huele Hacia el centro del campo De este estadio De la Rosaleda El balón Que caerá Efectivamente En el círculo central Esto me aboya la cabeza Aunque es muy difícil Bajar ese balón Ya te aboya la cabeza Sí, sí Totalmente Lo he intentado dos veces Elena Pero es que es muy difícil Es que Sí, sí Entonces tocaría el teso Del Cupra Arena En cero coma Claro, claro No, no Bueno Y quizá Bueno, quizá no Lo rompería seguro Sí El balón que lo tiene Ahí Aniquiladoras Jugando Gemma Fernández Boquete En el Cupra Arena Y no es porque está Vero Bueno, eso El balón que lo mueve Aniquiladoras Apertura de Aris Aez Recibiendo San Ismael Hasta atrás Nuevamente para Gemma Gemma con Susi Susi que tiene En banda de lincha La posibilidad De dársela ahí A su compañero Finalmente no lo hizo Y estaba Luna Firmando, por cierto Una camiseta Creo de Science Sí Que por cierto Las viste Oisho Que hay que decir Que Oisho Que es el main partner De la Queen's Cup Oisho Evidentemente El patrocinador principal El que pone el naming Pues ha vestido A todas las jugadoras Que están ahora mismo Sobre el césped Y a todos los equipos Que participan En esta En esta competición Con lo cual Lo he dicho Oisho Gracias porque realmente Son dos de las camisetas Más bonitas Las que hay ahora mismo Sobre el césped La verdad que sí Son bonitas Para mí la de Science Lo digo siempre La mejor El balón que lo tiene En banda derecha Pero yo soy más de este rojo Yo soy más de este rojo Ahí va el centro Segundo palo No, no Desde luego el tono de colores Es muy bonito Es el rojo Pero vamos La de Science Es que es una camiseta Muy singular Ya que han hecho El zoom in a Elena Benítez Es preciosa Es un tangram Es un tangram Vamos a ver Esa pelota que la tiene Aniquiladoras Jugando con el esférico Susi Susi hacia Gemma Fernández Seguramente el pase más repetido Del partido para Aniquiladoras Balón ahora Cedido atrás Para Ari Saez Juega la guardameta El equipo de ESPE Aumento 1-2 Ganando Aniquiladoras Estarían coronando campeonas De la Queens Cup Golpeo largo Ahí estaba el desmarque La recepción en esa banda izquierda Suelta O quería soltar la pelota Mónica Morote Lo hizo ya cuando Se había escapado el cuero Por la línea de Cal No le quedaba más remedio a Ari Que golpear en largo ahí Además bien buscado a Morote Porque iba subiendo poco a poco La línea de presión Science Fijando tanto a Susi Como a Gemma Y no tenía nadie por el medio Para venir a recibirle El control ahora Que no fue una de Lidia Ramassa Ahí dio lugar a que Recuperase Aniquiladoras Aunque casi le roban el balón En salida Gemma Fernández Adelanta la plata Sara Ismael El toque de tacón Que probaba Ahora Mónica Morote Ojo a la recuperación Por parte de Science La pelota al interior Hacia el centro del campo Juega Elena Benítez Conduce por ese pasillo central Sigue Elena Elena que abre a banda izquierda Recibe ese balón Lidia Ramassa Lidia que juega atrás Con Aronei González Aronei conduce Ahí está la 10 Balón atrás Otra vez Aronei González Ante todo ese bloque De aniquiladoras Recibe en la izquierda Lidia Rabassa Lidia que quería Dar el balón atrás Ojo porque ahora Quería robar también El balón Morote Para aniquiladoras No lo puedo hacer Jugando Science Claro que como dato Parece Claro Me parece lógico Arisaed Primera portera Que marca un gol En una Final Four De competiciones Kings of Queens Es decir Bueno Primer gol que vemos De una portera Y es que un poco al estilo Deco Sí Es remate de rebote Pero también vale Palón que tiene por banda derecha Science Ojo ahí a ese centro Pelota Fácil para Arisaed El envío Se lo quedó La portera Aniquiladoras Con total seguridad Sin dar rebote La bola que nuevamente Va a ser para El equipo de Joel Bravo Y ahí es donde Science Tiene que hacer un paso adelante Intentar presionar Un pelín más arriba Porque bueno Recuperar balones como este Exacto Ahí está ese balón Que puede caer para Adri Ruiz Llega en la cobertura Cuidado porque saca la pelota Arisaed Y no se levantó demasiado Del balón Lo podría haber perdido Pero mantiene El cuero ahora Gemma Fernández Entre los rivales Le roban la pelota Juega Adri Ruiz Adri atrás Qué día de desgaste Está teniendo Gemma Sí, sí Bueno Todas las jugadoras De Aniquiladores Están ahora mismo A un nivel espectacular Buscaba el cambio De orientación En el Lina Benítez El tema sobre todo Es que mientras vayas Por delante El corazón aguanta O sea Mientras aguante Las piernas un poco El resto Lo tira El alma Que dicen Adri Ruiz Con un centro al área Que no irá A ningún lado Al menos Teniendo en cuenta Los intereses de Science Pelota que va A las manos de Ari Saed Y siguen sin encontrar La manera de entrar Las Science Sigo diciendo Que la defensa De Aniquiladoras Lo están haciendo muy bien Están basculando Están cerrando Y están incomodando Mucho al equipo De Luna Y muy importante También lo que está haciendo Ahora mismo Creo que es Mónica Morote En punta Aguantando ahí Y haciendo El campo Mucho más grande Mucho más ancho Obligando a las Science A decidir Si arriba o abajo Y no solo eso Es que la que está con ella Es a Aronei Y le estás quitando El centro del campo Claro, claro Es decir El hecho de jugar Mucho más extenso Mucho más largo Hace que las Science Duden muchísimo Si tirar adelante o no Palón Piado en largo Pelota Precisamente para que La baje Morote En esa posición de nueve Aparece Aronei Buenísima acción defensiva Ahora Aronei Que se lleva el golpe abajo Le trabó Ahí Mónica Morote Y será pelota Para Science A Aronei Que ha dejado la distancia justita Para que Mónica Recibiera ese balón Y saltara por ella Para robar ese Bueno, la pelota Pelota en la derecha Para Science Ahí recibe a Aronei Con algún problema en el control Pero finalmente Tomó la pelota Y la tocó atrás Envío de Lidia Rubio Puede ser buena El control Y el gol Fuera de juego Fuera de juego No vale No vale No vale Fuera de juego O no vale de momento Al menos de momento No vale Se está indicando Vamos Por parte de la colegiada Ahí fuera de juego Y hay que revisarlo Es un pase además Muy lejano Con lo cual Cualquier cosa me mandáis a la mesa Hay que revisarlo seguro Bueno y en la mesa de Science Que se continúa Se continúa Un momento Ari Un momento que me lo confirman Sí, sí Ah, vale Ahí Ya la pone la línea Fuera de juego Viene de atrás Chicos, cuando me digáis Pero hay que ver ese pie Va Ok Sí, sí Buena vista Sí, la verdad que sí Buena vista Sí, sí Porque mira que nosotros Tenemos buen amor Y teníamos dudas Perfecto Se confirma el fuera de juego Lo importante para las Science Aquí es que lo que decía Yunael Si se puede Si se puede Es darse cuenta De que pueden llegar Pueden finalizar Y pueden marcar ese gol Tan ansiado Adri Ruiz Con un balón Que no ha podido controlar Ahora Elena Benítez Más el saque de banda Y lo que nos comentaba también Gref en la media parte De la primera parte Tú estás en pleno proceso De adaptación a la Rosaleda Mientras el otro equipo Viene 100% Con lo cual Se ha aprovechado de ese momento Aniquiladoras Y el gol ¡Dios! ¡Qué caño! ¡Ojo ahí! ¡Será córner! ¡Vaya acción de Elena Benítez! Qué disparpajo tiene esta jugadora De verdad Impresionante ¡Bah! Hacer un sonro final Le ha puesto luz al túnel ¡Claro que sí! ¡Córner desde la izquierda! Tania Moyano La pone Moyano Segundo palo Venía muy alto ese balón Ahora va a correr Para salvar la posesión En favor de Science Adri Ruiz ¿Sara Ismael La mantiene en el campo o no? Pues finalmente no Saque de banda para Science Se libró Porque la pisadita atrás Habilitaba muy bien a Adri ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo! Balón que tiene Science Ojo, Tania Moyano Intentaba el disparo desde fuera Le cae la pelota a Aronei Aronei con Elena Benítez Chuta a Elena El balón fácil para Ari Saez Y aunque Claro El campo es muy grande Y eso implica un riesgo Mucho mayor que en el Cupra Pero tienen que poner Más jugadoras por delante del balón En el conjunto de Science Es decir ¡Hostia, qué balón de Ari Saez! Venga Pide arriba Aquí no hay techo Aquí no hay techo Le estaba Le estaba diciendo Ambrosio Que arriba, arriba, arriba Ahí la buscaba precisamente Judith Ambrosio Que ha tocado el balón Con la punta de la bota Pero también lo hizo Corral Con lo cual Esto es saque de banda Para Aniquiladoras El equipo de ESPE Que tiene ahora mismo la ventaja Y que a falta de once y medio Más el descuento Sería el vencedor de la competición De esta Queen's Cup Division Más las armas secretas Efectivamente Queda mucho tiempo Puede ser No se puede dar la vuelta En cualquier momento Sí, al final Un gol de diferencia En esta competición No es nada Y hay mucho trabajo En medio Y estos diez minutos O once más Lo que añada Van a ser muy importantes Ojo que estás buena El centro al segundo Palo al remate ¡Qué madre mía! Lo que ha sacado Susi ¿Cómo? Lo que le ha sacado Susi Adri Ruiz bajo palos El envío arriba Esta puede ser interesante Finalmente larga No la puede alcanzar Judith Ambrosio ¿En serio que la ha sacado ahí? Sí Sí, sí, crees Ha estado a punto Es que juega muy bien Susi López La cabra Es que ha evitado Literalmente el gol Susi No se puede creer Era gol de Saiyans Pero ahí estaba Susi Evitando Lo que habría sido El 2-2 Y es lo que Lo que hace también A una muy buena defensa Que es calcular Trayectoria En el sentido de que Ari Saez Se había equivocado ahí Y había ido a por el balón Elena sigue marchándose Jugadoras Continúa Elena Elena Benítez Para Adri Ruiz Cuidado ahí Adri Ruiz Por el centro Corner tras pegar en Susi Lo que es calcular Digamos que Ari Saez Ha salido un buen pelín en falso Sí Iría directamente A buscar esa segunda jugada Es decir Susi lo que hace es Olvidarse del balón E ir a por el remate Es Inteligencia justo en el momento Corner para Saiyans Ahí va ese balón plano Segundo palo Uy Vaya choque Creo que han quedado Las dos jugadoras Tocadas Y ojo Porque esto es choque de cabezas Así que hay que tratarlo seriamente Vale No hay chato ¿Vale? A ver Ahí el choque Esa era la colisión De hecho Creo que se pueden levantar las dos Pero hay un pequeño de pausa De parón Pero igualmente Se levantan ambas Recordamos que está el tiempo parado La tenía Saiyans Lidia Rubio Es la jugadora que Aplaude la rosalera Por el lado de Saiyans Aplaude la rosalera A las dos jugadoras Lidia Rubio y Gemma Fernández Son las jugadoras que han colisionado Ya vuelven a tener siete Cada una en el terreno del juego Las futbolistas que han protagonizado ese lance Que están ahora mismo momentáneamente fuera Del campo Y la pelota que va a ser para Saiyans El toque por parte de Elena Benítez Atacando Saiyans Cuidado que está buena en la frontal El disparo Había pisado muy bien la pelota Tania Moyano Pero su remate lo repelió la defensa Jugando nuevamente Saiyans Lo importante que es el desborde Desde banda Sobre todo de Elena Benítez Para crear peligro Sí, sí La verdad es que Elena está generando mucho Gran segunda parte la suya Nuevamente viene Elena Elena jugando por dentro Buena pared Ahí está Va a llegar Adri Ruiz El centro de Adri Y el remate arriba Cabezazo de Irene Corral En un centro que le vino demasiado potente Estaba muy bien puesto en cuanto a la zona Pero venía muy fuerte Y además Irene Corral Que tiene esa lectura De entrar al segundo palo Cuando todo el mundo está mirando al primero Está sufriendo mucho Aniquiladoras ahí Con esas paredes Y los centros están rematándolos Muy bien en el segundo palo Y Ari se siente vendida Adri Ruiz Buen pase Aparece Aron ¡Ey! Ari Sai Que bloquea el balón Sensacional la guardameta de Aniquiladoras Ahí es donde claro Cuando te despliegas un poco Y fallas en un pase Es decir, ahora mismo Las posesiones de Aniquiladoras Tienen que ser muy medidas No puede haber ningún fallo A nivel de salida de balón Van a volver Ferrer y San Ismael Cuidado con el bote El toque atrás Agarra la pelota Nuri García En una acción de extremo riesgo Vemos ahí El disparo de Aron Que ha llegado Con velocidad No es que le haya faltado el oxígeno Ha tirado la carrera con mucha fe Ha llegado arriba Ha rematado con potencia Y solo le ha faltado ajustar un poquito más Para poder sorprender a Ari Saez Balón que tiene Saiyans El balón a zona de nadie Recupera ahora Saiyans El disparo arriba Remate Que se acaba yendo alto Será saque de portería Después ese derechazo a Aron Sí, ha puesto el cuerpo muy atrás Y se ha ido bastante, bastante arriba Es que van 70 minutos jugados De Aniquiladoras 70 ya De los 80 y largos Que tendrán que llegar a jugar Con lo cual Pase lo que pase Es que es una burrada Llegaría con 1-2 A este minuto Ahí está la pisada Buena acción de Elena Benítez Que suelta el esférico Para Adri Ruiz Es buena nuevamente para Elena Benítez Y será Corner Tras la intervención Nuevamente de Susi Susi está en todas partes Inmensa Absolutamente brutal Y Saiyans ahora Que están muy creativas Están encontrando Ojo al remate Bota la Rosaleda Ahí está Moviendo el balón Saiyans Ahí viene ese centro Pelota al segundo palo El control Con alguna dificultad La va a recoger en la banda derecha Yane Corral Que intentaba ahora un regalo Que bote Que bote la Rosaleda Que bote Vamos ahí Esto es una fiesta Dentro desde la derecha Balón que se va a ir fuera Tendría que entrar Pablo Infante A preguntarle Esto es una fiesta Pablo Vaya fiesta Vaya fiesta Eso Vaya fiesta Saque de banda Desde la derecha Y ahora gritos De Málaga Málaga Claro que sí El Málaga Que jugó hace un par de días Y ganó Frente a Melilla En este mismo césped Y un par de días después Aquí estamos Con las finales De la Kings y la Queens Cup La ciudad Que se acuerda De su equipo ¿Dónde estábamos? Ahí va ese balón largo Pelota agarrada Por Ari Saez Y el uso de bandas Tiene que seguir siendo La principal arma De las Saiyans Porque Tienen a las dos mejores bandas Creo de toda la liga Que son eso Irene Corrali Y Elena Benítez El balón que lo tiene Aniquiladoras Clarambiente En estos últimos minutos Ojo ahí Que el giro ha sido muy bueno De Judith Le pega a Judith ¡El remate fuera! Que claro lo vio Lo vio muy claro Es que mientras La principal arma De Saiyans Son las bandas La principal arma De Aniquiladoras Es el centro De hecho Hay muchas jugadoras Que saben controlar Y juegan muy bien Entre líneas Y que bien se ha girado Ha conducido De manera excepcional Ha levantado la cabeza Y no ha dudado Se lo pasa en grande La Rosaleda Balón que tiene La parte izquierda Saiyans Cuidado con ese balón Sobre la línea Fuera del juego La tienen esa Que es Lidia Rabasa Lidia Rabasa Ahora para Lidia Benítez Elena que da La bola sobre el flanco diestro Corta Morote Morote que sale Ahora en conducción Sigue Morote Morote que eso sí No está ya para demasiados trotes Habida cuenta De todos los minutos jugados hoy Qué espectáculo Málaga Qué espectáculo Málaga Maravilloso El estadio La Rosaleda Brindándonos Esos decimelios Esa animación Que esperábamos Y que sabíamos Que nos iban a dar Los malagueños Los oficinados Aquí presentes Qué burrada Un estadio De Champions Sin duda Este estadio La Rosaleda El balón Que lo tiene en banda derecha Sallans Y la afición sigue Ahora con palmadas Centro, segundo Palo No llega el remate Ahora Elena Benítez Será saque de puerta Para Aniquiladoras Vaya hui Se ha arrancado La Rosaleda En esta jugada Hay que decir Que Irene Corral Y Elena Benítez Juegan En las posiciones opuestas Pero se buscan Se buscan Como nadie Se buscan Se buscan Hola que tiene Aniquiladoras Envío largo Recupera el Esfrico Sallans Ahí la está jugando Elena Benítez Continúa Elena Elena suelta la pelota Ahora hacia la línea defensiva La lleva Lidia Rubio Lidia Rubio Amanda derecha Pase atrás Nuevamente Lidia Tres minutos para el 38 Y la gente que hace la ola No hay cartas De momento No hay armas secretas Hola por encima de la zaga Efectivamente No han aparecido No han entrado en escena Las cartas Veremos a ver Qué pasa con las cartas Mira la ola Mira la ola Qué bestia Qué bestia Qué bonito Buah Ambientazo la Rosaleda Acompañando a este gran partido Que es la final De la Queens Capoixo Alón que se va a ir Por la línea de fondo Será saque de portería Pelota para Aniquiladoras Estamos en el momento decisivo Del partido Que está siguiendo Incluso los presidentes Cuando pasa por el centro Fíjate Sí, sí Sí, sí Ahora me pico En DJ Mario Que aquí podría tener Una excusa Para hacer otro siu Es lo que más le gusta Es la forma de somatizar Esos nervios Que ya están empezando a llegar Alón que tiene ahora Verdaguer Buena la pared Ojo ahí está Verdaguer Línea de fondo Puede poner en centro No puede más No puede más Perfectamente La defensa de Saiyans Mucho cansancio En las jugadoras de Aniquiladoras Tanto Verdaguer Como Sara Ismael Les está costando mucho Avanzar metros Puede entrar Julia Pratt Al terreno del juego Aniquiladoras Saben que el cansancio Es tremendo Con los partidos De esta semana Para llegar hasta aquí Con el encuentro de hoy Pero se aguantan Tres minutos más Y el descuento Serán campeonas De la Queens Es Capoicio Y ese premio Es inigualable ¡Ojo! Hay Arisael Que se puede meter en un problema La presión de Aronei La tira fuera Arisael Es saque de banda Marasayans Alón desde la derecha Y espérate Porque creo que Aronei Se está quejando De una posible mano De Arisael Fuera del área Vamos a ver En cualquier caso No sé si se puede revisar esto Porque tendría que ser roja Es decir Revisables Solo son La roja O el penalti Exacto Un penalti por manos de porteras Creo que todavía No se ha visto En lo que debería ser El fútbol profesional El balón ahora Que lo quiere Jugar en el costado De izquierdo Sáyans Toque Hacia adentro De Lidia Rabasa Entramos ya en el Treinta y siete y pico No queda nada para Y no han salido Las armas secretas Veremos si alguien Echa mano de ellas Está ganando Aniquilador Lo intenta Sáyans El tiro desde fuera Remate detenido Por Arisael Y en ahí Pues si rascaba algo Y esto es una fiesta La Rosalera Es una fiesta Tremendo ambiente El que nos está brindando Una ciudad Tan bonita como Marana La piel de punta Pero bromas Bueno La ola lleva Desde hace Cinco minutos Produciéndose Es un tsunami Es un tsunami La Rosalera Qué bonito Juega Sáyans Diecisiete segundos Para el treinta y ocho Vamos a ver Ese balón en banda izquierda Es Elena Benítez Continúa Elena Y el segundo Elena con el recorte Sigue Elena Elena que la pone a banda derecha Ojo ahí Ese pase atrás Pelota en el centro del campo Tiene que darse prisas Ahí Es bonito el pase El remate Se cayó golpeando El balón Lidia Rabasa Se acaban Los treinta y ocho minutos iniciales Y vamos A los últimos dos Todo abierto Y como aplauden los presidentes Al público de Málaga Que nos están dando Un auténtico espectáculo No solo el del CFE Sino también el de las gradas Y nos vamos a quedar Con las ganas de saber Qué eran esas armas secretas No la han usado Ninguno de los equipos En esta final Ahí está Qué bonito Los gritos de Málaga Málaga De la afición congregada En la Rosaleda Maravilloso El recibimiento de Málaga A estas finales De la Kings y de la Queens Cup Y ahora que estamos En el momento caliente Del partido El público saca Lo mejor de sí mismo Y vuelven a votar Esto es increíble Qué gran estadio Qué gran ciudad Qué maravilla Qué maravilla Lo que se ha generado En estos minutos El público de Málaga Se está robando el show Escúchame Voy a llorar Bueno y vamos A conontar Los últimos dos minutos Los que ahora De pedir Si ha aniquilado Las campeona O si Sainz Le roba Con el gol Doble El centro De la Queens Cup Lo que se ha generado Podéis remontar Podéis ganar Qué mejor Que esta lluvia Es Sibelius Para afrontar Los últimos dos minutos De la competición Quien marque Se va a llevar El título No es gol de oro Es gol doble Pero desde luego Si marca Sainz Puede Ser una taga Al corazón Definitiva Contra aniquiladores Y ahí está DJ Mario Con la camiseta del Málaga Que se besa el escudo Y ahí está la cuenta atrás Y de verdad Lo que están viviendo Estas jugadoras En este momento Es que debe ser inexplicable Últimos segundos Vámonos Uno Tres Dos Uno Los semáforos Que se Por encender Aprovechó DJ Mario Para otro Siu Lo que le gusta A DJ Mario Un Siu Casi más que ganar La Kings Que lo puede tener esta noche Pelota naranja Plantada en el centro Del campo Gana ese balón Sainz Pero iba hacia adelante En esa acción Elena Benítez La pelota que es para Sainz La juega precisamente Elena Benítez Qué minutos nos esperan Un gol de Sainz Le puede dar el título A un equipo vestido De blanque azul Aquí en la rosaleda Como si fuese el Málaga El balón que lo juega Ahora Sainz Y marca aniquiladoras Va a llegar La sentencia para la final Pelota para Sainz El toca atrás de Aronay Fuera de juego La vida en dos minutos Absolutamente Partido totalmente abierto Ahora mismo Un gol Para cualquiera de los dos equipos Eso se acabó El público de Málaga Se lo pasa de maravilla Pero no así Espe No así No así Debe ni llegar La camisa al cuello Ojo a ese balón Que lo tiene ahora Sainz Ahí está el autopase Buena la acción De Lidia Ramassa Se marcha Continúa ahí Con esa acción Ahí está La pisada Qué bonita es Esa jugada Pelota cedida Hacia la banda izquierda Atacando Sainz Jugando ese balón Irene Corral Irene atrás Y los alés Apertura a la izquierda Elena Benítez Sigue Elena Elena buscaba el paso atrás Elena que retrasa Ahora hacia la ubicación De Irene Corral Lo levanta Irene Sale Arisaez Sale Arisaez Están cerradísimas Atrás aliquiladoras Buscando ya esa victoria Están vamos A ver quién entra por ahí Creo que aliquiladoras Está ya con este planteamiento Desde hace tiempo El cansancio se nota mucho Y han querido aprovechar al máximo La ventaja que adquirieron En la primera parte El balón que lo tiene ahora Sainz Recibiendo en el centro del campo Lidia Rabasa Ahí viene Lidia Lidia puede abrir a la banda derecha Finalmente juega ese balón atrás Está moviéndola ahora Sainz Sainz que se juega La vida en estos últimos minutos Uno de los campeones de grupo En la liga regular Y que ha llegado aquí directamente Después de meter el nulo de campeonas A 1K El cambio de pie Recupera el balón ahora Fui la contra Aniquiladoras Ojo la acción peligrosa Por banda izquierda Es Gema Fernández Continúa Gema Gema se detiene Gema Ahora se va sobre la banda izquierda El añadido es de 2 minutos Jugando ahora Verdagué El centro que va a quedar Con la pelota Ahí parece disparo Desde fuera Trampa la pelota Nuri García Y 2 minutos más Y 2 minutos más Balón para Sainz Juega el esférico El equipo de Víctor Anzuela Pelota en la derecha Pelota en el centro del campo Lidia Rubio Falta clara Falta clara Y le hicieron a Lidia Rubio Falta de Chibi Falta estratégica Todo el equipo por delante Todo el equipo por delante Ahí está Rodilla con rodilla Pero aquí no hay tiempo De lamentarse Por doloroso que sea Pelota en el costado izquierdo Puede tirar el caño Recupera la pelota Aniquiladoras Ojo que sale Sara Ismael Ojo Ojo Sara Ismael Dio la pelota para Bertagué Ahí está Bertagué Se movía por delante Sara no le dio el balón Dispara Bertagué arriba El remate que se va alto Acaba jugada Aniquiladoras Balón para Sainz Último minuto Último minuto De la final De la Queen's Cup Que tremenda copa Hemos tenido Está venciendo Aniquiladoras Sainz apura Sus últimas opciones El centro Desde el costado De Lidia Rabasa Será saque de banda A ponerla Lidia Con ese servicio lateral El control en la derecha Balón que tocaba Lidia Rubio Nuevamente Lidia Rabasa La levanta para Lidia Lidia queda El balón atrás La deja correr ahora En esa acción La Ronei Nuevamente La tiene la 10 Aronei por dentro Buen balón Ojo el pase Frontal del área El remate fuera Será saque de puerta Para Aniquiladoras Reclama la Rosalera Y ojo porque estaba En el suelo La jugadora de Sainz Yo creo que El impacto es Posterior a que saque El remate ¿Aviso? Para que entre ¿Aviso? ¿No? ¿Te recuperas? Chiquito marrón para ahí Quiere revisar esto Te lo juro No es Te lo juro No reanudo hasta que me aviséis ¿Vale? Un balón Un balón Por favor A ver Vamos a ver Minuto 42 Están revisando Se revisa la acción Pero si hay imposible penalti Lo están revisando Vale, vale Mira, mira Ahí está Nerea Nerea Ven a analizarla a la mesa Por favor Voy Perfecto Madre mía Que penalti se revisa Con el tiempo cumplido Vaya final de partida Vaya final De finales Madre mía Menudo giro de guión Vaya final de la Queens Como hizo Vamos a ponerle el golpe Venga Ahora juzga tú Si el contacto es suficiente Para que sea penalti ¿Ok? No te escucho No me gustaría ser árbitro No Nerea Primero Si te fijas Impacta La Siams No puedo quitar nada No puedo quitar nada Juzga tú Si es El contacto es suficiente Para que sea penalti Vale Se ve claramente Que no hay pizotón Y el contacto no es suficiente Como para que sea penalti Saque en meta No hay penalti No hay penalti Va a retomar el partido Finalmente Aniquiladoras Y el tiempo estaba cumplido O sea que podría Acabarse el partido En cuanto Se ponga de nuevo la plata en juego Vamos a ver Aniquipide que suban arriba Minuto casi 44 Aniquiladoras A segundos de ser campeón El envío arriba Todavía no pita el final Deja correr la pelota Aronei Corre Ahora pone ese balón La 10 Recibe Nuri García Puede ser la última De Sajans A lo que tiene Aronei Y creo que va a ser la última Va a ser la última Va a ser la última En Aniquiladoras Desde el banquillo Piden que no se deje esa última Jugando ahora Sajans Ojo al recorte Es Lidia Rubio Chuta Lidia Corta la defensa Se va a acabar Vamos a ver el disparo Final 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 Aniquiladoras Es El equipo Campeón De la Queens Camoillo Consiguen el centro De campeonas En la Rosaleda Con un ambiente Increíble Con un partido De pura supervivencia Con estos dos goles Marcados en la primera parte Y con una estrategia Que a partir de ahí Radicó En defender Lo que ya tenían Porque el cansancio Ahogaba Y apretaba Y Espe ahora mismo Que se echa de rodillas Al suelo En el césped De la Rosaleda Aniquiladoras A pesar de los minutos Acumulados A pesar de todos Los partidos jugados En los últimos días Le gana a Sainz Que llegaba Fresco aquí Tras haber ganado El duelo de campeonas Contra 1K El festejo Aniquiladoras Aniquiladores 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 A celebración Con el técnico Y con todas las jugadoras Y también con los jugadores Del equipo masculino Campeones Oe 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 Campeones Campeones Oe 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 o oe o o ¡Vamos! ¡Punta de delantera! ¡Vamos! ¡Menuda locura! Este partido Aniquiladoras Aniquiladoras Aniquiladores ¿Cómo valoran el partido? ¿Cómo valoran lo sucedido? Ahí está, por cierto, Susi. Tremenda copa se ha hecho Susi. Tremenda copa. Y ha salvado a Sainz con ese balón bajo palos. Y ahí vemos… Perdona, aniquiladora. … esa camiseta con el mensaje claro y contundente, campeonas. Que soñaban con ponerse esa camiseta en el día de hoy. Ahí… Toda orgullosa, Susi. ¿Cómo llora Espe? Espe tiene que estar, vamos. La emoción es increíble para Espe. Mucha tensión acumulada, eh. Y Espe, que además considera doblemente especial esta victoria porque se produce en su tierra en Andalucía. Sabíamos que era algo que le hacía tremenda ilusión. Ya saltó Espe el otro día tras clasificarse a la final con esa bandera de Andalucía. Hoy… Bueno, ahora no la lleva, pero después de ganar la semifinal sí que hemos visto… Espera, que va por ella, que va por ella. Y vamos a ver, porque parece que sí, eh. El sprint, eh, de subida. Madre mía. Se va a enfundar nuevamente con esa bandera de Andalucía, Espe. Ahí está, ahí está. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, el estadio, pues, os podéis imaginar, eh. Por supuesto, la ovación para Espe en la presidenta de Aniquiladoras. El festejo con Sara Ismael. En su día, la número uno del draft. Y que, desde luego, ha respondido a las expectativas desde que pudo debutar. Este que sigue abrazándose con todo el mundo, Aniquiladoras se lleva su primer triunfo en una competición de cualquier tipo, ya sea Kings, Queens o incluso la Prince. Y ahí está, la… Estábamos con Laura Vizcaí, ¿no? Sí, estoy con Susy, jugadora de Aniquiladoras. Partido muy especial, pero además quieres compartir con nosotros un momento muy especial también, ¿no? Todo tuyo. Sí, quiero compartir con vosotros un momento muy especial. Quiero que venga conmigo mi pareja, que ha estado conmigo todo este tiempo. Y gracias a ella, es mi ayuda, es mi apoyo. Y después de tres años… Después de tres años que parece que es toda la vida con ella, hoy es un día súper especial para mí. Y quiero decirle que quiero estar con ella para toda la vida. Entonces… ¡Espera! 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 Entonces… Jordi, ¿quieres casarte conmigo? ¡Qué momento tan especial! ¡Tenemos boda! ¡Madre mía! Partidazos, increíble público y hasta una boda. Espe, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Espe, bueno, felicidades y nada, bueno, al final lo has conseguido, campeona de la Rosaleda, pero es que encima ya hay hasta que celebrar un enlace. Sí, sí, o sea, tenemos trofeos, tenemos boda. O sea, es algo increíble que lo hemos mantenido en secreto. Queríamos que fuera una sorpresa, pasara lo que pasara, esto iba a ocurrir y ha terminado siendo redondo al final. Bueno, Espe, hablábamos antes del partido de qué podía suponer el desgaste de un equipo y el descanso de otro al final. Oye, os habéis puesto por delante con ese 0-2, ha llegado el 1-2 de Saiyans, es cierto, pero os habéis defendido muy bien, ¿eh? Ha sido un sufrimiento, sufrimiento. Hasta el último segundo. Todavía no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer y voy a disfrutar de esto. Vamos, no me ha dado tiempo ni a fijarme en la camiseta, pero vamos, que pone campeona y encima es la mejor comunidad autónoma del mundo. ¡Viva Andalucina! ¡Viva Márraga! Pues no hace falta decir nada más, muchas gracias Espe, gracias a la presidenta de Aniquiladoras que está absolutamente exultante. No así Lona Clark, a la que vemos en imagen y que es la otra cara de la moneda. Saiyans que llegaba con esa ventaja y con esos partidos de menos, tras su gran papel en la fase de grupos y venciendo el duelo de campeonas contra 1K. Y ya es el momento donde comienza la entrega de las medallas para las jugadoras de Saiyans y también arrancará en nada esa entrega de premios para las mejores de esta competición. ¡Viva Andalucina! ¡Viva Andalucina! Cuidado ¡Viva Andalucina! ¡Gracias! 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 El premio por Fatih. Siempre se llevan un premio los buyers de cualquier estadio. La máxima goleadora que ha sido Rocío Serrano. De hecho, sube Adri a recoger el premio. Otro que también se lleva premios de las finales. Y la MVP, la simio MVP de toda la fase final. Doña Ari Sae con el número 33. Para recoger el premio de simio MVP de toda la fase final. Trofeo y brazalete incluido. Y de hecho, Ari, únete a tus compañeras. Porque es el momento de recibir lo que tanto os merecéis. El trofeo de la Queen's Cup Oisho. Ya pueden subir todas las jugadoras. Hay tanta emoción que algunas ni se dan cuenta. ¡Vamos! 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 El corrillo de aniquiladoras, la celebración del conjunto de ESPE. Que ha ganado los dos partidos de esta noche, 80 minutos de fútbol y esta es la fiesta de aniquiladoras. Y a esta fiesta le falta música. ¡Málaga! ¿Queréis música? ¡Sí! ¡No os oigo Málaga! ¿Queréis música? ¡Sí! ¡Que pase Soge Culebra! ¡No os oigo Málaga! ¡No os oigo Málaga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Es el Junte de Praga, Laxia, Soja y Culebra, Carabato Muchísimas gracias, let's go En qué momento nos echamos a perder Si al encontrarnos nos sobraba el mundo entero En qué momento pasó a ser un no te quiero ver Lo que antes era un te quiero El daño se me anota en la cara Tus ojos hablan aunque estés callada Y es que no puedo entender Que nadie os pueda doler Como una puñalada Eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Sintera como tu mirada Cuando decía que moría por mí Me llora pero a carcajadas Me acaricia pero Me mata con la misma cara Con la que decía que moría por mí El combate No te pago ese repate Te saliste con la tuya Yo te perdí Quedamos en parte Porque contigo fui feliz por un momento Pero me lo quitas de todo en un momento Desde que no estás Fumo mucho más Estoy mejor sin ti Eso dicen los demás Desde que no estás Fumo mucho más Estoy mejor sin ti Eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Sintera como tu mirada Cuando decía que moría por mí Me llora pero a carcajadas Me acaricia pero con tu empada Me mata con la misma Con la que decía que moría por mí Dejarme así en que te convierte Antes que apuntaras Me rendí Usaste mi bandera pa' envolverme Y no escapar Y ahora no puedo curarme En tu juego solo fue un descarte Y no paro de culparme Aunque el delito Que ve tu nombre Desde que no estás Bebo mucho más Estoy mejor sin ti Eso dicen los demás Desde que no estás Fumo mucho más Estoy mejor sin ti Tú eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Sintera como tu mirada Cuando decía que moría por mí Me llora pero a carcajadas Me acaricia pero Me mata con la misma cara Con la que decía que moría por mí Na 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 No te dejo de pensar desde que te vi bailando en esa fiesta Pero tú solo estás pensando en él Y yo desesperado no sé qué hacer Pa' romper el hechizo y que no vuelvas a mí ¿Cómo dice esto, mi gente? Y ahora doy vuelta a 360 Sin saber si dar los 180 pa' olvidar el pasado Mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos Estoy dando vuelta a 360 Sin saber si dar los 180 pa' olvidar el pasado Mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos Eres un soplo de aire fresco en plena primavera Y que no llegue el verano Y que no me enteré Ahora lo veo a toda cámara lenta Y me creo todo lo que me cuentas ¿Qué me quieres si no me quieren compartir? Solo te consiento que me mientas Cuando tu mirada me comenta De que hay un hueco en tu mentira Oye, mi gente, ¿la sabéis o qué? ¿Cómo es? Y ahora doy vuelta a 360 Sin saber si dar los 180 pa' olvidar el pasado Mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos Estoy dando vuelta a 360 Sin saber si dar los 180 pa' olvidar el pasado Mirar a otro lado ¿Quién se la sabe? Pero tú solo estás pensando en él Y yo desesperado, no sé Para romper el lechito Y que no vuelvas a mí ¿Cómo es? ¿Qué ahora? Se senta sin saber Si dar los 180 pa' Olvidar el pasado Mirar a otro lado Soltarnos la mano Estoy dando vuelta Entre 60 sus años Olvidar Mirar a otro lado Soltarnos la mano Y dejarnos Oye, la Rosaleda Un ruido muy fuerte ¿Quién se va a los campeones y las campeonas aquí? ¿Esto lo sabéis? ¿Cómo dice esto, mi gente? Vámonos Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin gusto miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me lleno de promesas Que nunca Me dijiste que estás en busca de algo Yo como un tonto en tu por Así como un perro soy Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fitness Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna ¿Cómo te atiende? ¿Cómo te atiende? Mi niño eres la cruza de mi canción más triste Puedo cerrar tus ojos más eternas y tristes Haces que de mí se vayan conmigo y te vistes Y es que olvidarte No será nada más de siempre Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque mires así no se dirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que no te vuelvas como un niño No sé, desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como tú en mí Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras teme Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congrega el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 siempre te vas, siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, de mí, de mí, oh, oh, oh. Muchísimas gracias mi gente bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble, increíble la fiesta que hemos vivido con Marc Seguí y ese tiroteo que nos tiene el corazón robado. Bueno, que viene lo mejor. Oye, esto es... no se escucha mucho, ¿no? Ah, sí. Escuchadme, Málaga, Málaga, Málaga. Málaga, sois el mejor público de las tres finales de la Kings League. Va a enganchar. Bueno. La animación de Málaga. ¡Málaga! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es que me sabe hasta mal interrumpir esto, Gerard. Es que no sé si la realización tiene, pero ahora metería una jaca, ¿eh? ¿Qué? Realización. Rápido. ¿Tenemos jaca o no? ¡Tenemos! Que la cante él, dice, pero si no tiene música. Si no... ¡Ja, ja, ja! Bueno. Vamos a hacer una cosa. Que saltan los troncos a calentar. Que salta Móstoles a calentar. Y este es el mejor escenario posible. Están los prezis, los puros. Un poco flipando, ¿eh? Esto es increíble. Y atención, yo quiero hacer ya la encuesta. Encuesta en vida real, ¿eh? ¿Quién va con los troncos? A ver, ¿quién va con los troncos? Bien. Está bien. Está bien. ¿Y quién va con Últimes Móstoles? ¿Y quién va con el Rayo de Barcelona? Spurs, tendrás que llamarlo Rayo de Málaga. Eh, te aviso. Bueno. Eh, tomamos un poco de asiento. Hay un poco mini tertulia. De hecho, Gerard, eh, no sé si quieres dedicarles unas palabras a esta gente porque esto es impactante. Bueno, eh... ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso con su grito, te anima a la afición, sin orgullo cuando gana, cuando pierde sin record. Entre la afición más sana, el Málaga es campeón, adelante jugadores, por el triunfo frente al gol, de deportes defensores, malagueños y señores, en el fútbol de España, colores, por el triunfo, jugadores, por el triunfo frente al gol, por el triunfo, por el triunfo, te anima a la afición, sin orgullo cuando gana, cuando pierde sin record. Increíble. Esto tenía que ser una tertulia y se ha convertido en una fiesta, mira. Yo vuelvo por el mensaje del Présimo, el que no es Norbaraja. No podremos. Bueno, lo voy a intentar por séptima vez, pero creo que Málaga... ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote la vez! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! Me ha sonado muy raro hasta un principio, me he dado cuenta que era con el fin. ¡Que bote! 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 Bueno, gente. Esto se nos ha ido de las manos. Y ahora vamos por el Ultimate Móstoles contra los troncos. Vamos a ver si lo conseguimos por última vez. Gerard, un mensaje a la gente de Málaga. Bueno, primero de todo, felicidades, tíos. Como ha dicho Gerard, sois la mejor afición de la Kings League. Muchas felicidades, tíos. En segundo lugar, es un placer venir aquí. Nos lo pasamos genial, nos lo pasamos en grande y nos gustaría volver. Así que, 2024, esperemos que volveremos a estar aquí. Y para terminar, espero de verdad que ahora veamos una gran final. Que ganen mejor. Sé que queréis que gane Ultimate Móstoles, pero que ganen mejor. Y os esperamos aquí el año que viene. Un fuerte abrazo. Pues esto está listo para la gran final. Así que doy paso a los amigos Sergio, Gonzalo, Jaume, todo vuestro. Que tal, saludos amigos. Vaya ambiente, vaya espectáculo estamos viviendo en Málaga. Yo, de verdad, que quedo sin palabras para explicar el ambientazo que hay en Málaga. El ambientazo que esta afición nos ha dado durante toda la jornada. Escuchemos esta ola. Arriba Málaga, que suene ruido. Madre mía, Jaume, ¿qué es esto, Jaume? ¿Qué es esto? Esto es una barbaridad, es una marrabasada que te gusta decir a ti. Sonríen los decibelios. Madre mía, si sonríen. Van arriba del todo los decibelios aquí en Málaga. Impresionante. Van al túnel de bestiobarios y al conjunto de Ultimate Móstoles preparando los troncos. Mientras tanto, sigue la ola, sigue y sigue y sigue la marea. En la rosa le da un escenario perfecto, además ya de noche, con las luces, los fondos. Y ahora es cuando empieza lo bueno, Gonzalo. No, y además que le han metido un poco de color, obviamente apoyando a su equipo. Que ojalá ya a criterio personal vuelva cuanto antes a donde merece estar el Málaga. Sin duda. Donde siempre ha merecido estar el Málaga, que vuelvan cuanto antes a la categoría que les vio brillar. Porque tienen una afición A1. Es una barbaridad lo que estamos viviendo en Málaga. Y ahora mismo, pues, bueno, la cosa lleva buena dirección, ¿eh? Lleva una buena línea y esperemos que sí. Esperemos que el Málaga paso a paso pueda regresar a Primera División. Porque desde luego su gente se lo merece. Y hoy les estoy dando todo el cariño del mundo a la Kings League y también a la Queens. Y nos están regalando un ambiente brutal. Ya lo está demostrando y ahora quiero que me demuestre el gran análisis que hacen siempre nuestros grandes amigos del Bar de Mau. Todo vuestro, chicos, ven. Bienvenidos, bienvenidos al Bar de Mau. Acabamos de vivir una final apasionante en la Queens y ahora viene otra. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo estoy nervioso perdido. Lo primero, felicidades aniquiladoras que ganan a la Queens Cup. Y ahora vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que Cacho está nervioso porque juega Ultimate, pero Troncon no se lo va a poner fácil. Muy tranquilo, confío en Ultimate y a ver si hay suerte. Aunque bueno, fácil no va a ser, desde luego. Tal cual, estamos viviendo un ambientazo increíble, creo. Y los jugadores solo hay que verle la cara para ver lo que nos espera de la final. Exacto, aquí tenemos al público que no para hacer la ola, el ambientazo es espectacular. Venga, no dan ganas de jugar. Me están entrando muchas ganas, pero no me piques, no me piques. Venga, va, vamos a mojarnos, una porrita rápida. Yo creo que gana Troncos 5-4. Me gusta. Es Mufa... Mufa buena. Va, yo voy con Ultimate Móstoles que va a ganar 3-1. Bueno, yo que gane, me da igual. 0-1 en el último minuto. Como sea, ¿no? Yo creo que es favorito Móstoles, pero venimos de ver la final de la Queens y ojo al cansancio de todo esto, así que... Ojo. Bien, bien, bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a disfrutar y a pasarlo bien. Ahora... Aquí teníamos las palabras del bar de Mau y nosotros que ya estamos preparados para darle la bienvenida a los futbolistas. Antes de nada, cabe resaltar, muy a vuestro pesar, imagino, gente que ha venido hoy a la Rosaleda, que Joaquín no va a jugar la final. Joaquín ha decidido no jugar la final y darle protagonismo a los chavales de los trozos y compañeros. Bueno, son los que han llegado hasta aquí. Joaquín ha jugado muy bien en la salida final, la verdad. Sin duda. Una gran ecuación suya. Seguramente de los jugadores del tier más alto, de los exjugadores maravillosos que han estado en la Kings, pues el que ha jugado mejor y ahora el protagonismo es para el elenco habitual de los troncos. De hecho, es que él ha preferido no jugar para dar protagonismo a los jugadores de los troncos que son los que llevan peleando durante todos estos meses de competición. La decisión le honra. Lógicamente nosotros nos quedamos con las ganas de abrir un poquito más a Joaquín, pero Gonzalo, pase lo que pase, esto va a ser increíble. ¡Vamos ya con la salida de los protagonistas! ¡Que me acompañe la Rosalera! Con el 21, defiende con ganas, es el gran Carlos Lanas. Con el número uno, no marcas ni aunque quieras, bajo palos, Sepp Corderas. Con el número tres, de los troncos más leales, el central, Ian González. Con el número cuatro, el delantero tiene miedo, juega Alex Cubedo. Con el número siete, llevaba mucho tiempo esperando esta noche, en banda derecha, Marc Sorroche. Con el número ocho, ágil y mordaz, juega Marc Pelá. Con el número nueve, un gol bárbaro, lo marca Edgar Álvaro. Con el número once, juega el enganche, la magia de Sergio Sánchez. Con el número tres, paradas sin fin, las de mano, Martín. Con el número diecisiete, no sobrevives, si tu rival es Aitor Vives. Con el número diecinueve, no te encierres, que dispara de lejos, Carlos Ferres. Y con el número diez, es bueno para la salud, ver jugar a Joan Fergú. Vamos con el último y mostoles. Con el número veinte, en defensa autobús. Hoy juega Feliu. Borrús. Con el número uno, va a costar un dineral, la cláusula de Víctor Vidal. Con el número tres, por la izquierda, sube a full, la bala, Joel Bañulf. Con el número cuatro, la defensa y el pase. Hoy juega Aleix Masé. Con el número siete, te regatea y se va de ti. Es Aleix Martí. Con el número seis, la técnica y el coraje. Él es Aleix Laje. Con el número ocho, cuando lo ves alucinas. Hoy juega Ferran Corominas. Con el número nueve, un delantero nato. Hoy juega Kilian Honorato. Con el número veintidós, un defensa que te hará sufrir. Él es Dani Martí. Con el número sesenta y seis, siempre tira del carro. Hoy juega Eloy Pizarro. Con el número veintitrés, un delantero sin freno. Es la magia de Don Alberto Bueno. Y por último, con el número diez, el mago del balón. No es Oliver, no es Benji. Es Cristian. ¡Oh! ¡Qué locura de presentaciones! ¡Cómo se han gritado muchos de los nombres! Edgar Álvaro, Cristian Hubón, Alberto Bueno, Corominas. Pelos de puta. Qué maravilla. Qué maravilla. La salida de todos los jugadores. Grande verbo ahí abajo. Totalmente. Que además se ha currado todas las rimas. Sí, todas las rimas. Maravilloso. Bueno, pues se saludan los jugadores de los troncos y de Ultimate Móstoles. Tercera final en la historia de las competiciones Kings. Venimos de un xBugger Barrio, de un barrio aniquiladores. Primera final sin el equipo de Adri Contreras. La primera para DJ Mario, que casi que parecía que cuando llegó estaba obligado a ganar. Que se le solía decir. Y va contra los troncos, que sabe también lo que es llegar a una Final Four. Vamos con Prezys. Hay que charlar con Mario y con Perchita. Mientras tanto tenemos aquí las arengas tanto de Ultimate Móstoles como de troncos. Mario. ¿Este recibimiento qué es, Mario? Muchos años de FIFA. Hay mucho cífero por aquí, yo creo. Está lleno, yo creo. Perchita, te veo confiado, eh. No, me veo tranquilo, es lo que estoy. Al final, llegar aquí ha sido muy difícil. En la fase larga, la gente va con Móstoles, quieren que gane. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Como decía el Kun, vamos a jugar. ¿Crees que está repitiendo los troncos ese equipo de primer split, donde fue de tan buena pegada y tan contundente? Bueno, a ver, yo creo que lo hemos mejorado, ¿no? Al final allí llegamos a semifinales y perdimos con aniquiladores. Hoy hemos pasado. No sé, ¿por qué no soñar con una gran final? Ya te digo, sobre todo que gane el mejor, que sea un partido limpio, que sea justo y que sea fútbol, ¿no? Así que, con muchas ganas. Mario, el otro día te veíamos increíblemente nervioso ante ese partido que te podía dar el pase a la final. Lo conseguiste. Hoy entiendo que con todo este clima de la Rosaleda tienes nervios, pero al final se disfruta más también, ¿no? Claro, yo estaba nervioso el otro día. Hoy no tanto. Hoy estoy un poco en una nube. Yo esperaba que a lo mejor nuestro equipo fuera un poquito favorito, pero la verdad que la grada se ha volcado con nosotros. Antes también se ha volcado con troncos ahí, con Joaquín. Y nada, a disfrutar de la final. Y como dice Perchita, que no haya tema arbitraje ni nada. Que gane el mejor y que gane el que mejor fútbol haga. Mario, Perchita, mucha suerte. Ya hablamos. Gracias. Vamos con Arengas, vamos a ver qué dicen los equipos. Vamos con el puto corazón. Eso es. ¿Sí? Somos un equipo más, eh. Hay que creer que sois los mejores cada uno y a mí me encanta que la Junta vaya con ellos. Me encanta, hay que aprovecharla y hay que reventarla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Ahí teníamos las palabras. Las últimas palabras te diría para saltar a la batalla. Esas palabras de los troncos que se quieren crecer ante la adversidad del público. Ese Ultimate Móstoles con ese grito tan pasional que caracteriza a los leones. Y lo cierto es que al final en estos partidos… Yo creo que ya se salta motivado al terreno del juego, pero por si acaso hay que buscar incluso un extra, ¿no? Y ahí se apelaba pues a ese apoyo que parece que recibe en más número, ¿no? El equipo de Ultimate Móstoles. Vamos a ver qué sucede hoy. Pero yo creo que va a ser una pedazo de final porque son dos grandísimos equipos. Equipos a los que les gusta atacar, equipos con grandes jugadores y nos tienen que dar una final inolvidable. Cogiendo ya esas armas secretas de Spotify, ya lo ha hecho Alex Martínez, ya lo ha hecho también Eric Bartra. Cuarto enfrentamiento entre Ultimate Móstoles y Los Troncos. Ultimate ganó el primero en enero de 2023, en junio. También la van Ultimate Móstoles y Los Troncos. Enseguida me cuentas, Gonzalo, Rosalema una última vez, todas juntos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… Arranca la final de la Kings Cup Ultimate Móstoles contra Los Troncos. La pelota que surca en los cielos de Málaga y la primera posesión del partido, que es para los Leones. Este es Alberto Bueno, que quiere iniciar la carrera tocando a la izquierda para Christian Móstoles. Lo que buscaba el centro será saque de portería para Los Troncos. Comienza el primer acercamiento, el conjunto de Ultimate Móstoles. El cañón accionado por Patica, que lo hemos tenido el día de hoy en la Rosaleda. Las olidas del Catábrico. Esa posesión que la trae ya Los Troncos. Joan Verdu. Recordemos que Los Troncos ya han jugado un partido hace aproximadamente una hora y media. Este es Marpleaz combinado con Joan Verdu. Defensa posicional 3-3 ahora por parte de Ultimate Móstoles. Despeja ahora de Joel Bañuls. Controla Christian Wund. De espaldas a la portería. Tocaba Alberto Bueno. Llegaba Ian González. Recuperación de la pelota ahora por parte de Los Troncos. Carlos Planas tocando la izquierda para Marc Pelaz. Recordemos que estos eran los primeros play-offs tanto para Marc Pelaz como para Marc Sorroche. Sí, sí. Y podría coronar. Jugadores que esperaban con muchas ganas este partido y seguro que también ian. Enfrentándose a su antiguo equipo, un encuentro muy especial para él. Por un lado, Ultimate Móstoles, entre comillas, viene sin ritmo, pero por otro lado viene de la frescura de tener partido hace nada. Joan Verdu buscando a Edgar Álvaro. No consigue contactar de manera correcta con él. Esférico será saque de meta para Víctor Vidal. Y un Edgar Álvaro que se ha marcado una semifinal en la que alguna falta en ataque, alguna señalización arbitral en contra, le ha alejado de marcar goles de los suyos. De los de meter el cuerpo, de los de ganar esos duelos uno para uno con los centrales y luego reventar el balón en la portería. Un jugador tremendo, un delantero que ha reencontrado su mejor nivel aquí en Los Troncos y que hoy puede ser decisivo. Cristiano Buen, amagaba con combinar con Joel Bañul, se encuentra Alberto Buen en el golpeo. ¡Fuera! ¡Fuera el remate de Alberto Buen, la primera se la apuntamos a Móstoles! Estas transiciones de defensa-ataque suelen culminar muchas veces con esos disparos en diagonal. Ahí es donde tienen que participar. Tanto Carlas Planas como Ian González, tanto Coro como Hubón suelen ir de fuera hacia adentro, al igual que Alberto Bueno. Un estadio de primera división se merecía sobre el terreno de juego a este delantero de primera división. Un Alberto Bueno que, a pesar de estar ya desde hace un tiempo alejado del fútbol profesional o del fútbol once, está a un nivel increíble aquí en la Kings. Ojo a las luces. Póngale luces a la Rosalera. Ya te digo. Te las robas todas. Mar Peraz, amenaza con el golpeo, despeja Feliu Torrus. Y del lado de Ultimate Móstoles es clave cómo esté Feliu precisamente de quien hablabas, porque es el motorcito. Es el que recupera balones atrás, saca balones jugados y encima finaliza jugadas. El motorcito parece el motor del Red Bull de Max Verstappen. Correcto. Carlos Planas, tocando la izquierda para Joan Verdú. Verdú levanta la cabeza a la derecha, tiene Aitor Vives. Decide tocar atrás con Ian González. Ian vuelve a la izquierda con Mar Pelaz, buen control de Mar Pelaz con la escuela. Sigue Pelaz ahora, el cambio de orientación en el salto de Aitor Vives. Balón al segundo palo, no puede rematar Joan Verdú. Red despejaba a Feliu, va a ser balón para los troncos. Estaba bien buscada esa, porque en ese desmarque… ¡Ojo! Cuidado con el robo de Alberto Bueno, ahora quiere correr Ferran Colominas, pero decide Alberto Bueno calmar las aguas, decías. No, lo que iba a decir es que en esas acciones, normalmente el que tiene todas las de ganar es el jugador que se está tirando el desmarque porque el defensa está parado. Viene con mucha más potencia, mucha más velocidad. Mase, apagaba con el golpeo, decide tocar a la derecha, ahora con Alberto Bueno. La pisada atrás, recibe Feliu. Feliu con Magikubon. Cristian a la izquierda con su socio favorito, te diría en Ultimate Móstoles, con Joel Bañuls. Mase, Mase con Feliu. Feliu con Mase. Mase quiere progresar por el carril central, decide combinar a la izquierda con Cristian Ubon, que se proyecta por el costado izquierdo. Cómo bota Málaga, ¿eh? Cómo bota. Llegó Tela Rosaleda, el valor al segundo palo. Llega Bañuls en el centro, el despeje contundente de Ia González. En la segunda instancia de la pelea Edgar Álvaro, aparecía Alberto Bueno para hacerse con la pelota. Giro de Alberto Bueno, que quiere buscar portería. Sigue Alberto Bueno el golpeo. ¡Bueno Martín! Primera intervención salvadora del cáncerbero de los troncos. Está bien Alberto, muy bien. Va, 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 va. La calidad de Alberto Bueno para deshacerse de esa primera marca en zona de tres cuartos de cancho y luego finalizar con piernas duras. Cuidado ahora con el posible contragolpe de los troncos. Vamos combinando. Ahora ya Carlas Plana se quiere buscar en largo. Tocaba a la derecha, se equivocaba. Buena recuperación ahora de Ultimate Mostoles. No pudo Marc Pelaz hacer buena esa progresión de los troncos por el costado derecho. Ubón perseguido por Ian. Le persigue hasta campo propio, ¿eh? Sí, sí. Es que a Ubón hay que atarlo en corto, ¿eh? Lo que pasa es que… Bañuls en el golpeo arriba. Lo que pasa es que si sale el central tan lejos, evidentemente… Ha empezado el partido. Luego Ultimate Mostoles tiene la calidad suficiente como para mover rápido el balón y atacar ese espacio. Así que Ian cada vez que se aleje de su posición tiene que regresar de manera aplicada. Recordemos, si no recuerdo mal, que Mostoles tiene un penalti. Sí. La pelea, Edgar Álvaro, que no puede puntear, no puede bajar el esférico. Saque de meta para Ultimate Mostoles. Al final Mostoles ha tenido menos partidos que los troncos. Ha podido guardar un poquito más el dinero. Un poquito más de economía. Correcto. Cristian Ubón a la derecha con Alberto Bueno. Ah, Alberto Bueno. Con Masegú. Bañuls. Palmas en la rosaleda. Mase que le pega desde el centro del campo. Manu Marretín que se la quita de encima como puede. Un pelotazo de Mase, ¿eh? Y empiezan a exigir temprano el guardameta de los troncos. Desde cualquier distancia intentan superar, pero el encargado de los guantes, de los troncos, suele ser muy seguro. Joan Verdú tocando a la izquierda con Marc Pelaz. Le tira el desmarque nuevamente Joan Verdú. Pelaz con Verdú en dos toques nuevamente con Pelaz en la pared. Le persigue Feliu. Pelaz aguanta la pelota. Toca con Ian. Este se anima. Ian en el golpeo. Muy mordido. Saque de portería para Ultimate Mostoles. Sí, en esa acción recibe Ian ya un poco escorado a la derecha. Él se va incluso más a la derecha. O sea que ahí hay que ser bastante quirúrgico con el golpeo porque si no le va a salir mordido. Y efectivamente es lo que sucedió. Cristian Eubo le perseguía y Torbíver recibe Alberto Bueno. Atrás con Peliu. Este es Víctor Vidal. Escuchamos a la rosalera. Cuidado con la recuperación ahora de Carlos Pelaz que quiere tocar a la izquierda para Joan Verdú. Control de Joan Verdú ahora pegadito al banderín. Combina con Carlos Pelaz pisando área. La cede atrás ahora para Mar Pelaz. Mar Pelaz que combina con Ertor Vives que se podía animar con el golpeo. Decide buscar el centro. Combina con Joan Verdú. El centro se envenena y la atrapa muy seguro Víctor Vidal. En la anterior yo creo que Carlos Pelaz no contaba con recibirla tan solo en el área grande y no se animó a girarse porque podía darse media vuelta y perfilarse a puerta. Bañuls con Mase. Vuelve a construir la acción ofensiva desde cero. Ultimate Mostoles. Feliu ya sorteando la divisoria. Tocando a la derecha con Alberto Bueno. Retrasando una vez más. Bueno con Feliu. Feliu de derecha e izquierda. Recibe Christian Ubon. Christian Ubon se zafa del primero. Recupera la pelota Edgar Álvaro ahora que quiere hacer este 1 para 3. ¡Vaya que va Edgar Álvaro el golpeo! Muy desviado el remate de Edgar. Muy solo. Muy solo Jaumann de toda la defensa prácticamente. Sí, ahí al final Edgar Álvaro es un jugador que sabe que tiene zancada, que tiene esa potencia y yo creo que él también confía en sus posibilidades. Es verdad que iba muy solo, pero ha tomado la decisión de acabar la jugada él. Se le ha ido desviando, pero al final también hay que intentar inquietar a la portería de Ultimate Mostoles. Víctor Vidal, qué confianza tiene con los pies este portero saliendo de las inmediaciones del área. No presiona de momento a los troncos. Bajando a recibir esa pelota Corominas. Atrás nuevamente con Víctor Vidal. Víctor Vidal espera una presión de los troncos que de momento no llega. Sigue Víctor, decide jugar en largo, la quiere correr Corominas. La ganaba con la testa ahora Ian González con Carlas Planas. Este para Mar Pelaz. De momento no mueve el banquillo ni el entrenador de Mostoles ni el entrenador de los troncos. Ian a la derecha para Joan Verdú. Verdú para Edgar Álvaro. Protege, se escora, quiere hacer el reverso desde el suelo. Edgar Álvaro que se la quiere llevar. Aparece Feliu, despeje contundente ahora. De Aleix más, se va a hacer saque lateral para los troncos. Creo que el peligro que tiene Edgar Álvaro. No era mala, ¿eh? No, la verdad es que la idea era muy buena. Nuevamente estaba muy rodeado de jugadores, pero ahí él se siente y se mueve como pez en el agua. Un jugador que espaldas a la portería siempre toma buenas decisiones, que es fiable, porque ahí le das el balón en esa situación y normalmente sabe bien si tiene que jugarlo de cara, si tiene que cuerpear con el defensor y realmente se le escapó un poquito el balón, pero yo creo que la decisión está bien tomada. Pelaz, pase filtrado, muy atento. Víctor Vidal que desde el suelo ya combina con Feliu. Feliu para armar el contragolpe. A la carga que va el Rey León. Quiere avanzar, quiere progresar última y móstoles. Tocando a la derecha ahora con Ferran Corominas. Coro aguantando, esperando a que Feliu salga de ese posicionamiento, un fuera de juego. Sigue Ferran Corominas, la pisa, se quiere zafar de dos, tira de escuela. Llega Feliu con la pisada, le tira al túnel. Sigue Feliu. Aparece Mar Pelaz, despeje de Manu Martín. La quiere correr Edgar Álvaro. Balón plácido que va a atrapar Víctor Vidal. Feliu en las malas ha jugado muy bien, en el anterior split fue un claro ejemplo, pero es que en la Copa está que se sale. Cristian Hubón para Alberto Bueno en la frontal. Este tocando a la derecha con Feliu. Levantaba los brazos Cristian Hubón en el sector opuesto del campo. Recupera la pelota ahora a los troncos. Le tira el desmarque ahora Marc Sorroche, que ha entrado al terreno de juego. Espera en la banda, si os fijáis, Sergio Sánchez. Sí, ahí el dorsal once de los troncos. Vamos a ver quién es el jugador sacrificado. Pero mientras, mueve la pelota el equipo de Perchita con un pase que pudo acabar en pérdida. Lo salvó Verdú y de nuevo a defender Ultimate Móstoles. Preparado, por cierto, Eloy Pizarro para ingresar al terreno de juego también por parte de Ultimate Móstoles. Carlos Planas tocando a la derecha con Marc Sorroche. El centro de primeras lo repele Bañuls. Sorroche que protege y se da saque lateral para los troncos. Muy probable que sea Feliu para darle unos minutos de descanso. Un jugador que tiene mucha ida y vuelta, un jugador de mucha llegada y también mucho regreso. Así que puede ser candidato a salir. Alberto Bueno, balón en largo, la quiere correr. Ferran Corominas le persigue a Ian González. Llegaba Ian, que parece que fue el último, ¿no? El último de tocar la pelota fue Coro. Por lo tanto, será saque de meta para los troncos. Y se marcha, como tú bien decías, Gonzalo, tanto Feliu como Arpelaz. Es que tienes que cuidar a un jugador como Feliu, que es un jugador back-to-back. Va de primera línea, termina jugada, recupera. Es un jugador que está en muchas zonas del terreno de juego. Sergio Sánchez con Carlos Planas. Carlos Planas nuevamente para Sergio. Metía la bota Alberto Bueno, despejaba más. Se la tiene Verdú en la frontal. ¡Fuera! Ha pitado penalti. Ha pitado penalti. Y no lo reclama Ultimate. Pena máxima favorable a troncos y piden cartulina amarilla. Número cuatro. Ahora miraremos, ahora miraremos. Pase la amarilla para Lays Massive. Vamos a ver qué opina Casillas de esta acción. ¡Uf! Pero no es amarilla, eh. ¿Para Casillas es penalti o no? Vamos a ver la mesa. Lo va a ver la mesa, eh. Lo va a revisar Salva. ¿Sabes qué pasa? Que amarilla, amarilla no… Yo no soy tan amarilla, eh. Un segundo. Vale, a ver. Vamos a ver. Primero toca el balón, el de tronco. Vale. Un segundo, un segundo. Me estás juntando. Me estás juntando. Vale. Vamos a tocar. Vale, vamos a retroceder. La otra cámara me sirve mejor. Vale. Primero. Van los dos a por la pelota. ¿Qué quiere? Que se aparte Mato. Mario hace gesto de piscinazo. Un segundo. Vamos a verlo otra vez. Vale. Vale. Para mí, el jugador de tronco toca primero el balón. Vale. Y al retirar el jugador del defensa toca el atacante. Por lo tanto, vamos a hacer… Anulamos el penalti. Y es falta para Móstoles. En el último impacto hay en plancha hacia Mase. Claro, tío. Después de la revisión… Si no hay nada. Quitamos la tarjeta amarilla para Mase. Si no hay nada. No hay nada. Pues ahí está. Se cancela el penalti. Será falta y posesión para Ultimate Móstoles. Y se vuelve loco, protestándolo Sergio Sánchez. ¡Ojo! Arma secreta. ¡Ojo! A ver qué dice, Alba. Y le haces activar el dedico para atrás al Mase. ¡Aleluya, eh! Ok, plantamos. Planta ahí. Planta. Planta. No, Joan. Aquí Joan. Joan, impacta ahí a la bota de Mase. No, por eso yo tengo la bota. Vamos a jugar, vamos. Se desquiza ahí mucho Sergio Sánchez. Sí. Se retira, por cierto, Joan Verdú. Para adentro Carlos Ferrés. Ahí está. Eloy Pizarro con Dani Martí. Ha entrado también al aislaje, por lo tanto, ha cambiado toda la línea defensiva ya. Ultimate Móstoles. Y espera Kilian en banda. Este es un momento idóneo en el partido en el que puedes hacer un poco de uso de la rotación, sobre todo con el arma pedida por parte de Ultimate Móstoles, que en la siguiente detención de balón seguramente la ejecutará. Bañuls con Eloy Pizarro. Eloy tocando con Dani Martí. Se le escapaba el control a Dani Martí, tocaba a la derecha en la corrección para Eloy Pizarro. Aleix de primeras para Eloy. Este atrás con Víctor Vidal, volviendo al punto de partida Ultimate Móstoles. Recibe desmarcado ahora Alberto Bueno, tocando a la izquierda para Bañuls, que busca el centro, buscando también a Christian Ubon. La dejaba con la testa, quiere llegar Alberto Bueno, la tocaba con la cabeza, pero va a llegar Manu Martínez. Pues esa es para el portero, todavía el balón no sale. Lo que sí que se produce es el cambio en la marcha del terreno de juego de Edgar Álvaro. Y ha entrado Joan Verdú, que ha tenido descansos literalmente 45 segundos. Sí, sí. Es que es muy importante Joan Verdú en este equipo. Cuidado con el control orientado de Carlos. Llega Dani Martí ahora para Alberto Bueno. Se quejan de falta, la hay. Y vamos a ver el arma de Ultimate Móstoles. El penalti que enseña Joseja. Ahí está, Joseja. Arma secreta que también va a ser pedida por los troncos. En la siguiente. Pero la oportunidad, la presión, recae en los hombros de Christian Ubon. Por cierto, antes de que lance, sexto penalti anulado por la intervención del VAR en las competiciones Kings. El que no le señalaron finalmente a Sergio Sánchez. Christian Ubon que tenía la conversación ahora con Manu Martínez. Christian podría anotar el primero. No quiere ver DJ Mario. Podría comenzar poniendo tierra de por medio a los leones. Allá que va Christian. Allá que va Ubon. ¡Gol! 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 ¡The Ultimate Móstoles! ¡Gol! The Magic Ubon que no falla la perna máxima. Se pone DJ Mario por delante. Ultimate Móstoles 1. Los troncos… ¡2-0! Y todo el césped que sobra en La Rosaleda por este campo de fútbol 7 lo aprovecha DJ Mario para celebrar. Y ahí está, la dedicatoria de Christian Ubon. Feliz cumple, abuela, después de haber marcado el 1-0 en el penalti del arma secreta. DJ Mario va a tener que renombrar el equipo casi Ultimate Málaga, porque el apoyo de la afición aquí en La Rosaleda es una barbaridad. Eloy Pizarro, atrás con Dani Martí. Y la gente que corre a DJ Mario, ¿eh? Pizarro con Alberto Bueno, atrás con Dani Martí, esta de izquierda. Con Aleix. Dani Martí, para Eloy Pizarro, quería combinar de primeras, aparecía la bota de Marc Pelaz. Se puede meter en un follón Alex Cubedo, ahora despejaba Alberto Bueno, saque lateral para los troncos. Y conoceremos el arma de los troncos. Comprada de antemano, es un gol doble. Un gol doble que de hecho van a poder aprovechar tan solo un minuto 15. Sí, sí, porque estamos ya al borde del minuto 18, así que… Bueno, en vez de los dos minutos, efectivamente va a durar poco más de uno. Carlos Blanas, último minuto antes de que nos vayamos al lado, Joan Berduca quería filtrar ese pase. Aparece Kilian Honorato para recuperar esa pelota, inicia la carrera Kilian ahora. Balón a correr, sigue Kilian, le persigue. Ahora, como puede, el zaguero de los troncos. No hay falta, sigue Kilian, otro recorte más de Honorato. Sacaba la pelota, ahora como podía. Maxo Roche. Alberto Bueno, le persigue. Joan Berduca atrás, Alberto Bueno con Dani Martí. Parece que no, pero cómo te esconde la pelota Alberto Bueno. Parece un jugador muy delgadito, muy menudito, pero qué sentido de protección de balón tiene. En eso está a otro nivel. Por cierto, gol número 37 de Cristiano Bueno en competiciones Kings. Es el segundo máximo goleador histórico, solo por detrás de Roger Carbó, que tiene 41. Eloy Pizarro va a ser la última acción antes de que nos vayamos al lado de la liga. Aleix con Dani Martí. Quedan cuatro, quedan tres, quedan dos, quedan uno y no haber tiempo para más, amigos. Vamos al dado, un dado que lo puede cambiar todo. Míralo. Ahí están. Dale, Buller, dale, Eric. Ahí están los Buller. Allá que va el lanzamiento y que sale, que sale, que sale. ¡Dos contra dos! ¡Oh, sí! Bien, Eric, bien. Todo lo que tocan los Buller lo convierten en espectáculo, así que aquí nos lo demuestran dos parados. Creo que le ha gustado más a Perchita que a Mario, eh. Sí, claro. Creo que le ha gustado más a Perchita que a Villa y Mario. Necesita troncos que el partido se desordene. ¿Te queda alguna duda en Ultimate quién lo va a jugar? ¿O quién va a entrar como recambio? Por lo menos, primera opción. Pues vamos a verlo por aquí. ¡Feliu! Seguramente. Seguro va a participar. Es que es un todoterreno, Feliu. Sí, sí. Un jugador que tiene… Yo creo que más… ¡Losalera, una vez más! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se va fuera! La primera pasasura ya sabemos que es importantísima. Se apagan las luces, se apagan el semáforo. Arranca el Gran Premio de Málaga. ¿Quién se queda con la primera pelota va a ser… Hacia adelante. Para los troncos. Para los troncos porque a Leish Martí… Se la echó en largo. Eso es. Se la echó hacia adelante, con lo cual el duelo ganado no es válido. Es pelota para los troncos y… Defender va a Pizarro. Verdú entra como… Con Pelaz. Sí, como portero jugador y efectivamente va con Marc Pelaz. Y espera en propia parcela Pizarro. El hoy Pizarro y Víctor Vidal contra Marc Pelaz y Joan Verdú. 1-0 de momento. Gana Ultimate Móstoles. Pelaz recortando, tocando a la derecha para Verdú. Verdú nuevamente para Marc Pelaz. Pelaz quiere buscar el pase. Aparecía hoy Pizarro y no hay portero. No hay portero, no hay portero. Balón atrás ahora para Víctor Vidal. Se lo piensa hoy Pizarro que se la quiere echar a correr. Se mete en un follón. Recuperación final por parte de Joan Verdú. Recibe Marc Pelaz ahora. Nueva oportunidad en ataque para los troncos. Pelaz a la derecha con Verdú. Verdú de primeras para Marc Pelaz. Sigue Marc Pelaz ahora. Esperando, aguantando. Primer recorte es el largo. Pelaz. La para Víctor Vidal. La para Víctor Vidal. Lo celebraba tanto Noe como Mario. Nueva oportunidad para Joan Verdú. Verdú para Pelaz. Pelaz que recorta. La hecha el largo. Atrapa Víctor Vidal. No hay portero. Le pega Víctor Vidal. ¡Gol! 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 ¡Gol del capitán! ¡Gol de Feliu Torrus! ¡Ultimate Móstoles 3! ¡Los troncos 0! ¡Qué momento tan épico para Ultimate Móstoles! Brutal el servicio de portería de Víctor Vidal. Pegándole de área a área, marcando el gol. Y luego Feliu, es que tiene un carácter, un alma que es una barbaridad. Lo de Feliu… Vuelve a defender el capitán. Verdú… A la derecha con Sorroche. Sorroche en el centro. Verdú que controla. Nuevamente a la derecha. Sorroche la para Feliu. Lo ha parado Feliu. Lo ha parado Feliu. Cuidado. ¿Qué dice Salva? ¿Qué dice el árbitro? Penal, penal. Ha pitado penal. Por mano de Feliu. Es lo que pita, por lo menos en primera instancia. A ver si es. Me ha echado más. Me ha echado más a terra. Qué facha. Le canta ahí. Qué fachad, te.. Llaman… Salva, Salva. 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 Es complicada. Ves a mirarla. Vente a la mesa a verlo, vente. Vente a la mesa a verlo. Llaman a Salva a la mesa. Salva, vente a la mesa a verlo. Salva, vente a la mesa a verlo. No te escucho, eh. Salva. Salva, vente a la mesa a verlo. ¿Y cómo la ve Iker? Salva, vente a la mesa… Salva, vente a la mesa. Vale, ¿cómo la veis?, ¿cómo la veis?, ¿cómo la veis?, ¿cómo la veis?, ¿vamos a mirarla?, así, vale, para mí está en el rol de defensa, ¿vale?, cuando salta, la pelota le contacta en el cuerpo, el movimiento natural de la mano, el movimiento natural de la mano, hace que le den la esta, porque se deja defender y le deja defender así, un segundo, vas a ponerlo otra vez, Iker ha jugado el fútbol, vale, para mí es movimiento natural de la mano, ¿vale?, no será, no va a ser penalti, ¿ok?, no será penalti, quita el penalti, salva, retira el penalti, es balón a tierra, segundo penalti del partido, anulado a los troncos, no, no es penalti, que no, no, no es penalti, porque feliu, pide en al cop y a mover la nada, no, pero es balón a tierra, me he equivocado yo, Iker, es balón a tierra, ¿vale?, ¿de qué? Se va Perchita, se va Perchita, se va Perchita, ha dejado Perchita al set, se va Perchita túnel de vestuario, y también Violeta, o sea, no me parece, no me parece, muy mal, muy mal, no me parece. Bueno, esto sigue de todas formas, eh, es verdad que hemos pasado el agregado, pero es una nueva oportunidad para Ultimate Móstoles, está Víctor Vidal de jugador. Es que buenísimo Víctor Vidal con los pies. Correcto. Christian Ubao para Víctor Vidal, oportunidad para Víctor en el golpeo, Manomar tira el rebote, se la lleva Carlas Planas ahora, y no hay partero, y no hay partero, le persigue Víctor Vidal, recorta Carlas Planas, recuperación de Víctor, está solo Christian, está solo Ubao, se la queda de encima, esto es una locura, esto es una locura, Víctor Vidal lo pelea absolutamente todo. Qué equipo, qué equipo, qué equipo, gente, qué equipo tenemos. Entra Alberto Bueno para jugar con Christian Ubao. Alberto Bueno y Christian Ubao, chicos. De defensa, Carlas Planas. Podría ser el cuarto para Móstoles, la tiene Alberto, la tiene Bueno, Manu Martín. Le empujaba a Carlas Planas, ahora se la echan largo, Ubao, Ubao, recortando, Sinin se escola demasiado, no tiene ángulo, Ubao, atrás, Alcalá que va con las planas, sigue Bueno… ¡Gol! ¡Gol! Anulado, 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 anulado por mano, se termina la primera mitad en la Rosaleda. Ultimate Móstoles 3, los troncos cero. Vuelve Perchita también a Suzette. Vamos a ver la repetición del tanto anulado por manos. Ahí lo estamos viendo. Sí. La acción anulada que invalidaba el tanto de Móstoles. Es toque con la mano inmediato justo antes del remate, con lo cual hay que anularlo. En mano, en mano. Perchita, que… Esas manos, esas manos. No sé muy bien qué decirte, Perchita, que ha pasado, como lo has visto, te hemos visto irte. ¿Qué sientes? A ver, está siendo un buen partido, lo que pasa es que, bueno… O sea, me sorprende que Iker no opine en la primera, cuando decía que sí que era penalti, pero que no era amarilla. O sea, no sé, da igual, la decisión es muy al límite, para mí también es otra mano clara. El penalti anulado, o sea, llega tarde el defensa, porque llega tarde y le golpea. Bueno, que gane Móstoles, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Lucharemos y ya está, y si no volveremos en la próxima Copa, no pasa nada. Me he ido a lavar la cara un poco y ya está, no pasa nada. Mario, ¿cómo has visto tú el primer tiempo? Muy bien, el equipo ha estado espectacular en lo que es el partido normal. En el dado no ha tenido sentido. El dos contra dos yo pensaba que nos venía peor porque vamos ganando y al final se rompe. Pero Eloy, Feliu y Víctor Vidal no tienen sentido ninguno como lo han hecho. Y ahora al final veía el 4-0, pero es verdad que le ha dado la mano, o sea que nada. Y con el tema de los penaltis, a ver, yo por ejemplo, el primero… No sé si le toca o no. Si le llega a tocar puede ser penalti, pero da la sensación de que Sergio se tira un poco y la mano de Feliu en ningún momento es imposible. Perdón, perdón. Ya, ya. No, no, que estás hablando, perdón, perdón por cortarte. Tranqui, tranqui. Si entiendo que estoy así, Persita. La mano de Feliu en ningún momento se puede meter a penalti por eso. Ya, bueno. Hostia, para el gol sí que se pita, que se anula el gol. ¿Es una mala involuntaria? Pues puede ser, pero la tiene aquí atrás y es un rebote, pero es un defensa que se queda el balón muerto. Y salís beneficiados. Ya, pero… Incluso te diría… Incluso te diría… Incluso te diría que hay una falta de Feliu en el gol, pero bueno, que da igual, que no pasa nada. Que lo habéis hecho mejor y vais por delante. No pasa nada. Nada, disculpa por preguntarte. Persita, Mario, conectamos luego. Suerte en esta segunda mitad. Ahí teníamos las intervenciones como presentes. Feliu, derecha. Lange, Ubón. Ah, perdón, perdón. Dani, derecha, base dentro. Aleix, empiezas ahora. Vamos descalzo a Feliu. Lange, Ubón. Y empiezas Kilian otra vez. ¿Vale? Sí, estamos ahí. Ahí está. El dato de MrChimp. Víctor Vidal es el primer portero a marcar un gol en una final de competiciones Kings. Por cierto, lo de Víctor Vidal es común a lo de Ari Saez hoy. Hemos visto en las dos finales, tanto de Queens como de Kings, goles de porteros. Así que un día en el que los guardametas no se los han dedicado a eso, sino también a perforar la meta rival. El gol de Víctor Vidal, que ha sido una barbaridad de campo a campo. Desde el día uno, lo de Vidal con los pies es otra cosa. Rosaleda, tocará una vez más. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¿Cómo? ¡Dala el cañón de Spurs! ¡Ahí está! ¡Al cielo de Málaga! Esa pelota aquí la baja. La pelea, Coro y Edgar Álvaro. Se suma también ahora Mase. Llega Edgar Álvaro. Primera oportunidad de la segunda mitad que pase para los troncos. Le pega Edgar. Fácil para Víctor Vidal. Me gusta mucho el homenaje de Spursito al partido. Es un partido de palomitas y él le pega al botón comiéndose unas. Grandísima final estamos viendo. De momento muy decantada para Móstoles, pero todavía queda mucho por delante. Al suelo que iba ahora Kylian Honorato y pita la falta salva. Al Edgar no le pita a Umay, aquí estás. Se me cae el empuja. Al Edgar no le pita a Umay, aquí estás. Al Edgar no le pita a Umay, aquí estás. Vamos. Y cuidado, porque tiene grandes lanzadores de faltas Ultimate Móstoles. Y va Ubon. Es que le pega muy bien a Umay, desde esa distancia. Yo creo que es bastante ideal para él. En barrera, Ian, Verdú y Aitor Vives. Manu Martín la coloca. Sintonía de gol en la Rosaleda. Preparado Christian, Ubon. Manu tiene que despejar, tiene que palmear el esférico. Saque de esquina para los Leones. Aquí el campo es más grande, pero igualmente la falta que la buscaba más Ubon al palo del portero ha ido centrada y la ha podido salvar Manu Martín. Va Leish Martí a ejecutar este córner. Favorable a Ultimate Móstoles. Allá que va la jugada ensayada. Recuperaba a Joan Verdú, pero no podía controlar el esférico. Saque de banda para Móstoles. Dani Martí en largo, en el salto, Carlas Planas. Verdú atrás con Aitor Vives. Este Sian González. A la derecha con Aitor Vives. Verdú con Ian. Ian paciente, esperando también Ultimate Móstoles. Ahora con esta formación, 3-3 en defensa. Ian atrás con Carlas Planas. La devolución nuevamente con Ian. El ex de Móstoles combinando a la derecha con Edgar Álvaro. Recuperación ahora por parte de Leish Martí, que es una bala. Decide tocar atrás a Leish Martí y mantener la posesión del esférico. Bueno, y bien recuperado el balón por Ultimate Móstoles. Ahora la presión es tremenda. De los troncos van muy arriba, aunque el equipo se puede partir un poco. Y eso lo quiere aprovechar Móstoles. La aguantaba Kilian Honorato. Buena recuperación ahora por parte de Edgar Álvaro, que quiere avanzar. Quiere seguir ganando metros en carrera, solo ante el peligro que gana Álvaro. Se va del primero, se quiere ir del segundo. El remate, la tiene que despejar. ¡Como ha podido Víctor Vidal! A punto estuvo Edgar Álvaro de hacerse el sol del uno para cinco. Qué peligro tiene. Un disparo incomodísimo, pero que pudo surtir efecto. Carlos Planas tocando a la izquierda para Marc Pelaz, que ya encara en el golpeo lo repele. Dani Martí salta a presionar Kilian. También Dani Martí la tocaba. Creo que ha sido el propio Marc Pelaz. Llegaba Joan Verdú para combinar atrás con Manuel Martín y vuelta a empezar para los troncos. Y, desde luego, el partido se ha vuelto loco en el nado. Al final, en el siete para siete, ha estado bastante igualado. De hecho, Móstoles había conseguido su primer gol con el pedántico de la carta comprada. Cuidado. ¡Cuidado, Verdú en el mano a mano! ¡Al suelo, que va rapidísimo! ¡Uy! ¡Víctor Vidal, que se ha estrellado con el larguero! Víctor Vidal, que se juega el tipo en todos los balones. ¡Madre de Dios! Tremendo. Joan Verdú, el desmarque de Carlos Planas, despejaba a Cristiano Boone. Balón a la carrera ahora para Klien Honorato. Honorato para Huboón de primeras. Toque de exterior para el despliegue de Leish Martí. Ahora que le gana velocidad, Ian llega a Leish. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de última el Bóstoles! ¡Contragolpe fulgurante! La Habana, la estrella fugaz de Leish Martí, que consigue golpear con la pierna izquierda y la mete por debajo de las piernas. De Manu Martí es el cuarto para los Leones. Ultimate Móstoles cuatro, los troncos cero. A Leish Martí. Espectacular, Leish Martí. Qué cambio de ritmo. Cómo le gana con ese primer control a Ian. Le saca la distancia suficiente como para poder perfilarse, golpear de zurda y colarla por el palo de Manu Martínez. El cuarto gol de Ultimate. Por cierto, el primero que marca Móstoles en siete para siete, porque lo decíamos antes. Los goles llegaron en el dado y en la carta comprada. Edgar Álvar aguanta, protege, se pelea contra todos. Llega Dani Martí ahora para Christian Ubon. Al suelo que va Christian Ubon ahora en el choque. También ahora Sorroche con Kilian Anorato. Falta de Aitor, vive sobre Christian Ubon. Si os fijáis cuando recibe… Edgar Álvaro estaba siempre inquietado hasta por dos defensores. Iba a tener ese duelo con Mase e inmediatamente apareció Dani Martí. Lo doblegan en la marca siempre. Saben de las cualidades del nuevo y por eso no lo dejan ni respirar. Pero también te digo que siendo así, Gonzalo, que es totalmente lo que dices, Edgar Álvaro ha hecho un par de jugadas individuales durante el partido que igualmente ha conseguido superar a las marcas y que demuestran que es un jugador que, oye, si los troncos pierde hoy no va a ser precisamente por su culpa, le está tirando del carro. Carlos Planas, a la izquierda, quiere llegar Joan Verduno, alcanza el esférico de milagro. Será saque de meta para Ultimate Móstoles. Ahora los troncos tienen muchas prisas. Hay que ver qué hay en las cartas también. No sé si troncos puede tener alguna de las mejores, ¿no? Veremos si tienen algún penal, si tienen algún shootout. Estamos pendientes de lo que suceda y también, evidentemente, el periodo… Pelaz para Aitor Vives, Edgar Álvaro se quiere girar. Llega Pelaz en la frontal, el primer recorte va al suelo. Pelaz de momento no hay falta, Edgar Álvaro. La atrapa Víctor Vidal. Y Pelaz que se vuelve loco pidiendo falta. Aleix con Ubon, nuevamente Aleix, le tira la pared a Christian. Mayukovon ahora pegadito a ese costado izquierdo. Atrás con Aleix, temporizando. Ahora añadiéndole un poco de somnífero al partido Ultimate Móstoles. Aleix Martí con… Dani Martí, precisamente. Tocando a la izquierda, buena recuperación de Aitor Vives. Y cuidado que esto ahora es un cinco para tres. Es una grandísima oportunidad para los troncos. La tiene Mar Pelaz. Combina con Edgar Álvaro en el mano a mano. Recortaba Edgar Álvaro. Se mete un follo en el remate arriba. Ahí la jugada creo que te pedía ese primer remate y no el recorte. Sí, porque si no le pegaba de primera, evidentemente iba a permitir que los defensas se le echasen encima. Y ojo, arma secreta. Arma secreta que intuimos que ha pedido el conjunto de los troncos. Eso es. En la próxima acción se revisará la arma secreta de Spotify que tiene el conjunto de Perchita. Víctor Vidal con Dani Martí. Y en nada vuelve la artillería pesada, entre comillas, de Ultimate Móstoles. Coro, Feliu y Alberto Bueno. Los tres juntos, sí. Marc Pelaz con Joan Verdú. Verdú para Edgar. Álvaro se perfila para el golpeo a la media vuelta. Atrapa Víctor Vidal el remate de Marc Pelaz. Se le ha quitado, por cierto, Pelaz a Sorroche que la estaba pidiendo en el otro lado y que seguramente hubiera podido golpear incluso de primeras en caso de que el valor le hubiera llegado. No, todavía la arma secreta, ¿no? Que no había salido el balón. Víctor Vidal en largo. Control de Cristian. Buena. Mase de primeras. Llegaba Héctor Vives. La persigue el coro. Manu Martín de primeras por arriba para Héctor Vives. Gran control. Buena decisión ahora para Joan Verdú. Las horas de izquierda. Avanzando metros, tocando a la izquierda con Marc Pelaz. Sigue Pelaz en el recorte. Más de Pelaz a la derecha para Sorroche. Se centra. No puede rematar. Edgar Álvaro. Ha venido muy fuerte el centro de Sorroche. Y a ver, ¿qué hay ahí? Oye, te vas al mirar a la derecha. Pero no marches, ¿eh? Agafa aire porque tornas al trap a Nubón. Sanción de dos minutos para Troncos. A ver, a ver, a ver, a qué deliria. También te digo, esto le deja vía libre a Móstoles para gastar su carta cuando desea Alex Martínez. Sí. ¿Quién se va afuera, Dani Martí o Cristian Ubon? Eh... Bueno, ahora mismo son los cambios, pero... El que está afuera... ¡Dani Martí! Y ha entrado Feliu en lugar de Cristian Ubon. En largo, Víctor Vidal. Quiere ganar esa pelota Coro, que a punto estuvo de sacarse un recurso diabólico, Jaume. Tom Brady hay reencarnado en Víctor Vidal, ¿eh? No, pero es que además, sobrebote, cayéndose... Coro, ¿estás bien? ¿Quieres que entren? ¡Dale, dale! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! No, no, ya la verás, ya la verás seguro. Ya la verás seguro, no. Ya la verás. Un piso con en la mano, tal vez en la caída... ¿Puedes continuar? ¿Quieres continuar? Bueno, que va a continuar... Recibe los aplausos de respetable. Se marcha, por cierto, Manu Martín. Entra Sef Corderas. Cambio en la portería de los troncos. Imaginamos también que lo hace para que jueguen todos los jugadores de troncos. Disfruten de esta experiencia. Sí, sí. Once minutos y medio va a tener si juega hasta el final. Aitor Vives. Arma segreta que pide Móstoles. Cardas Planas, a la izquierda con Marc Pelaz. Encarando Pelaz ahora, tratando de descifrar la contraseña para sobrepasar ese bloque de seguridad que tiene Ultimate Móstoles. Sorroche buscando el centro. Despejaba, creo que ha sido el propio Mase. Y el balón que caía en las botas de Joel Bañuls va a ser portería para Móstoles. Esperantes, vamos a ver esa carta. ¿Qué habrá? Puede haber cualquier cosa, Gonzalo, Yauma. ¡Penalty shotout! Joseja, al revés. Gracias, Joseja. Gracias, Joseja. Penalty shotout para Ultimate Móstoles. Volaría que una vez que hubiera sacado la carta al revés, fuese corriendo hacia atrás el shootout. Pues fíjate. Alberto. Entra de refresco Josep Corderas y lo primero que se encuentra es este penalti shotout contra Alberto Bueno. Un penalti que podría ser la sentencia a la media hora de partido. Esperando a Alberto Bueno la cuenta atrás. A la carrera. ¡No se ha enterado! ¡No se ha enterado Alberto Bueno! ¡Pues se va a perder el shotout! ¡Pues se va a perder el shotout! ¡La tiene que pegar! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Bueno, vaya golazo ha marcado. El golazo es una barrabasada, pero… Fuera de tiempo. Hubo este error auditivo y visual de Alberto Bueno. Se le va el penalti shotout a Ultimate Móstoles. Pues eh… Sí, parece que Alberto Bueno no ha terminado de ver la referencia. Se podía ver, o por lo menos durante todo el día la hemos tenido en el marcador. También en las… Las vallas de… De publicidad. Joan Verdú perseguido por Joel Bañols. Recordemos que seguimos todavía en un 7 para 6 favoritos a los troncos. Todavía queda un minuto para que reingresa al terreno de juego Dani Martí. Tocando para Mar Pelaz que le quiere pegar. Y atrapa Víctor Vidal que está mostrando una seguridad durante todo el torneo. Increíble. Valor en largo de Víctor Vidal que tiene una precisión extraordinaria con los pies. Coro aguantando. Sigue Coro. La embestida va al suelo. Dice Salva que no hay absolutamente nada. Balón para Joan Verdú. Y esto que ahora mismo es una condición de 5 para 4. Edgar Álvaro en el golpeo fuera. Se le marchó el remate a Edgar Álvaro. Por cierto, dato que os ofrezco, Ultimate ha marcado 15 veces el primer gol del partido y solo ha acabado perdiendo dos de ellos. Así que es uno de esos equipos que cuando se pone por delante es muy, muy difícil de superar. Y hoy de momento se está demostrando así. Tras haber marcado el primer gol han llegado tres más. Y la victoria en este instante es realmente clara. En 10 segundos vuelve al terreno de juego Dani Martí. Saltaba Hitor Vives. Quiere rescatar esa pelota Marc Pelaz. Lo logra el ex del Rayo de Barcelona. Joan Verdú. La pide Marc Sorroche. Este es Edgar Álvaro. Edgar Álvaro para Marc Sorroche. Se le escapa el pase a Edgar y va a ser saque lateral para Móstoles. Es cierto que todavía está a tiro de dos goles para forzar el empate en la situación del minuto 38. Los troncos, pero en base a lo visto en el ritmo de juego le está faltando ese detallito adicional. Ojo, que si llega a marcar se vuelve a meter en el partido, eso sí. Sorroche tocando a la izquierda para Marc Pelaz. Este atrás con Carlas Planas. ¿Le prueba a Carlas o no? Decide tocar a la izquierda con Pelaz. Levanta cabeza, pasa en profundidad. Carlos Planas en el centro. Aparecía Aleix Masegu. Marc Pelaz. Otra defensa imperial de Aleix Masegu. Y encima fue Marc Pelaz el último en tener contacto con el cuero. Está siendo muy intenso Ultimate Móstoles. Más allá de que está siendo letal arriba en ataque y en defensa, también es muy oportuno. Tanto en ubicación como en intensidad. Dime, Jaume. Otro Aleix, aparte de Masegu, en este caso Aleix Martí, ha hecho la de Mantovani en el primer split. Y Anthony Hernández en el segundo. Su primer gol en la Kings ha sido en la final. Pues fíjate. Aitor Vives. Pase para Marc Sorroche. Se gira el golpeo. Lo repele una vez más Masegu. Llega el pase filtrado. Sorroche con Edgar Álvaro. Cuidado con el contragolpe. Le prueba desde su propio campo arriba. Madre mía, la osadía de Feliu Torrus. Está muy crecido, eh. Está muy crecido Feliu porque… Lo que ha intentado el Rey León, eh. Su rendimiento es increíble. Y ahí está, por cierto, que no lo hemos dicho mucho. Pero con el brazalete es invipí de las eliminatorias que nos han llevado hasta la Rosaleda. Otra recuperación más de Mase para Víctor Vidal. Se puede meter en un follón. Víctor finalmente despeja. Que se pase tan cercano de defensa a portero. Si hay alguien presionando ahí, es una auténtica bomba de relojerías. A la que todo encima a tiempo Víctor Vidal, pero era una acción que era una invitación a los troncos. Entra Cubedo. También ha entrado Ian. Se prepara Sergio Sánchez. Y por parte de Ultimate Monstruoles, Dani Martíelo y Pizarro. Y al aislaje. Carlos, Caracolea, combina con Verdú. Provocando la banda izquierda, buscando el centro, buscando a Sorroche. Despejaba a Joel Bañuls. La pelea a Edgar. Llega el golpeo. ¡Gol! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! De Joan Verdú en el 33 de partido. Puede ser el inicio de la remontada para los troncos. Gol de Verdú. Móstoles cuatro. Los troncos uno. Falta de entendimiento ahí en la defensa de Móstoles. Ese balón viene bombeado. Mase no sabe muy bien qué hacer. No lo termina de sacar. Le viene muy encima Feliu y Verdú está más rápido. Alberto, bueno para Coronel. Mano a mano, la picada. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba lo que intentó Ferran Colominas! Es que Corro delante de los porteros es otro que también tiene ideas muy locas, eh. Otra vez, tío. Así que a muerte con él siempre. Es cierto que Última Inóstoles está siendo muy contundente, que tiene entre comillas el partido controlado, pero no se debe confiar. Está ahora mismo a tiro de dos goles de dejar escapar el título. Ian con Sergio Sánchez. Sergio aguantando. Se va a trastabillado. Atrancas y Barrancas. Tocando a la derecha para Verdú. El centro es buenísimo. La zona de conflicto. Controla a Carlos. Aparecía Loy Pizarro, que se la quita encima. La manda en largo. La pelea Cristian Hubón ahora. Toque con la testa ahora de Ian González para que atrape Seb Corderas. Balón rápido para la posición de Joan Verdú. Verdú en largo para Edgar. Llegaba Dani Martí. Se queja de falta. Edgar Álvaro dijo, salva, que no hay nada. Cuidado, que la ponen rápidamente en movimiento. Llega Verdú, que la controla. Le da varios toques, pero en el FIFA Street pide en mano. Sigue Verdú. Balón atrás ahora para Sergio Sánchez. Sánchez aguantando. Se mete entre dos. Sigue Sergio. Más de Sergio. Le quería pegar con el exterior. Y el rebote le favorece a Magic. Hubón. Se queja de un agarrón. Lo señaliza. Salva balón. Para Ultimate Móstoles. Ahí están los jugadores de Móstoles. Tanto Mase como Laje. Se va del terreno del juego momentáneamente Hubón. De momento solo ha entrado Laje. Pizarro. Bueno de primeras para Coro. Le persigue Cubedo. Coro para Bueno. El recorte de Alberto Bueno. El ciudadano ejemplar. Atrás con Eloy Pizarro. Víctor Vidal. Estas posesiones le favorecen mucho a Ultimate Móstoles, Jaume. Sí. Porque al final lo que tiene que hacer es guardar la pelota. Que el partido no enloquezca. Que Troncos no marque un 4-2 que sí que les daría muchísimo ánimo de cara al gol doble. Con lo cual Ultimate Móstoles, que es un equipo que sabe mover muy bien el balón, tiene que seguir haciendo esto. Aleix a la banda con Alberto Bueno. Qué bien. Alberto Bueno que inicia la carrera en horizontal. No tiene prisa en ir hacia adelante Ultimate Móstoles. Es obvio, es obvio. Al final la gestión que está haciendo Móstoles ahora de la superioridad está siendo catedralicia, como dirían algunos. Tú mismo, por ejemplo. Yo mismo, por ejemplo. Autocinta, eh. Ahí está. Llega Edgar Álvaro. Buena recuperación de los troncos. Balón a la derecha. Ya quiere llegar Carlos Ferrés. No, no alcanzó el esférico. Pensaba Ferrés que la bola iba a ser para Edgar Álvaro y Ferrés no se tuvo confianza hasta último momento cuando decidió acelerar. Pues o marca troncos antes del 38 o va a estar difícil que puedan pelear por el partido. No imposible porque ahora mismo con dos goles dobles se meten, pero no es nada fácil hacer esos dos goles en tan poco tiempo. Ian consigue recuperar la pelota, pero aparece Alberto Bueno que se lleva el rechace. Sigue Alberto. Más de bueno. Falta. Es la anterior de Ian. Falta de Ian González. Es la anterior de Ian. Es la anterior de Ian. Es la anterior de Ian. Joan, fuera va. Amarillas para Joan Verdú. Por reclamar. Es cara ya. Es cara ya, ¿no? Es muy clara. Es muy clara. Es muy clara. Es muy clara. Ahí a echarle de posición. Pero nosotros, tío, ¿no? No. Luego el Pau, luego el Pau grita. Echaza a Verdú, tío. 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 ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Quieres distanciar, Alberto? Sí, cuando pide, va. Tres, tres. Vale. He estado bien, chicos. Tres, Sergio. Sergio, cansa. Tres, Sergio. 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 Pues Troncos, que va a estar con uno menos durante todo el gol doble. ¡La última acción! ¡Alberto, bueno! ¡La salva, Seb Corderas! ¡Nos iremos, amigos, amigas! ¡Al gol doble! Y tendrá que remontarlo los troncos con un jugador menos durante prácticamente los dos minutos que tiene la sanción. Ahora, el tema está en cuánto se van a añadir para ver si llega en algún momento a volver al terreno de juego Verdú para influir. Se ha apagado la luz de la cámara. Estaba sin directo, DJ. Estaba conversando Carlas Planas ahora con Salva. Se reagrupa Ultimate Móstoles. Hace lo propio los troncos. Qué cerca está DJ Mario. No hay todo Ultimate Móstoles. De alzarse con el primer título en su historia. Digo esto de historia como si lleváramos 25.000 años. Pero es que hemos vivido tanto en tan pocos meses. No, no, claro. Desde el primero de enero. Bueno, sonríe la narrativa. El año… Correcto. El año ha sido muy intenso, eh. Y aún queda otro torneo más. Aún queda la Kindle. Claro, claro. Creo que esto no para. Chao. Y la Prince. A finales de año. La última charla tanto de Ultimate Móstoles como de troncos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. El semáforo… No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo a troncos. No le va a dar tiempo a troncos. ¿O sí? Pues sí, sí que le ha dado tiempo. Ahí está. Corre Edgar Álvaro. Corre también al Ace Martí. La pelota se la queda. Troncos. Sí. Se lo ha tirado hacia adelante. Amigos, amigos… Es que había un jugador de más. Ya tenéis disponible la votación al simio MVP. Es que no se habían percatado que tenía un jugador menos. Tenía un jugador sancionado a los troncos, por eso tenía cantidad de jugadores. Reanudamos la cuenta atrás, ¿vale? Porque el número de jugadores y troncos era incorrecto, ¿vale? Andá. Vamos a sacar otra vez. Tiramos la cuenta atrás de nuevo. Bueno, pues otra cuenta atrás. Sí, es que estaba… Estaba el dorsal número cuatro también. Claro, pero ni este medio minuto se pierde. Eso parece. Es una situación que creo que es la primera vez que se da, ¿eh? Sí. No me sonaba a ver la vista. A mí tampoco. En Queens creo que hubo una vez una referencia, pero no hay muchas, es cierto. Se va a añadir. Se va a añadir. Este tiempo se va a añadir. ¿Y lo de Verdú? ¿Y Verdú qué? Ahora sí, ahora sí lo paran. ¿Y Verdú? Ahora sí. Espera, espera. Salva dice que pare. Salva, el árbitro dice que pare en el protocolo de saque. No, no, no. Esto no vale. ¿Estás gay? Ah, pues sí. Sí o no. Bueno, pues con muchas dudas se reanuda el juego en la Rosaleda. Y en este caso el balón va a ser para Ultimate Móstoles. Se la ha echado hacia delante Sorroche. Al final, esto lo que demuestra es que el reloj tenía que volver al 38. Ah, y se le ha añadido tiempo de sanción a Verdú ahora. Ah, y hemos empezado del 38 de nuevo. Sí. Vale, ahora tienes el tiempo. Pues nada, vamos a hacer como que estos últimos tres minutos… Rebobinamos como si fuéramos Doctor Strange y aquí no ha pasado nada. Como si tuviésemos cintas de VHS. Ahí está. Sonríe la antigüedad. Marc Sorroche. Estábamos bien servidos. Tuyo. Ian González. Combinando con Sergio Sánchez. Recordemos que los troncos están con un hombre menos. Ian se anima en el golpeo contra la espalda de Aleix Lache. Carlas Planas con Ian González. Ian en el círculo central. Se le escapa la pisada. Recuperación de Aleix. Balón para Alberto Bueno. Bueno. Quiere correr Aleix Martí. Está solo Aleix Lache. Ahora decide combinar con Alberto Bueno. No tiene prisa. Ultimate Móstoles. Quieren ser los dominadores de la pelota. Bueno para Aleix en el mano a mano. Y se acabó. Y se acabó. ¡Gol! 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 Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. ¡Aleix! ¡Aleix! ¡Aleix Martín! Recibe Carturín Amarilla. Y recibe Carturín Amarilla. Ian. Amarilla para Aleix Martín. Y Amarilla para Ian. Con Aleix. Los dos fuera. Este es roja, eh. Míralo. Vale. Pide bar los troncos también. Salva. Salva. Escúchame. Salva. ¡Fuera, Eric! Salva. Vamos a revisar. Le tienes que decir que es Alonze… Se va a revisar todo. Vale. Que vaya que lo vea todo. Que Alonze le hace la fantasía… Que vaya y que lo vea todo. Para mí es Amarilla Alonze… … y todos. Gracias a Dios. Amarilla Alonze. Amarilla Alonze. Amarilla Alonze. Y aquí más. Dile que se quiere. Vale. El Alonze ya está amonestao. ¡Ese ya está amonestao! ¡Ese está amonestao! ¡Que se vaya a conchecar! ¡Ese está amonestao! Sergio. ¡Ese está amonestao! ¡Ese está amonestao! ¡Ese es el que la chuta! ¡Amarilla para Sergio Sánchez! Amonestao al siete. Salva. Salva. Salva está amonestao al siete. ¿Por qué no los pulsas así? Vale, vale. Pero te bátemelo. Están amonestados. Me quedo hasta mañana. ¿Por qué no el que la chuta? Un segundo. Vamos a revisar el fuera de juego. Sergio, marcha. 20. Vamos a revisar el fuera de juego, eh. El fuera de juego todo después. 20 y lo vemos todo. Vamos a mirarlo. Salva, vente a la mesa y lo vemos todo. Sí. Primero. Buenas. Vale. Eh… Vamos a mirar primero el fuera de juego y te ponemos toda la escena valentera. Bueno, pues se va a revisar absolutamente todo. Vale. Estamos revisando la acción previa al gol, a ver si es fuera de juego o no. Vale. Parece que Ian tiene el pie por detrás de la línea, mientras que el jugador que anota el gol está sobre la línea en posición recta. Vale. Vamos a avanzar para confirmarlo. Sí, sí. Vamos a avanzar. Es gol. Es gol. A ver el último contacto del jugador de Móstoles. Ya está. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Perfecta. Se da el tacto, y por lo tanto waga la redundancia… ¿El qué? 6-1, vence Móstoles. ¿ Elite? Esto, mira. Mira, esto, esto. Vale, y se va a revisar Rojas. Rojas en revisión por posible agresión. Vale. Vale, que se espere. Tira para. El número siete ya está amonestado… Pues si tiene que amonestar a alguien más. Vale, míralo todo. Sergio también está amonestado e Ian también está amonestado, ¿vale? Por encararse con el número 7, Aleix. Vale, por lo tanto, el número 7 de Monsters está amonestado por perdida de tiempo, Ian por encargarse como un rival y Sergio por hacerlo de la zancadilla. ¿Ok? ¿Lo piden otra vez en realización? Sí, otra vez, otra vez esto. No, no, es lo de atacar. Es gol. O de manera de chutar un partido. ¿Y quién se va? ¿Y quién se va? ¿Y quién se queda? Ian, Ian. Aleix también tiene la amarilla. No, pero la cartulina amarilla para Ian también es vigente, entonces. O sea, Crocos está con 4. Un segundo. Un segundo. Si ha chutado el para despejarla, Crocos está con 4. Crocos debe jugar con 2 jugadores menos y Mostoles con 1 menos. Pero con la imagen completa. Hasta que fue una insucción en esta final, de verdad. Hay que acabar así de lado. Al que ha echado el balón y que sale Isparti, tío. Al que ha echado el balón y ha perdido tiempo le han sacado amarilla. Es el monstruo, aquí tiene amarilla. Pero otro cosa... Ok, down. Se reanuda el juego en condición de 6 para 4. Sí, sí. Lo que pasa es que Verdú va a volver en nada. Se le va a acabar la sanción en pocos instantes. Va a ser 6 para 5. Cuidado que sigue en la carrera. Aparece Dani Martí y la pelea Marc Sorroche. Llega el hoy. Pizarro en los apoyos. Balón para Troncos. Ya ha entrado Joan Verdú. Ya puede entrar Joan Verdú al terreno de juego. Bueno, Joan Verdú está esperando. Sí, ahora. Ahora entra Joan Verdú. Balón para Sorroche. Sigue Sorroche. ¿Qué parado de Víctor Vidal? Que atrapa en dos tiempos. Balón a correr. La tiene Alberto Bueno. Podría ser el octavo la más venida. Golazo de Alberto Bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de arte la parábola! A modo de vaselina que trazó Alberto Bueno para colocar el octavo. Y con esto se acabó. El abrazo de Noé y de DJ Mario es la guinda al pastel a una final que se va a llevar Ultimate Móstoles. ¡Se termina el partido de la Rosaleda! Ultimate Móstoles es el primer campeón de la historia de la Quilza. ¡Qué locura, Jaume! Espectacular. Partido tremendo de Ultimate Móstoles. Lo cierto es que no ha habido muchos goles paradójicamente con el 7 para 7 pero Móstoles en cuanto el partido se ha desordenado siempre ha sido certero. Siempre ha tenido la portería entre ceja y ceja y dos goles dobles en el final convierten esto en un 8-1 que creo que es un resultado muy abultado. Yo no sé si hace o no realmente a lo que ha sido la final pero ha sido un partido de esos donde al que gana le sale todo de cara al que pierde le sale todo al revés y Troncos que ha llegado pues a esta final de la King's Cup se ha llevado un resultado demasiado abultado en contra. Los Troncos es un equipo que no está ni mucho menos en realidad a 7 goles de diferencia de Ultimate Móstoles y esto lo tenemos que tener todos claro pero ha sido un gran duelo por parte del equipo de DJ Mario que sonríe y que celebra porque realmente el split de Ultimate Móstoles ha sido un escándalo. Ha sido de 10. Ha sido de 10. Espectacular. Primeros en el grupo con una jornada de antelación con la victoria contra Aniquiladores para presentarse en la final. Remontando además, eh. Remontando un 0-2 inicial y culminan con este resultado apoteósico en un escenario extraordinario como es la Rosaleda. Yo insto también a todo el público que aguanten sus asientos porque vamos a ver la entrega de trofeos. Mario, Mario, todo tuyo. Todo tuyo, Mario. Málaga. Muchísimas gracias por el apoyo al equipo. Habéis sido uno más de Ultimate Móstoles. ¡Viva Málaga! ¡Viva! ¡Viva la Móstoleta! ¡Viva! ¡Viva vuestra madre! ¡Viva! ¡Campeones! 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 Y ahora el Málaga ¡à segunda! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! En el pecho de león, la chiquita seigue campeón Hoy vamos a hacer que lo voy, mamá no diga lo que quiera el corazón Y en el pecho de león, la motuleta va a salir el campeón ¡Gracias! 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 Menudo final hemos vivido. Ultimate Móstoles es campeón de la King's Cup. Y ahora no os vayáis, no os vayáis, Rosaleda, porque viene una entrega de premios con sorpresas. Una entrega de premios que os va a dejar tiesos. Y de hecho, ya está todo preparado mientras festejan toda la plantilla de Ultimate Móstoles. Vemos a Mario abrazándose con Ibai, con Adri Contreras, con Juan, todos los presidentes aquí. Y hay que dar la enhorabuena a un Ultimate Móstoles que seguramente ha hecho la copa más completa. Campeones de grupo. Y además llevándose esta final por 6 a 1. ¡Gracias! Todo está listo para que los jugadores suban a recibir lo suyo. ¡Gracias! Pero antes hay que ir con los trofeos individuales. Los trofeos individuales. Y de hecho, tenemos que empezar con el trofeo al máximo goleador, que es un pedazo de jugador de los Saiyans. Es Uriol Boada y sube a recoger el premio Luna Clark en representación de los Saiyans. Uriol Boada, máximo anotador. Y es que seguimos con los premios individuales, pero hay uno que ha arrasado. Porque se lleva el premio estadísticamente al mejor portero de toda la Copa, de toda la King's Cup. Y además, habéis votado que sea el simio MVP de esta fase final. ¡Víctor Vidal! Un portero que ha sorprendido a todo el mundo. Elegido del draft, mejor portero de toda la competición. Y el broche con este simio MVP, trofeo y brazalete incluidos. ¡Víctor Vidal! De toda la fase final. ¡Víctor Vidal! Y ahora es el momento para Ultimate Móstoles. de recoger todo el premio a esta Copa. ¡Víctor Vidal! Sube Cristiano Ubón. Se une a Víctor Vidal. Sube Joel Bañuls. ¡Feliu Torrus! Aleix Mase. Aleix Laje. Aleix Martí. Farrán Curuminas. Kiliano Norato. Dani Martí. Eloy Pizarro. Alberto Bueno. Alberto Bueno. Cristiano Ubón. Aleix Martínez, el míster. Y toda la dirección técnica de Ultimate Móstoles. Falta un integrante. Falta un integrante muy importante. Falta DJ Mario. Falta uno. ¡Ahí está! ¡A levantar la copa! DJ Mario. ¡Amún! ¡Amén! 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 ¡ Singh Dorar de la King's Cup! De la King's Cup... con el copón y con todos los trofeos individuales a ofrecerlo a la afición de una ciudad de Málaga, de una Rosaleda que ha estado impecable que ha estado espectacular gracias Rosaleda gracias Málaga por el día que nos habéis brindado gracias Málaga de hecho campeones de Kings y campeonas de Queens se unirán en el centro del campo para un final épico ahí está y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!